Agua está aquí y toda la transmisión será de los micrófonos históricos de cadena de emisoras Columbia. Así que, don Luis Echavarría, vamos a Zazapote, Luis, eso es transmisión Columbia, de fiesta con Pro. Porque en Pro sabemos cómo hacerlo, gracias Anthony, el previo de lo que ha significado. Del Deportivo Zapriza, del equipo del Motagua, con los colegas de Radio América, un abrazo para los colegas de Radio América y todos los colegas allá en Honduras, a todos los hermanos hondureños que se encuentran acá en Costa Rica, un abrazo también. Y, bueno, hoy juega el Motagua frente al Zapriza. En nuestra agenda, el Café Reis Echlecto 100% puro, le recordamos 2x2 para San Germán frente al cuadro del Real Madrid. La prensa internacional se pone a los pies de Keylor Navas, fantástico, de otro planeta, salvador, héroe. Son los calificativos que le dan en diferentes zonas del mundo a Keylor Navas hoy en la Liga de Campeones de Europa. Bueno, hoy el Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol analizó el video donde supuestamente Esteban Alvarado, el portero del herediano, salta por un balón y golpea con su pie a Alexander Robinson, futbolista del Zapriza. El Comité Disciplinario de la Federación no encontró para sancionar, ningún detalle para sancionar. ¿Por qué no se sancionó? Si no, a Esteban Alvarado. Bueno, conocemos de que se pidió una ampliación del informe arbitral al referir Ricardo Montero. Ricardo Montero lo presentó y aseguró que él estaba cerca de la jugada y no ve como sancionable penal la acción de Esteban Alvarado. Porque en algunas otras ocasiones, sin que intervenga el árbitro, se sanciona por medio del video. Se sanciona cuando no hay un error arbitral. En este caso, al presentar el informe, Ricardo Montero dijo no veo para sanción, yo estaba ahí, se considera un error arbitral. No hay tema legal para sancionar, en este caso, a Esteban Alvarado. Aunque tal vez hayan considerado, digo tal vez, que existe un roce de su pie, o un golpe de su pie, creo yo, no lo puedo asegurar, porque para eso están los especialistas de Alvarado a Alexander Robinson. Lo cierto del caso es que no lo encontraron de esa manera con respecto al análisis y ampliación arbitral que hizo Ricardo Montero. Así que no hay sanción para Esteban Alvarado. Copiado, don Anthony Porras, con el tema de Alvarado. Entonces, ya vamos a tener esa respuesta, porque el Zapriza está en Honduras y hoy, durante el día, el gerente deportivo del Zapriza, Víctor Cordero, dijo que habían presentado esa solicitud. Ya hay resolución, no hay sanción Alvarado, señor Porras. Bueno, y es la nota, Luis. Aquí la estamos escuchando y siguiendo de cerca. Así que entonces, pues no habrá sanción para Esteban Alvarado. Alvarado va a cuidar los tres palos el domingo a las cuatro de la tarde, cuando el equipo del Herediano juegue contra el Zapriza. Hecho en el Colombia Deportiva de hoy de las siete de la mañana, que es el equipo base, el equipo, diríamos, el habitual, el normal del Zapriza. Va a tener Aaron Cruz en el arco, va a tener una línea de cuatro atrás, en donde el lateral derecho será Ricardo Blanco, el lateral izquierdo será Aubrey David, y los dos hombres que van en el centro es Roy Miller y Alexander Robinson. Después, Luis, hay un triángulo en la mitad de la cancha, donde va a estar el capitán, donde va a estar el capitán Michael Barrantes, va a estar Marvin Angulo y va a estar Johan Bedegas. Y Zapriza va a atacar con tres. Un trinomio en donde por fuera juega Bolaños, por fuera juega Randall Leal, y el nueve es el jugador Manfred Ugalde. Así que, pues Luis, no hay ninguna sorpresa, a pesar de que en algún momento se habló de una posibilidad de que Zapriza metiera línea de cinco desde el arranque, o que David Ramírez fuera de arranque, en lugar de Manfred Ugalde, no. No hubo sorpresas, señor Echavarría, y ya tenemos confirmación de la formación del Zapriza. Zapriza sale con el equipo base que tiene el equipo morado. Señor Luis Echavarría. Bueno, y eso nos confirma también de lo que presentó frente al herediano, ¿verdad, señor Antony Porras? Sí, 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 y volvemos a lo mismo, Luis. Tenemos creo que todos claros que Zapriza tiene un buen equipo titular, que es un equipo muy estable, porque también, y con mucho respeto lo decimos, en el banquillo no le quedan tantas alternativas. Ahorita, por ejemplo, pues sí, de nombre queda Mariano Torres, pero todos sabemos el proceso de Mariano, que ha estado lesionado, que apenas lo van recuperando, y por eso en el banquillo falta peso. Zapriza tiene un buen equipo titular, pero le hace falta un mejor banquillo, señor Echavarría. Gracias, el tema noticioso, a nombre de Café Rey, nuestra agenda, señor Roberto Torres. Bien, este domingo 15 de diciembre será el sorteo extraordinario del Gordo Navideño, con un primer premio mayor de 8 millones, no, 8 mil millones de colones en cuatro emisiones, 8 mil millones, entero 100 mil, fracción 2 mil 500. Junta a Protección Social, ganemos todos. Si se lo cobran más caro, denuncien. ¿Qué está tomando mi estimado Roberto? Cafécito Rey, la bebida de los ticos. La bebida de los ticos. Regresamos para cerrar y también hacer un recorrido, aquí nos apoya nuestro compañero Marvin Centeno, de lo que dice diferentes diarios y medios de comunicación alrededor del mundo, del Partido del Tico, hoy, allá en Madrid. Muy pronto, todas nuestras tiendas Goyo se llenarán de etiquetas rojas. Prepárate, porque este 29 de noviembre es el Viernes Rojo de Goyo. La Navidad te conecta con la recarga más carga. Disfruta de prepago más, que dura mucho más. Ahora duplicamos todas tus recargas desde mil colones para que navegues. Mensajes y hables a Costa Rica y Nicaragua mucho más. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Muy pronto, Viernes Rojo de Goyo, con los precios más bajos del año. ¡Espéralo! Regresamos a Colombia Deportiva. Siga la transmisión en vivo a través de Facebook. Colombia Deportiva. Tema noticioso, ya en Tegucigalpe, lo que se ha sucedido hoy en Santiago Bernabéu, transmisión Colombia, excelente transmisión directamente desde el propio escenario, allá en el mítico estadio Santiago Bernabéu con Leonardo Cordero y Juan Carlos Solano, transmisión Colombia. Le Paracén dice, Real Madrid, París Saint-Germain. Afortunadamente para París estaba Navas. El guardamete de Costa Ricencia realizó un excelente desempeño contra su antiguo club. Sus muchas paradas le permitieron al París quedarse en el juego y obtener un empate a dos. Le Monde dice, a pesar de Benzema, Monsieur Benzema, que también es francés, París Saint-Germain logra feliz empate en el Bernabéu. El ex veterano de la Casa Blanca, Keylor Nava, regresó al Bernabéu anotándose 10 salvamentos, más que cualquier otro portero del París Saint-Germain, en la historia de la Liga de Campeones desde el 2003, enfrentando 27 tiros. Sí, y así renunció a su invencibilidad en la Liga de Campeones esta temporada contra Benzema, Inclinándose dos veces, 79 para el segundo, es decir, minuto 79. El pico permitió que París tuviera esperanza. Le Figaro dice, Navas salvador de París, el gran juego de Keylor Nava en la jaula parisina. Le Kip dice Benzema el líder. Navas en salvador. Muy presente en el juego, el Real Karim Benzema marcó dos goles contra el París Saint-Germain, el martes por la noche, en el empate a dos. En frente, Keylor Nava multiplicó las paradas en su línea para evitar que su familia se derrumbara. Su familia, es decir, su equipo se derrumbara. Escuchemos a Keylor Nava en este caso. Somos rivales, pero también tengo mucho precio para el Real Madrid, dijo Keylor Nava. Sí, yo creo que dentro de la cancha cada uno va a defender lo suyo, es normal. Ellos querían ganar, yo también quería ganar. Y yo creo que es de profesionales, siempre, desde quiera que estemos, es dar lo mejor de cada uno y después fuera de la cancha seguimos compartiendo como lo hacemos siempre con nuestras familias y demás, porque yo creo que eso es muy bonito y es lo que deja el fútbol. Bueno, y Keylor Nava, al final de la transmisión estuvimos en el área mixta, pero vamos a pasarlo porque ahí estuvo Colombia presente, dicho sea de paso, no quiso dar declaraciones, eso sí, saludó muy efusivamente a nuestro equipo de trabajo allá en Santiago Bernabedo y al final no dio las declaraciones. Las que escuchamos fue en la entrevista que se hace al final del partido. Bueno, y cerramos Colombia Deportiva recordando activar sus fracciones del gordo y participa en sorteos semanales de 15 premios y un millón de colones, 30 de 500 mil y 150 premios de un entero del gordo navideño. Junta de Protección Social ganamos todos. Así que nos retiramos porque ya viene la transmisión interrumpida del juego Motagua ante Zaprisa, por supuesto, aquí, donde más, en Colombia. Señor Torres, gracias. Regresamos. Finalizamos Colombia Deportiva. Escúchenos a las 7 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Siga informándose minuto a minuto en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o a través de www.columbia.co.cr. ¡Aquí Colombia! ¡Coco va el país en sintonía! Muy pronto, viernes rojo de Goyo, con los precios más bajos del año. ¡Espéralo! Arroz y frijoles, teopelón, son los que tienen el mejor sabor. Arroz y frijoles, teopelón, mi gallopito es una sensación. Arroz y frijoles, teopelón, nutrición y tradición. Arroz y frijoles, teopelón, demasiado ricos. Muchachos, hoy nos toca jugar contra el equipo de los cortes de agua. Vamos así. Resistencia, vos sos la 2. Soportarás los ataques del tiempo. Filtro UV, llevas la 5. Bloqueas los pases filtrados del sol. Variedad, tenés la 10. Te acomodás en cualquier parte de la cancha. Y experiencia, vos sos la 9. Tenés que concretar la mejor jugada. Ahora sí, a la cancha. ¡EcoTank! 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 ¡Prepárate para esos molestos racionamientos de agua con EcoTank! ¡El mejor tanque! Adquirirlo en la ferretería de confianza o en la casadeltanque.com ¡Muy pronto! Todas nuestras tiendas Goyo se llenarán de etiquetas rojas. ¡Prepárate porque este 29 de noviembre es el Viernes Rojo de Goyo! 98.7 FM y 760 AM, TILX, cadena de emisoras Columbia, en el corazón del pueblo. Colombia, 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 13 veces mundialista. Mundialista, mundialista, mundialista. Referente deportivo de Costa Rica. Con la mayor cobertura en los eventos deportivos. Con la mejor narración, comentarios, locución comercial, personal técnico. Un equipo listo para dar la cobertura completa de extremo a extremo al deporte en Costa Rica. Coordinado por José Alberto Montenegro. Y la dirección de Eduardo Valdar Espíritu. Eduardo Valdar Espíritu. Aquí, Colombia. Inicia transmisión. Ahora. Ahora. José Alberto Montenegro. José Alberto Montenegro. Vamos, vamos al deporte. Con la radio alcalde. Es Colombia, la de todos. La que todos siempre quieren escuchar. Vamos, vamos con Colombia. Un equipo ganador. Es Colombia, un sentimiento que llevamos todos en el corazón. Aquí, la final de la liga con Cacá, follantes de Colombia. Bienvenidos, bendiciones para todos. Arrancamos a partir de este momento. La transmisión desde el Nacional de Tegucigalpa. El conocido Tiburcio Carías Andino. De historias, e historias, e historias. Para el fútbol de Costa Rica y Honduras. De muchísimos años. Añejas. Y hoy, reeditando el Motagua Zapriza. Y el Zapriza por su décimo título internacional. A partir de este momento, disfrute con nosotros una transmisión más de la Mundialista. presente hoy en Madrid en el partido entre el PSG y el equipo Merengue. Con Leonardo Cordero Zúñiga. Con Juan Carlos Solano. Hoy presentes con Anthony Porras en el Nacional de Tegucigalpa. Con ese equipo del Monstruo Azul. Que pretende ganarle al Monstruo Morado del Zapriza. En la final de Liga con Cacá. Frente a dos equipos históricos de Abolengua en el fútbol centroamericano. Con Roberto Torres en la cabina Columbia. Con la locución comercial de Juan Carlos Ugalde. Con Luis Echavarría en el soporte periodístico. Este servidor quien le saluda a José Alberto Montenegro. Y desde Tegucigalpa. Y a partir de este momento. Con Anthony Porras Chinchilla. De Fiesta Compro. Anthony Porras. Anthony Porras. Anthony Porras. Porque en Pro sabemos como hacerlo. José que tal. Buenas noches. Saludos cordiales para todos los oyentes de Columbia. Aquí estamos listos. En el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Aquí el Tiburcio Carías Andino. Porque esto señor Montenegro. Está lleno ya. Este estadio está a un 80, 85% de su capacidad total. El único espacio. Como se lo decía hace unos minutos. A Luis Echavarría. Que en donde no hay público. En donde no hay gente. Es en la localidad conocida como el sector de Sol Sur. Aquí en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Esa zona está reservada para los representantes de la ultramorada. Los representantes de la hora organizada del Zapriza. Que han hecho el viaje vía terrestre. Principalmente. Y van a colocarse en ese sector. Se espera que entre 50 y 100 aficionados del Zapriza. Se puedan hacer cargo. O se puedan hacer presente. Aquí en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Los equipos están en el estadio. Los que han salido son los utileros. Por ahí vi ya a Walter. El utilero del Zapriza. Vi también a Juan Gabriel Rodríguez. Al Popular Pingo. Que han salido a colocar conitos. En los balones y demás. Para que se venga el calentamiento. Por eso el proceso de activación muscular. Aquí ya hay, señor Montenegro. Más de 22 mil personas presentes en el estadio. Y se espera que sigan entrando y entrando todavía. Más hondureños. Principalmente más aficionados al equipo del Motagua. Que vendrán a apoyar. A meter en esta final de la liga con CACAF. Elemento noticioso. Evidentemente. Es que ya tenemos. José, Luis y oyentes de Colombia. La formación confirmada del Zapriza. Y no hay ninguna sorpresa. No hay ninguna novedad. De hecho, es la formación que decíamos hoy. A las 7 de la mañana en el Colombia Deportiva. Y creo que al final. Vamos a ver. No era tan difícil. Adivinar la formación del Zapriza. Creo que todos concordamos en que Zapriza tiene muy definido. Tiene muy establecido. Un equipo titular. Un equipo estelar. Y ya lo decía Centeno hace algunos días. En conferencia de prensa. Ya no hay espacio para rotaciones. No hay espacio para pruebas. Sino que Zapriza va a morir. Por decirlo de alguna manera. En el campeonato nacional. Y en esta liga con Kaká con la formación estelar. Zapriza llevará a un cruce en el arco. Llevará una línea de 4 atrás. En donde el lateral derecho Ricardo Blanco. El lateral izquierdo Saubry David. Y Zapriza tendrá dos centrales. Roy Miller Hernández. Y el jugador Alexander Robinson. En la línea de 4 del Zapriza atrás. Hay un triángulo en la mitad de la cancha. En donde el contención es el capitán. Michael Barrantes con el 11. Juega mixto Marvin Angulo Borbón. Y juega suelto Johan Venega Sujoa. Goleador por cierto de esta liga con Kaká con 7 goles. Y Zapriza ataca con 3. Por fuera va Leal. Por fuera va Bolaños. Y el hombre en punta no cambia. El muchacho de 17 años de edad. Manfred Ugalde. Será el hombre que va a liderar el ataque del Zapriza. Así que José Alberto. Todo listo. Esta es la presencia de Colombia. Estamos en Tegucigalpa. Estamos aquí en el Estadio Nacional. En el Tiburcio Carías Andino. Para llevar todos los detalles. Y todo lo que suceda en esta final de la liga con Kaká. Escenario lleno. A tope. Hasta la bandera. Solo hay un huequito vacío. Que es donde se van a colocar los representantes. De la barra organizada del Zapriza. Vamos hasta Zapote. José Alberto. Así arrancamos la final de la liga con Kaká. Sos transmisión Colombia. José. De fiesta con Pro. Porque en Pro sabemos cómo hacerlo. Gracias. Ando y Sonido Colombia. Desde el Nacional de Tegucigalpa. Oiga. ¿Vio dónde está enclavado el Nacional de Tegucigalpa? Como en una rotonda. ¿Verdad? Sí, señor. Como metido en una rotonda. Como decir que usted mete en el Nacional de Tegucigalpa. A ver. ¿Qué? Como en la rotonda del Juan Pablo II. Más o menos. Y los carros le pasan alrededor. ¿Verdad? Le dan vuelta alrededor al estadio que casi no tiene acera. ¿Verdad? Enclavado en el puro corazón de Tegucigalpa. Y los cerros alrededor. Por cierto. Un rótulo de refresco. Es muy tradicional. Que se observa en lo alto. En una de las montañas. Ahí el Nacional Tiburcio Carías Andino. Como le han llamado históricamente. Pero el nombre oficial es Estadio Nacional de Tegucigalpa. Don Anthony Porras. Pero yo lo particular del escenario. Sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, José. Además que andaba pelando los ojos bien. Que uno dice. Porque esta es mi primera vez en Tegucigalpa. Entonces evidentemente estaba viendo todo eso. Incluso aterrizar en el Toncontín. ¿Verdad? Que tiene una particularidad diferente. Ahí le digo. Le dio miedito, ¿no? Sí, sí. De aterrizar ahí en el Toncontín. El que me había dado ya algunos volados. Es un Marvin Centeno. Marvin me había dicho ya cómo es aterrizar aquí. Y sí, de verdad que hay que hacer un pilotazo. Le digo. Para bajar una nave de esas aquí en el Toncontín. José Alberto, le iba a agregar, por cierto, otra particularidad que vi. Y lo digo muy abiertamente así. Me asusté. Porque en el fútbol nacional por lo menos no es tan habitual verlo. Vieras cómo se estaba colando la gente de manera descarada. Entraban en puños. Y el control en la puerta no podía detenerlos. Vimos, por ejemplo, fácilmente, no sé, unas 10, 15, 20 personas que entraron en un molote. Se metieron todos a la fuerza y ya no los pudieron parar. Es decir, aquí va a haber mucho más gente de las entradas vendidas. Porque se sale de control en algunas entradas, en algunas puertas. Y el hondureño se mete a la fuerza para ver esta final de la liga con Cacafo. Así que no solo estarán las entradas oficiales, las 22.100 boletos. Sino que aquí fácilmente, no sé si van a ver unas 23.000, 24.000 personas. Porque, repito, la nota es que Colombia ha sido testigo. Donde muchos hondureños en puñitos se metían a la fuerza aquí al estadio Tiburcio Caridad, José. Bueno, ahí está la presencia de Colombia. Por cierto, hay mucha información alrededor de las últimas horas en la tarde. Ya posterior a la presencia de Colombia también en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid PSG. Actuación memorable. Es más, yo lo pongo así, el mejor partido de Keylor Navas desde que llegó a París. Y el partido del año en el que ha recibido más metralla junto a aquel frente a Haití en Bahamas. Para Keylor Navas. Era rayería, 27 disparos para el equipo del Real Madrid hoy en el partido frente al PSG. 13 de ellos al arco, cerca de 7 intervenciones de lujo para Keylor Navas. Y hay noticia también a nivel de comité disciplinario. Repasamos algunos elementos informativos e incorporamos a nivel periodístico a otra voz Colombia de muchos años. Aquí está Luis Echavarría Segura, de Fiesta con Pro. Luis Echavarría. Luis Echavarría. Buenas noches José Alberto, buenas noches Anthony, compañeros, audiencia de Colombia. En otra final más, liga con CACAF en este caso, en el estadio Timurcio Carías Andino. Con todo lo que representa y eso que no ha visto nada, señor Anthony Porras. Espera que arranque el partido. O hubiera estado las cabinetas de Radio América en el otro sector, la gradería popular. Ahí queda uno en el Nacional de Tegucigal, pero en el programa de Fernández queda uno oliendo a bebida malta después del partido. Es muy tradicional, cuando nos anotan a los equipos costarricenses, termina uno oliendo a cierta bebida, ¿verdad? Al final de los partidos. A fiesta. Pero bueno, ahí donde están las cabinetas de Radio América, muy bien. Atendido, saludos para los buenos y amigos, colegas hondureños a través de Colombia. Así que bienvenidos a todos. Si les digo el dato claro, que hoy, en este caso, la información es que Esteban Alvarado, lo repetimos ahora en Colombia Oportiva, fue analizado el video y no es sancionado. El Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dice que no es sancionado. Se le pidió una ampliación del informe arbitral al referido Ricardo Montero. Lo presentó, él dijo, estuve cerca de la acción y no vi para fallo penal. ¿Se acuerda lo que comentábamos ayer en el punto decisivo? Ayer hablábamos en el punto decisivo, decíamos, ¿a revisión de video? Sí, sí lo van a revisar en video. Que lo puedan castigar es complicado porque ¿cómo determina usted que lo quiso patear a Drede? Esteban Alvarado y Alexander Robinson. Sí, exactamente. El árbitro en su informe coloca, estuve cerca y no vi para sancionar penal. Entonces, lo que hace el video es la interpretación del Comité de Disciplina y se basan en el informe arbitral. Aquí nos preguntaban por qué sin la participación del árbitro central se sanciona con el video. Es cuando no hay una ampliación de informe, cuando no hay una actuación segunda del árbitro, cuando en este caso no hay participación del mismo, pero sí hay un error arbitral, que según algunos del Comité Disciplinario existe y no puede pasar por encima a esta acción arbitral. Y en la estadística sur, en esta tercera edición de Liga CONCACAF, la primera la ganó la Olimpia, que jugó frente al equipo del Santos de Guapiles, la segunda la ganó el Herediano, que le ganó igualmente el Montagua de Honduras, y hoy en la tercera edición. ¿Se acuerdan aquellos torneos un CAF de clubes? Bueno, está sustituyendo esta Liga CONCACAF a ese campeonato un CAF de clubes e incorporando a los equipos caribeños. Esa es la estadística sur, mi estimado Robert, en Colombia, en sur. Seguimos creciendo. José Alberto Montenegro, final de CONCACAF aquí en Colombia, de fiesta con PRO. Porque en PRO sabemos cómo hacerlo. Antes de saludar a Juan Caugal de Porras, un tuit que yo creo que resume mucho de lo que es el mercadeo de hoy. Coloca al PSG en sus redes sociales hace aproximadamente una hora. ¿Qué noche Keylor Navas? Trabajo hecho en Madrid, le ponen un check y dice, ahora apoyaron a Zapriza en la final de la Liga CONCACAF, pura vida con una bandera. ¿Cuántas camisetas va a vender el PSG y cuánta gente se echó a la bolsa en Centroamérica con ese tuit con Anthony Porras? Sí, evidentemente, José. Y no es, no he montado. Que a veces la gente dice, ¿no será que es de esas bromas que andan ahora en redes sociales? No, no, no. Lo puso la gente del PSG, ¿verdad? Y si bien lo hizo usted, José, es estrategia de comunicación por parte de uno de los principales equipos del mundo. Le iba, lo interrumpí, José, solo para recordarle a usted y a todos los oyentes de Colombia, que también a partir de este momento podemos arrancar un concurso gracias a los amigos de Chema de Fútbol. Por cierto, un abrazo para Gerard Hernández, que ahí nos está escuchando, porque ¿qué le parece, señor Montenegro, si regalamos la Chema del Zapriza, la camisa del Zapriza, a través del 7003-0303? ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo. Nada más que nos reporten la sintonía, que nos manden un mensaje de texto o un WhatsApp, nos digan, estoy aquí en el carro, estoy en el trabajo, estoy en la universidad y tengo un cachito del audífono puesto aquí en la oreja, o en fin, donde quiera que se encuentre. Que nos reporte la sintonía al 7003-0303 y queda participando por la camisa del Zapriza. Hoy vamos a regalar la camiseta de Zapriza, gracias a los amigos de Chema de Fútbol, en esta transmisión de La Mundialista. Reloj, señor Montenegro, marca 8 con 16, es decir, estamos ya a menos de una hora de que arranque el partido, porque el juego arrancará exactamente a las 9 de la noche, con 6 minutos, y recordar que aquí va a pitar César Ramos, el mexicano, un árbitro que por cierto estuvo incluso en la final de un Mundial de Clubes. Aquí, José, están saliendo los porteros del equipo del Motagua, y aquí se da también la primera inyección por parte de la afición, porque están saliendo a calentar el portero titular, Jonathan Ruggier, y ahí aparece también Marlon Nicona, el portero suplente del equipo del Motagua. Así que, el elemento informativo en esta transmisión de Colombia, aquí es del barrio Morazán, en donde queda ubicado el Estadio Nacional de Tegucigalpa, es que los porteros del Motagua ya están en el terreno de juego, y ya empieza el calentamiento para los metas del equipo del Ciclón Azul. Señor Montenegro, transmisión Colombia, José, de fiesta con bro. Porque en bro sabemos cómo hacerlo, y no llamen, porque si siguen llamando, no participen. No es llamada, ¿verdad? Es un mensaje, 70-0-3-0-3-0-3. Ah, porra, usted sabe que quiero pedirle a la gente la foto, el radio. No va a ser, no va a ser. Ah, sí, hoy es espectacular, para pedirle a la gente que nos mande foto de cómo nos escucha, ya sea el teléfono, que si lo está escuchando con el teléfono, con el radio, que si está con la transeta, que si viene en el carro, mande la fotita ahí con el 98.7 de Colombia, siguiéndonos en esta transmisión, José, la mundialista de la final de la liga con Cacá Forras, aquí en Colombia de fiesta con bro. Porque en pro sabemos cómo hacerlo, ¿tá visto cómo se mueve la gradería de Sol Sur en el Zapriza? Cuando está lleno. Bueno, así se está moviendo el Tiburcio Carías Andino, porque está saliendo el equipo del Motagua a calentar. Ahí están los locales, sale el Motagua con una pantaloneta color azul y una camiseta color blanca. Todo el equipo del Motagua está en una mitad del terreno de juego, balones que van y vienen, algunos meten piques, intervalos, y empieza el calentamiento, los que todavía no se asoman por ningún lado es la gente del Deportivo Zapriza. Señor Montenegro, de fiesta con bro. Porque bro sabemos cómo hacerlo, ya le voy a poner un video para que vean cómo se toreó esta plataforma, 70-03-03-03, mátenos la foto, díganos. Estoy escuchando, Columbre, nos manda la foto, 98.7, gracias a todos los que a lo largo y ancho del territorio nacional, fuera de nuestra frontera, siguen la cinturidad de la mundialista. Esta es la final de la Liga CONCACAF, el Zapriza hoy juega a final, busca su décimo título internacional frente al equipo del azul profundo, el Motagua que es nacional de Tegucigalpa. 8 con 19 minutos, momento de saludar a otra voz, Colombia. Aquí escuchamos a audiencia de la mundialista, a Juan Carlos Zugal de Juanca. Buenas noches de fiesta con bro. Porque bro sabemos cómo hacerlo, mamá. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! El corazón de un pueblo, ¡claro que sí! ¡Súbelo! Del deporte yo disfruto rico, ¡Mi Colombia! ¡Uy! Con ninguna que nos regale tanta cobertura, y del fútbol cada jornada, ¡vívela en Colombia! ¡Vistosa! Si llegamos a cualquier cancha y damos sobretura, ¡Aquí! ¡La mundialista! ¡Aquí! ¡Columbia! ¡Sí, señor! ¡Columbia es un sentimiento! ¡Estamos en Colombia! ¡Estamos de fiesta con bro! ¡Donde quiera que escuche, en su taxi! ¡Está escuchando la emisora, que tiene narración, comentarios, cobertura! ¡Donde juegue un pico! ¡Donde juegue la cele! ¡Donde juegue un equipo costarricense! ¡Ahí está Columbo! Y para concretar buenos negocios, su empresa necesita un socio, con más de 50 años de experiencia, la infraestructura más robusta, avanza la segura con Colby Negocios, hablemos al 800 empresa. Después de este fin de año, en todos tus proyectos y sueños, ganar, construye, remodelar o decora, con color o construcción, participa por Hilux, 4x4, Yari, 60 motocuadañas, reglamento y color o construcción punto com. Hoy pronto todas las tiendas de Goyo se llenarán de etiquetas rojas, prepárate para los precios más bajos del año, a partir del 28 de noviembre, en el Viernes Rojo de Goyo. No te lo perdás, los descuentos de hasta 50% de descuento. Este Viernes Rojo de Goyo va a estar solo bueno. Esperalo, y no sé qué decir entretenimiento que la pagó en analógico, contrates que hay familiar, convierta a la tele analógica en digital. Más de 90 canales de video, por solo 25 dólares 90 centavos al mes, incluye en Liga Santander la Premier League, completas, contrátelo, 22, 39, 97, 59, 40, 52, 52, 52. ¿Sabes qué me imagino a esta hora? Los que estén comiendo chifrijo con arrocito, riquísimo, Tio Pelón, Tio Pelón, Tio Pelón, Tio Pelón, los que han estado por años en el corazón de los chicos. Venga Monge, aprovecha los precios de Black Friday garantizados, porque solo en Monge le damos precios de Black Friday desde ya, garantizados. A Monge, les tengo fe, y llegó la hora de disfrutar un delicioso, riquísimo, Cafecito Rey, Cafe Rey, la venida de los chicos. Porque estamos en Colombia, la mundialista, mi estimado José Alberto Montenegro, donde quiera que esté, la audiencia Colombia. Aquí estamos, a través del radio, los radios que están mandando a través del 70030303, estamos de fiesta con Pro. En Pro sabemos cómo hacerlo. Oye, que no llame, que no llame, porque aquí no podemos contestar. Es que es una tablet y no atiende llamadas. No, no, pero si es cierto. La timbra, pero no podemos ni siquiera hablar. No, no se puede ni siquiera hablar. Vamos a poner una regla. El que llame lo descartamos, tiene a ver por la regla. Tiene a ver, le ponemos una de. José. Sí, señor. Adelante, Borras, aquí en Colombia. Y con un país en sintonía, suena el U. Le gritan a la gente del Zapriza, está saliendo el equipo de París, T. Centeno, a calentar aquí en la gramilla del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Zapriza, oyente de la 13 veces mundialista, calienta con pantaloneta color blanca y con una camiseta morada. Ahí están los zapricitas, el último que aparece, el que le gusta siempre como comerse la presión y robarse el show en este tipo de cosas. Cristian Bolaños, Bolaños es el último que salta a cancha para hacer el proceso de activación muscular. Hacía un par de minutos, habían salido ya los porteros, Aarón Cruz, Esquivel, el sancarleño, que hoy es el titular en la meta del Zapriza, y Alejandro Gómez, el chavo, que es el portero suplente del equipo zapricista. Pero entonces, José, Luis y oyentes de Colombia, ya los dos equipos están calentando en el terreno de juego. Ahí está la gente del Motagua, que el Motagua lo que hace es un círculo, están todos en un círculo y hacen mucho trabajo de estiramiento. Hacen mucho énfasis en estiramiento de los diferentes grupos musculares. Y el Zapriza lo que ha hecho es que todos los jugadores salen con un balón cada uno y empiezan a hacer series y empiezan a patear y a patear y en ese primer contacto con la gramilla del Estadio Nacional de Tegucigalpa y a palpitar el ambiente aquí en la capital de Honduras. Así que, José Alberto, calientan los equipos 8 con 25. Recordar que el partido arranca a las 9 con 6 en esta final de la liga con Kakáf, que de momento, de momento, lo gana Zapriza 1 a 0 con aquel gol de Johan Venegas, Venegas que abombó las redes del Motagua allá en San Juan de Tibás. Así que ya lo saben, oyentes de Colombia, ahí sigan, link, mandando la foto del radio a Montenegro para complacerlo. 70-03-03-03, José. Sí, aquí estamos como locos, Luisito, recibiendo la foto, ¿verdad?, de la gente de Sintonía de Colombia. Gracias a todos. Radio de su auto, radio de la casa, el chiquitico de transistores o en los grandes, equipo sonido, minicomoreto, y como quieran, ahí pueden enviarlo, ¿no? Nos encanta realmente y nos place muchísimo que ustedes privilegien Colombia para escuchar el fútbol, para seguir esa transición de la Mundialista. Gracias a todos los que están, a Don Elber Jiménez, dice, de San Carlos, escuchando la Mundialista. Aquí está también, a ver, es que se me corre rápido, Martín Murcia, dice, escuchando a la Mundialista, Churucas a Rafael de Oriamuno, reporte de la Mundialista, Omar Rojas, soy liguista, dice, quiero la camisa para mi hermano y voy con Costa Rica, desde Pérez Celedón, trabajo en la Piñera Pindeco, gracias, desde Sarchí, saludos, a toda la gente, aquí Luisito, en sintonía de la Mundialista, Orlando Hernández González, que aquí también, nos remite, nos entra su mensaje, a través del 70-03-03-03, se nos ha cargado esto, a través de la plataforma. Llegan los dos equipos más importantes, en este caso, en la Liga CONCACAF, a la final, Zapriza comentaba uno por cero, les recuerdo que, en el dato claro, Zapriza y Motagua, uno de los dos era el campeón, y en la estadística sur, son seis que han clasificado esta Liga CONCACAF, a la próxima Liga de Campeones, Zapriza, Motagua, Olimpia, Alianza, Comunicaciones, y San Carlos, por Costa Rica, de hecho, el Zapriza, en la tabla general de Liga CONCACAF, es el equipo con mayor rendimiento, 15 puntos, con seis partidos jugados, cinco ganados, cero empatados, y un perdido, por un rendimiento del 83%, esa es una estadística Robert, a nombre de Sur, en Sur, seguimos creciendo, y a todos ustedes, 70-0-3-0-3-0-3, nos vamos a Alberto Montenegro, que envíen sus mensajes, su foto, la radio, y gracias por escuchar la mundialista. Anthony, habían algunos elementos importantes, creo, sujetos al análisis, de la formación titular del Zapriza, en el Zapriza, lo que se utiliza, es básicamente lo mismo, que utilizó el equipo zapricista, Glelado y Rosabel Cordero, el pasado fin de semana, ahora, hay algunos aspectos, que hay que considerar, el primero, se mete Roy Miller, nuevamente, en la formación titular del Zapriza, y Miller, recupera el campo, que en algún momento, había perdido, en el equipo zapricista, recuerden ustedes, que Zapriza, antes de la utilización de Miller, cuando se había ido, a Estados Unidos, y después de eso, no había recuperado, la formación titular, Zapriza, venía ampliando, a Auri David, al trinitario, a la par, de Alexander Robinson, venía jugando, como lateral, por la izquierda, en el equipo deportivo Zapriza, Ricardo Blanco, y por la derecha, Justin Salinas, ya con la incorporación, de lleno, de Roy Miller, Miller hace pareja, con Alexander Robinson, Blanco vuelve, a posición natural, y se abre, Auri David, por el sector de la izquierda, que se mete, y que le da seguridad al Zapriza, creo que es un jugador, que le da ganancia, al final, en el juego aéreo, es un futbolista, que al Zapriza, le sirve por la derecha, le sirve por la izquierda, le sirve por el centro, por la derecha, creo que hay más posibilidades, para Walter Centeno, y por eso, no lo utiliza tanto, por ese sector, el triángulo, que no lo toca, el Zapriza, que básicamente, ha sido el del campeonato nacional, con la ausencia, de Mariano Néstor Torres, en el grueso del torneo, se ha consolidado, este triángulo, conformado por Barrantes, por Angulo, y por Johan Venegas, los costados inamovibles, con Leal y con Bolaños, y el Punta, que hoy lo escuchaba, en el Colombia Deportiva, hablando de la posibilidad, David Ramírez, en Punta, en el Zapriza, en lugar de Ugalde, al final, el Paté Centeno, le dice a Ugalde, usted tiene hoy, partido de consagración, ojo que, para Manfred Ugalde, aquello que se discutió, que si estaba listo, que si no estaba listo, que si le faltaba roaje, yo creo que hoy, es un muy buen partido, para un jugador, de 17 años, no recuerdo, futbolista de 17 años, recibiendo la papa en la mano, en los últimos años, como la ha recibido Manfred Ugalde, y ha respondido, que yo creo que es el elemento importante, pero hoy es uno de esos partidos bravos, hoy es un partido de esos, de ensayo internacional, de primera línea, para Manfred Ugalde, que hoy va a encabezar, el ataque del Deportivo Zapriza, frente al equipo del Motagua, entonces escucharon Luis, lo escucho, porras en el análisis, de la formación del Zapriza, en el comentario, en el nombre del Café Rey. En la bebida de los chicos, José, yo comparto, evidentemente, todo lo que usted ha dicho, Zapriza en cuanto a sistema, como tal, es una línea de cuatro, se dijo también en algún momento, que si podía existir una posibilidad real, de que Zapriza saliera con una línea de cinco, es decir, con tres centrales, y con los dos carrileros, los dos laterales, pero creo que Paté, eso lo maneja, como una alternativa, para el segundo tiempo, dependiendo evidentemente, de circunstancias de partido, si Zapriza está sacando el resultado, y quiere, evidentemente, cerrar espacios, ahí es donde podría entrar ese cambio, pero salir con una línea de cinco, desde el arranque, no lo hizo el Paté, lo otro, el triángulo de la mitad de la cancha, y esto no es nuevo, lo vemos fecha tras fecha, en el campeonato nacional, es el tema de la marca, el triángulo, del Zapriza es Barrantes, es Angulo, y es Venegas, Zapriza necesita hoy, tener posicionamiento de balón, necesita, que la bola pase por Barrantes, que Angulo se muestre, y que Venegas haga mucho juego, también de desgaste, de sacrificio, que se ponga el overol, porque Zapriza no tiene un volante cinco, como tal de marca, volante de contención natural, no tiene, y va a jugar aquí en Honduras, un partido bravo, donde lo van a presionar, en la mitad de la cancha, y creo que eso va a ser una prueba de fuego, y luego ver, José Alberto, que tan determinante, y que tan metido, va a estar en el partido, un jugador como Randa Leal, y como Cristian Bolaños, Zapriza necesita, que las dos alas, los dos extremos, intenten robar, mucho la espalda, que corran mucho, la línea de fondo, y que nos asisten, que Angulo, que Venegas, que el mismo Barrantes, pongan a jugar, a Leal, a Bolaños, para que estos habiliten, a Manfred Ugalde, creo, don Luis Echavarría, y José Alberto, que al final Zapriza, no nos da ninguna sorpresa, es lo mismo, el campeonato nacional, y eso sí, si Zapriza tiene el esférico, se va a ver bien, si no, créame que Zapriza, hoy puede sufrir, aquí jugando contra un equipo, el Motagua, que acuerpado, con 25 mil personas, va a salir desde el primer minuto, a intentar comerse, al equipo de Walter, el paté centeno, señor, Luis Echavarría, asegura, otra perspectiva, de esta gran final, de la liga con Kaká, cuando los equipos, siguen y siguen calentando, Luis, en el comentario, a nombre de Café Rey, la bebida de los chicos Anthony, lo que busca el paté, lo que realizó, principalmente en la primera parte, frente al herediano, mantenerse con una muy buena seguridad, atrás, salió Miller, y perdió esa, esa calidad, en zona defensiva, el cuadro deportivo Zapriza, a Miller y Robinson, se lo ofrecen, buenos marcadores, en la sala, donde el Zapriza a veces, es muy desbordado, pero ahí está hoy, Ricardo Blanco, y Albert David, que sacó una muy buena faena, como lateral por la izquierda, en el centro, Michael Barrantes, y el jugador Marvin Angulo, que se ha metido mucho, en la ayuda, Michael Barrantes, en la condición de recuperación, y como mixto, el jugador Marvin Angulo, ha tenido muy buenos partidos, últimamente, Johan Benegas, conectado, está pasando una de sus mejores temporadas, un jugador que desequilibra, como Randall, y alguien que le dan una responsabilidad enorme, no es fácil a esa edad, con tanto falta de recorrido, pero le dan la confianza a Manfred Ugalde, y el escenario es excepcional, en Centroamérica, contra el Motagua, en Honduras, contra centrales, que pegan y son altos y fuertes. Oiga, y que prueba reprobada, frente a la Olimpia, en el estadio, olímpico metropolitano, de San Pedro Sula, ¿verdad? Pero ya acumula, el futbolista, yo creo que acumula, partidos bravos, ya a nivel internacional, en su primer semestre, digamos, de, a ver, de consolidaciones, o de tratar de ya, Luis, tener un rodaje, en la máxima categoría, porque él recuerda, que debuta, frente a Limón, el torneo pasado, pero después lo mandan al congelador, y lo utiliza, Walter Sendero, ya es lleno esta temporada, y ha tenido partidos de mucho peso, Manfred Ugalde, va para partidos de peso, en el cierre del campeonato, pero también en esto de Liga con Gacá. Sí, también tuvo una muy buena experiencia, frente a los equipos panameños, así que, y contra los equipos salvadoreños, así que Manfred Ugalde, ha ido acumulando, ha comido sacate, como se dice popularmente, y hoy, Walter Sendero, le da la oportunidad, deja en el banco, alguien de experiencia, que le sacó también, le ayudó en sacar el resultado, frente al Olimpia, aquí en el estadio, Ricardo Zapriza, como es David Ramírez, en términos generales, jugadores que buscan la seguridad, atrás, acertados en la marca, que le den salida en el desdoble, bien en la recuperación, y que puntúan en el desdoble, como jugadores como Randa Leal, remates de media distancia, también como Randa Leal, un jugador como Angulo, Johan Beregas, y alguien que se desequilibre, es un jugador que abre mucho espacio, juega sin pelota, muy acertadamente, como es Manfred Ugalde, el equipo muy equilibrado, en el Zapriza, veremos cómo le va, en el comentario, Café Rey. La bebida de los ticos, 8 con 33 minutos, audiencia Colombia, aquí regresa, la voz comercial de Colombia, estamos en la final de la liga, con Cacaf Motagua, en el Nacional de Tegucigalpa, en transmisión de Colombia, recibe, al deportivo Zapriza, gracias a todos los que aquí, vean, aquí tengo, mi estimado Juanca, dice José, salúdenme a mi hija, Rebeca Sánchez, dice que quiere la camisa del Zapriza, en el carro, ah sí, pero está, pero, ya le voy a pasar un video, para que veas que no es, no es, no es cosa mía, aquí, no es paja, desde Phoenix, Arizona, aquí mensaje, Puerto Limón, Claudia Alcázar, tengo 68 años, en la cama, sintonizándolos, en Colombia, un abrazo mi amigo, gracias por sintonizarnos, Rota 32, Miguel Rivera, desde, es que aquí se me corren, voy por Aguadulce, Panamá, Gerardo Trejos, conectado con Colombia, gracias Gerardo, gracias por acompañarse, de la señal de la mundialista, y a todos los que, aquí, nos reportan, sintonía 70, 03, 03, 03, estamos regalando una camisa del Zapriza, entre quienes nos reportan la sintonía, mandándonos la fotita, de los 98.7, oyentes de Colombia, regresa la voz comercial, de Juan Carlos Ugalde, y de Fiesta con Pro, porque en Pro sabemos cómo ser, no sabe qué, y fuera de nuestras fronteras, muchos oyentes que están escuchando a través, a través, de columbia.co.cr, porque aquí en Colombia, traemos, el sabor, la alegría, como, lo traigo yo, así que ya lo sabes, 70, 03, 03, 03, el partido se viene, y se viene la mundialista, con todo el sabor, llegó el sabor, llegó el sabor, tal como a ti te gusta, lo traigo yo, si señor, estamos en Colombia, y para concretar buenos negocios, su empresa necesita, un socio, con más de 50 años de experiencia, y la infraestructura más robusta, avance a la segura, con Colby negocios, hablemos, 800, empresa, disfruta la liga Santander, la Premier League en vivo, en su celular, ahora puede ver las exclusivas de Sky, en cualquier dispositivo móvil, esté donde esté, encontrarte Sky familiar, 22, 39, 97, 59, 40, 52, 52, 52, 52, y sabe que me estoy imaginando, arrocito recién hecho, frijoles y o pelón, los que han estado por años, en el corazón de los chicos, muy pronto, todas las tiendas, Goyo, se llenarán de etiquetas rojas, prepárese para los precios, más bajos del año, a partir del 28 de noviembre, en el viernes, rojo de Goyo, no te perdás los descuentos, de hasta 50%, este viernes, rojo de Goyo, va a estar, son lo bueno, si señor, y que buena jugada, porque Pollo Holandia, me trae un pollo más grande, más rico, más crujiente, ahorita que hace hambre, a pollito rico, de Pollo Holandia, coma pollo, el que sea de Pollo Holandia, el pollo, que va conmigo, venga monje, aprovecha los precios, de Black Friday, garantizado, porque solo monje, le damos precios, precios, de Black Friday, desde ya garantizados, a monje, le tengo fe, y que buena jugada, así es, recuerde, la que tiene Pollo Holandia, un pollo delicioso, a esta hora, disfrutemos, otro cafecito rey, café rey, la bebida de los hijos, ya me dice don César Mesén, a través de, un mensaje privado, por el Facebook, estimado José Alberto Montenegro, si señor, nos da la foto, anda haciendo Uber, y nos envía la foto del vehículo, ahí se la voy a pasar, para que participe, aquí me manda la foto, mi estimado Keisberg Gómez, y aquí también está Omar Hernández, Omar Hernández, escucha Colombia, que desde el agropecuario, prácticamente, nos escucha siempre, en Colombia, desde tempranito, va a correr con Colombia, gracias a todos, porque hay mucha gente, que hoy me escribió, tempranísimo, en Noticias Colombia, estaba escuchándonos todos, es que Jorge, está cumpliendo 18 años, el hijo, y estaba hoy, en el Santiago Bernabéu, celebrando el cumpleaños, así que, eso Marcito, y a toda la gente, que siempre escucha Colombia, desde muy temprano, que se acompaña de Colombia, en el trabajo, en el carro, cuando va a correr, gracias a todos, porque, nuestra intención, es privilegiarnos, con nuestros contenidos, con nuestras plataformas digitales, y con todo lo que les ofrece, Colombia, con un país en sintonía, de fiesta con Pro, entonces, mi estimado José Alberto Vandeiro, y lo invito a otro cafecito, reí, la bebida de los chicos, gracias Juanca, elemento informativo, en el Nacional de Tegucigalpa, ahí estamos Colombia, reporta Antonio Porras, de fiesta con Pro, porque en Pro, sabemos como hacerlo, José, otras personalidades, presentes, aquí en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa, también, está el presidente, de la Federación Costarricense, de Fútbol, Don Rodolfo Villalobos, está aquí, en el estadio, invitado, evidentemente, por toda la organización, de la CONCACAF, y aquí está Don Rodolfo Villalobos, también está, el presidente, del Zapriza, Don Juan Carlos Rojas, ha hecho el viaje, hoy temprano, salió del país, salió de Costa Rica, y aterrizó a eso, de las 10 con 30, de la mañana, e incluso, hoy el presidente, del Zapriza, se almorzó con Don Juan Carlos Suazo, que es el gerente, del equipo del Motagua, hay muy buena relación, ustedes recordarán, que incluso, hace poco, se hizo una transacción, que fue la llegada, de Rubilio Castillo, de Rubilio Castillo, que estaba con este equipo del Motagua, habían negociado, el señor Suazo, y el señor Rojas, y lograron que Rubilio, llegara al Zapriza, así que hay buena relación, y almorzaron juntos, y aquí está el presidente, del Zapriza, otro elemento, José, a tener presente esta noche, es, que Zapriza, se ha asegurado, como mínimo, perdiendo la final, es decir, siendo el segundo lugar, Zapriza se gana, un total, de 44 millones de colones, 44 millones de colones, gana el segundo lugar, y si Zapriza gana, hoy la copa, si Zapriza es campeón, de la liga con Kaká, se ganará 73 millones de colones, así que, como mínimo, repito Zapriza, se embolsa 44 millones, y si es campeón, 73 millones de colones, lo otro, hay dos premios, José Alberto, que es prácticamente un hecho, que van a ser del Zapriza, y eso, no se los va a quitar, en nadie, uno es, el tema del goleador, Johan Venegas, tiene 7 goles, y no hay ningún jugador, realmente cercano, que le podría quitar el goleo, así que, creo que Venegas, va a ser al final, el goleador, de esta liga con Kaká, y lo otro, es que hay un premio, para el jugador, revelación, para el jugador sorpresa, jugador menor, de 18 años, y eso, evidentemente, el que tiene el gran, el gran cartón, el gran cartel, de favorito, es Manfred Ugalde, es Manfred Ugalde, el camiseta número 27, el Zapriza, el que ganaría el premio, al jugador, sorpresa, al jugador revelación, de esta liga con Kaká, así que, son dos premios, que tendría prácticamente, asegurado el Zapriza, y esperar el premio económico, a ver si gana, José, 44 millones, o 73 millones de colones, bueno, ahí está, sí, la premiación, el tema de la premiación, hoy escuchaba, de hecho, Antonio, a Juan Carlos Rojas, y Luis, al presidente del Zapriza, el torneo, el torneo no es, necesariamente rentable, ¿verdad? Esto ocupa tener buenas asistencias, en el estadio, para equipo, no tradicional, por ejemplo, para San Carlos, para San Carlos, la liga con Kaká, sabemos que no es negocio, para el Santos de Guápiles, sabemos que liga con Kaká, no fue negocio, y habría que preguntarle, a la gente del Herediano, ¿verdad? en su momento, también, la liga con Kaká, porque la liga con Kaká, te da prácticamente, raspando los gastos, para viaje, para viaje de los equipos, pero, en la ganancia del torneo, pues usted la tiene que, que retribuir, con buenas asistencias, en los estadios, y si usted recibe, por ejemplo, un equipo beliceño, no necesariamente, va a tener una, una buena asistencia, y usted tiene que ir, por ejemplo, a Belice, con gastos, que le da con Kaká, que en muchos casos, ese no cubre, más los costos operativos, por ejemplo, del estadio, cuando, ejemplo, Santos tuvo que, rentar el estadio nacional, o San Carlos, rentando el estadio, Alejandro Moreno, de Asondo, además que, la liga con Kaká, es complicada, de hecho, yo he escuchado, al presidente del Zapriza, Juan Carlos Rojas, incluso, a Antonio Luis, planteando algunas dudas, sobre la viabilidad, de que el torneo, a ver, sigue siendo rentable, porque decía, el presidente del Zapriza, que la edición anterior, sí, no le había ni pie, ni cabeza, porque no participaban, los compos, por decirlo así, de Centroamérica, y del Caribe, porque ya estaban sembrados, en con Kaká, liga campeones, pero ahora, la situación es diferente, pero aún así, le cuento que lo dejó picando, el presidente del Zapriza, Juan Carlos Rojas, de hecho, algunos partidos del Motagüe, del Olympia, en casa, contra equipos, no tradicionales, en el área de con Kaká, no estuvieron llenos, los escenarios, ahora sí, porque es final, pero llega el Zapriza, así fue también, con el Olympia, cuando llegó el Zapriza, así que, hay temas a considerar, para con Kaká, en las próximas ediciones, de liga con Kaká, Luis, sí señor, sí, el otro elemento, que le iba a acotar, es, que aquí sigue, el espacio vacío, de donde en teoría, se va a colocar, la barra organizada, del Zapriza, la verdad, es que no sé, si es que van a entrar, ajustados al partido, o si es que al final, pues no se van a presentar, al estadio, ya sea por un tema, de seguridad, o no sé, habría que, que indagarlo, pero sigue, para la gente, que después va a observar, algunas fotografías, o videos como tal, el estadio está lleno, está a reventar, pero hay un hueco, digámoslo así, hay un espacio vacío, que es en el sector, de Sol Sur, que era donde se iba a colocar, la barra al Zapriza, pero de momento, no hay nadie, y ahí, vamos a esperar, a ver si, si llegan más tarde o no, los aficionados del Zapriza, que en teoría, iban a llegar acá, e iban a acompañar, al equipo Zapriza, termina el calentamiento, del equipo del Motagua, y termina el calentamiento, del Zapriza, han finalizado, pues al mismo tiempo, 8 con 44, y los equipos se retiran, del estadio nacional, de Tegucigalpa, han calentado, durante un buen rato, unos 15, 20 minutos, y ahora si se van, a la zona de Camerinos, las últimas indicaciones, de Diego Vázquez, que jugará su final, por cierto, lo será, el entrenador, en su final número 12, y Walter, empate Centeno, en su tercera final, como entrenador, recordemos, que tiene una final, de liga de ascenso, tiene una final, con el Zapriza, en aquella final, contra San Carlos, en el pasado mes de mayo, y esta es la primera, final internacional, para Centeno, como director técnico, así que, los equipos se retiran, del terreno de juego, y van a zona, de Camerinos, un saludo, muy cordial, por cierto, aquí me escribe, mi primo, Jonathan Pérez Palavicini, ahí está Jonah, escuchando Colombia, a todo volumen, y quiere también ganarse, la camisa del Zapriza, al 70-03, 0-3-0-3. Señor Montenegro, equipos al Camerino, serán las últimas indicaciones, del paté Centeno, que le dirá Walter, a sus jugadores, ya por última vez, antes de saltar a la cancha, aquí en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa, Señor Montenegro, transmisión de Colombia, presencia en el barrio Morazán, aquí en la pura capital de Honduras, de fiesta con Pro. Porque en Pro, sabemos cómo hacerlo, Luis por cierto, algún repaso también importante, alguna gente está preguntando, porque hoy, tuvo notoriedad amplia, el partido, entre el equipo, del Real Madrid, del París Saint-Germain, París Saint-Germain, que tiene el primer lugar, del respectivo grupo, pero creo que hay otros resultados, que es interesante también, repasarlos, de la Liga de Campeones de Europa, el día de hoy, donde reiteramos, el equipo de Keylor Navas, hoy con intervenciones, realmente providenciales, cerca de siete intervenciones, de mucho peso, 27 disparos, para el equipo del Real Madrid, 13 a puerta, y un Keylor Navas, que hoy consagra su mejor actuación, con el equipo, del París Saint-Germain, en la Liga de Campeones de Europa, Luis, aquí en Colombia, y de fiesta compró, entonces ratifica, con este empate, en el Santiago Bernabéu, el equipo del París Saint-Germain, su primera posición, en el grupo A, de este torneo, con 13 puntos, 8, llega el Real Madrid, no llega a ganar el grupo, otros resultados, que ya no interesan mucho, Galatasaray, uno, Brujas, uno, ya eliminados, quedan una fecha, para terminar la fase de grupos, el Bayern Berkusen, que gana 2 por 0, el Lokomotiv de Rusia, mientras que el Bayern Múnich, goleó 6 por 0, la Estrella Roja, el Bayern Múnich, que tienen ya un pase, prácticamente, a la siguiente fase, la Juve, con gol de Dybala, se deshizo del Atlético de Madrid, la Juventus, paso firme, a la siguiente fase, mientras que, el equipo del Tottenham, se estrenó, José Mauriño, hoy, en Liga de Campeones, pero con el Tottenham, lógicamente, recordemos, que ya ha sido campeón, de la Champions, y venció 4 por 2, olympiakos, mañana, más platillo, en el menú, de Colombia, en la Liga de Campeones, el Barcelona, frente al Borussia Dortmund, también jugará el Napoli, así que, no se despeguen, ya hay equipos, que van, fortaleciendo su paso, a la siguiente fase, de la Champions League, en el dato claro, aquí en Colombia, José Alberto, y de fiesta con Pro, porque Pro, sabemos cómo hacerlo, 8 con 46 minutos, estamos aquí, a través de la Mundialista, gracias a todos los patrocinadores, que apoyan también el trabajo, de Colombia, en redes sociales, en nuestras diferentes plataformas, aquí regresa la voz comercial, de Juan Carlos Zugalde, en Colombia, de fiesta con Pro, Jorge Pro, sabemos cómo hacerlo, ahí le traigo varias cancioncitas, para que la disfrute, mi estimado José Alberto Montenegro, y usted que está en la carretera, 70-03-03-03-03, donde quiera que escuche, Colombia, prontos a iniciar el partido, hoy con Don Marvin Sendero, y si quieres seguir, concretando buenos negocios, empresa necesita un socio, con más de 50 años, de experiencia y infraestructura, más robusta, avance a la segura, con Colby Negocios, abrimos al 800 empresa, tu auto tiene Alma Pensoil, o no tiene nada, ponele alma a tu motor, con la botella amarilla, de correr cada kilómetro, con Alma Pensoil, Grupo Q, único distribuidor autorizado, sale Ecotank, con la cabeza número 5, no permite la entrada, los reyes del sol, que tanto dañan el agua almacenada, recordá, podés encontrar Ecotank, el mejor tanque, en tu ferretería de confianza, en la casa del tanque también, y nuevo Corozoma, y conocido como Libre, están los dos en uno, primario y acabado en uno solo, su reja mayos portones, más que protegidos, a solo 16.95, cincuenta colones, el galón, nuevo Corozoma anticorosivo, con poliuretano, de Sur, en Sur, seguimos creciendo, no se quede sin entretenimiento, en el apagón analógico, contrato Sky Familiar, convierta la tele analógica, en digital, con más de 90 canales de video, por solo 25 dólares, 90 centavos al mes, incluye la liga Santander, Premier League, completas, contrato 22, 39, 97, 59, 40, 52, 52, y que buena jugada, Pollo Holandés, tiene un pollo más grande, más rico, al mejor precio, que rico pollo, de Pollo Holandés, porque es más grande, es más rico, coma pollo, el pollo que va conmigo, y mucha atención, porque se viene la semifinal, del fútbol nacional, y Colby te lleva a ver a la liga, este sábado 30 de noviembre, o al Zapriza, el domingo 1 de diciembre, participe por una entrada doble, al renovar su plan pospago, así es, o fusión K, a un plan superior, en colby.cr, por el 1193, también, que estás esperando, mejora ya tu plan, sí señor, para que pueda ir a disfrutar, con la señal, de los grandes, esta es Colombia, muy pronto, todas las sienas, Goyo, se llenarán, de etiquetas rojas, prepárate para los precios, más bajos del año, a partir del 28 de noviembre, en el viernes rojo de Goyo, no te perdás los descuentos, de hasta 50%, este viernes rojo de Goyo, va a estar, solo bueno, esperarlo, y ese fin de año, retoma sus proyectos, sueños, gana, construye, remodela, o decora con Colón, o construcción, participa por Hilux, 4x4, doyaris, 60 votos guadañas, reglamento en colonoconstrucción.com, saludos cordiales, hasta México, ahí está escuchando, a través de la señal, de www.columbia.co.cr, don Randall, así es, escuchando Colombia, en México, y esperando, disfrutar del gana del Zapriza, también, por supuesto, para Margot, y para Dylon, que le reporta la sintonía, don Adelicio, también en sintonía, Colombia, y por la mejinga del barrio, por los partidos del cole, por gritar gol, con la cele, por más de 30 años, Pioneer, te llevamos en el corazón, si son de los que aman, subir historias, todo el día, la recarga más carga de claras, para vos, pasate ya claro, disfruta de prepago más, además, ahora duplicamos todas las recargas, de 10 mil colones, para que naveguen, mensajes, sabresa, costarguera, y caragua, mucho más, claro que sí, aplican restricciones, sabe que me imagino, arrocito recién hecho, fricoles y pelón, los que han estado por años, en el corazón de los chicos, que rico, y muy pronto, todas las tiendas de Goyo, se llenarán de etiquetas rojas, prepárate para los precios más bajos del año, a partir del 28 de noviembre, en el viernes rojo de Goyo, no te perdás los desventos, de hasta un 50%, este viernes rojo de Goyo, va a estar, solo bueno, a esta hora, disfrutemos, cafecito rey, cafe rey, la venida de los chicos, y venga Monge, aprovecha los precios de Black Friday, garantizado, porque solo en Monge, le damos precios de Black Friday, desde ya garantizados, a Monge, le tengo fe, esta es Colombia, la mundialista, usted nos escucha, en cualquier lugar, de Costa Rica y el mundo, estamos José Alberto, de fiesta con Bro, porque Bro, cómo hacerlo, bonito será eso, espectacular, mi estimado Fanca, saludo para los buenos amigos, ya en Kingston, Jamaica, y más allá, y más allá, y más allá, de Kingston, Jamaica, caribetico, que es muy, Gustavo, ese tema del reggae roots, bueno, que por cierto, a Bob Marley, le gustaba el fútbol, si señor, oiga Luis, que cantidad de mensajes, aquí hay una cantidad, de mensajes impresionantes, gracias a todos, si deseamos, tomarnos un espacio, para leerlos, a todos, muchas gracias por, se puede hacer un programa entero, con los mensajes, por escuchar la Mundialista, y por seguir, las transmisiones, de la Mundialista, 70-03-03-03, nuestra plataforma, algún elemento informativo, don Anthony Porra, porque, venimos a presentar, formaciones, Motagua Zapriza, en la final, de la liga, con CACAF, que presentamos, a través, de la Mundialista, y de Fiesta con Pro, porque, porque, en Pro, sabemos, cómo hacerlo, José, el saludo cordial, para todos, los que están reportando, sintonía, recuerden, que gracias, a los amigos, de Chema de Fútbol, regalamos hoy, la Chema del Zapriza, la camisa del Zapriza, usted se la puede ganar, si reporta la sintonía, si nos dice, de dónde está, escuchando, Colombia, en el 70-03-03-03, parece, que está temblando, aquí, en el Tiburcio Carías Andino, cómo se mueve, el estadio, por cierto, fundado, en 1948, un estadio, que tiene más de 70 años, un estadio viejo, y, que evidentemente, le hace falta, todavía, muchas mejoras, en cuanto a estructura, como tal, y con tanta gente, presente aquí, que yo me atrevo, a decir, que aquí hay mucho más, de 22 mil personas, pueden haber unas 24 mil, 25 mil personas, esto realmente, pareciera como, que está temblando, como un sismo, porque, los aficionados al Motagua, brincan y brincan, sacan los celulares, toman fotografías, globos azules, globos blancos, papelitos que van y vienen, una fiesta, hasta final, de la Liga con Cacaf, equipos todavía no salen, al terreno de juego, así que, señor Montenegro, podemos repasar, cómo salen los equipos, a cancha, porque se viene la final, de la Liga con Cacaf, con presencia de Colombia, aquí en Tegucigalpa, José, y con un país en sintonía, gracias, por sintonizar la Mundialista, Estadio Nacional de Tegucigalpa, escenario, de grandes acontecimientos, entre el fútbol de Costa Rica, y el fútbol hondureño, gracias a todos, por sintonizar Colombia, Roberto Torres, en la cabina de la Mundialista, repasamos, a partir de este momento, las formaciones, en la final, de la Liga con Cacaf, con presencia, frente al equipo, del azul profundo, el Motagua hondureño, atención, audiencia Colombia, atención, audiencia de la Mundialista, presentamos los 22, a cancha, Motagua, Zapriza, saltan al Nacional de Tegucigalpa, de la siguiente manera, ¡Gracias! 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 Aparece Motagua con el 24, Omar, Josué Elvir, 17, para Denil, Omar Valdonado, 2, para el veterano, Juan Pablo Montes Montes, 5, para Marcelo Antonio Pereira, 34, para Josué Kevin López, José Kevin López, aparece, en la línea de 5, del equipo, el Motagua, en esta formación titular, del equipo, el Motagua cancha, del Nacional de Tegucigalpa, número 3, como volante recuperador, históricamente como lateral izquierdo, de la selección hondureña, del Celtic de Escocia, pero está jugando como volante recuperador, Emilio Arturo Izaguirre, con el 3, le acompaña en zona de recuperación, 16, Héctor Enrique Castellanos, aparece Motagua armando juego, con el argentino, Matías Alejandro Galvales, y atacará frente al Zapriza, con los dos paraguayos, 21, para Roberto Ramón Moreira, y aparece con el 22, Marcelo Alejandro Estiga Rivia, formación titular, del equipo, el ciclón del Motagua, para enfrentarse al Zapriza, recapitulamos, que Motagua cancha, con Roger 19, Elvir 24, Maldonado 17, 2 para Montes, Pereira 5, 34 López, Izaguirres 3, Castellanos 16, Galvales 10, Estiga Rivia 22, Moreira 21, aquí está, Porro Chinchilla, de fiesta con Pro, porque en Pro, sabemos cómo hacerlo, por cierto, saludos cordiales, para toda la colonia hondureña, que vive en nuestro país, gente muy trabajadora, todos los patrachos, que viven en Costa Rica, portero suplente, 25, para Marcos Licona, es el portero suplente, de este equipo, bicampeón de Honduras, el equipo del Motagua, 4, Sergio Peña, 8, Walter Martínez, 11, Marco Tulio Vega, 18, Wilmer Crisanto, 27, para Félix Crisanto, y 35, para londureño, Christopher Meléndez, es el banquillo, del Motagua, cuando aquí, por cierto, José Alberto, ha arrancado el juego de pólvora, también, porque se vendrán los equipos a cancha, como meten los catrachos, y como se mueve, el Tiburcio Carías, Montenegro, de fiesta con Pro. Porque en Pro, sabemos cómo hacerlo, desde Tegucigal, Honduras, pita fuerte la mundialista, atención audiencia Colombia, el deportivo Zapriza, a la final de liga con Cacafi, por su décimo título internacional, salta a la cancha, de la siguiente manera. ¡Gracias! 13, es oriundo, de la zona norte de San Carlos, irá a puerta, titular del deportivo Zapriza, 13, para Arón Cruz, Esquivel, a defender la puerta del deportivo Zapriza, 12, lateral por la derecha, Ricardo Blanco Mora, 31, para Roy Viller Hernández, 32, para Alexander Robinson, delgado, es oriundo de Trinidad y Tobago, será lateral por la izquierda del Zapriza, 52, para Uri David, aparato defensivo de Walter Centero, correo en el deportivo Zapriza, tridente en medio campo, para el equipo Zapriza, gracias por sintonizar Colombia, estamos en la final de la liga con Cacafi, 11, para Michael Barrante Roja, 10, para Marvin Angulo Borbón, y 7, aparece en el triángulo de medio campo, Johan Venega su yoa, para el deportivo Zapriza, 8, abriendo juego por la izquierda, Randall, Leal, Arley, y 2, para el 3-P, ese mundialista, Christian Bolaño Navarro, que formará por la, en este caso en el medio campo, por la derecha, en el equipo del deportivo Zapriza, y en punta, aparece en el Zapriza, el niño Manfredo Grande Arce, con el número 27, formación titular del Zapriza, al nacional de Tegucigalpa, recapitulamos audiencia de Colombia, que el 13 lo lleva Cruz, el 31 lo lleva Miller, el 32 lo lleva Robinson, el 52 lo lleva David, el 12 lo lleva Blanco, el 11 lo lleva Borrantes, el 10 lo lleva Angulo, el 7 lo lleva Venegas, Leal, lleva el 8, el 2 lo lleva Bolaños, el 27 lo lleva Galde, aquí está Anthony Porra, de fiesta con Pro, porque en Pro sabemos cómo hacerlo, saludos a los que siguen al equipo, 34 veces campeón del fútbol Tico, al 3 veces ganador de CONCACAF, salida de los equipos, por cierto Montenegro, espectacular, extraordinario, Florengelo Alvara, toda la organización de la CONCACAF, banquillo del Zapriza, 22 para Alejandro Gómez, es el Chavo, Gómez, Alejandro, número 22, 5 para Giancarlo Agüero, 14 para Jake Medina, 19, Jael López, 24 para Swander Zúñiga, número 9, para el Chícharo, para David Ramírez, y con el número 20, aparece un argentino, le dicen el Che en el banquillo, y es Mariano Torres, Mariano, Néstor, Torres, número 20, es el banquillo, del Zapriza, señor Roberto Torres, repasamos, quien pita, Torres, aquí en Tegucigalpa, ese es el cuarteto arbitral, va a pitar, un referee mexicano, Gafete FIFA, del año 2014, estuvo en la Copa del Mundo de Rusia, 2018, y estuvo en la, en el Mundial de Clubes, del año 2017, también, es César Ramos, César Ramos, el mexicano que va a pitar, en línea 1, Cristian Espinosa, línea 2, Michael Morales, y el cuarto árbitro, es Enrique Santander, pero entonces, César Ramos, a pitar, aquí, en el Nacional de Tegucigalpa, los equipos a cancha, José Luis, oyente de Colombia, para que se lo imagine, a través, del apasionante mundo de la radio, ahí camina el Zapriza, mayoritariamente, color blanco, algunos ribetes morados, el último, de salir en el Zapriza, Cristian Bolaños, es el que se come el chicharrón, de la presión, de ser el último, y el que es el primero, es Michael Barrantes, Capitán Barrantes, es el que lidera al Zapriza, aquí la gente empieza a gritar, si se puede, si se puede, hay bengalas, hay juego de pólvora, y hay muchos teléfonos, tomando fotografías, y grabando videos, buen ambiente, le digo Montenegro, para una final, de la liga con CACAF, señor, José Alberto, aquí en Colombia, de fiesta con Pro, porque en Pro sabemos, cómo hacerlo, y la postal es simple, y sencillamente espectacular, un escenario, abarrotado, como estuvo abarrotado, también, eliminatoria mundialistas, se acuerdan, de aquel partido, de pelo parado, en la eliminatoria, hacia Corea, Japón, 2002, y sí, con aquel gol, de Mauricio Salir, los goles de Pablo César, guanchot, de Rolando Fonseca, o Alexandre Borges, de Guimaraes, en el banquillo, ese estadio, abarrotado, en paz descanse, el chocolate de flores, en la puerta, del equipo, hondureño de Costa Rica, sacando aquella victoria, 3 a 2, este escenario, reúne grandes acontecimientos, para el fútbol de Costa Rica, y tristes también, verdad, de hecho, recuerdo hace 10 años, estar ahí, viendo a Costa Rica, que Costa Rica, dirigida por Rodrigo Kenton, perder en penales, la final de la Copa Centroamericana, de la UNCAF, tiene grandes, grandes recuerdos, este Nacional de Tegucigalpa, fundado el 15 de marzo, o inaugurado el 15 de marzo, el 48, el escenario, donde jugará Motagua, frente al equipo, el Zapriza, Luis de Fiesto, compró, porque procedemos, como hacerlo, y también, rumbo a la Copa del Mundo, el 86, aquel gol, que nos hicieron, cuando salió la pelota, a un costado, verdad, que ya había salido, la centraron, en el renovando, matriculó, a la selección de Costa Rica, que también ha servido, escenario, de clasificación, a Copa del Mundo, para la selección de Honduras, en 1982, así es, un escenario, clásico, el equipo del Motagua, José Alberto, que lo hemos visto, a través de todo este torneo, potente por las alas, un alto grado de marca, de presión, y el defensa es fuerte, pero, ¿sabes si el Zapriza logra contenerlo? ¿A dónde posiciona el Zapriza, su equipo? Porque no es fácil hoy, el equipo del Motagua. Sí, yo creo que, Anthony, también, oyentes de Colombia, hay claro, hay claramente, un antecedente, y fue como salió el Zapriza, frente al equipo Olimpia, esperándolo, enconchándose mucho atrás, regalándole, en extremis, la iniciativa, al equipo Albo del Olimpia, y regalándole prácticamente, tres cuartos de cancha, yo creo que, a partir de allá, hay un aprendizaje claro, para este equipo del Zapriza, es un escenario diferente, porque, hay que decir que el escenario es diferente, o sea, no solo, por el cambio de estadio, sino que también, hay público, es un escenario abarrotado, Zapriza, un contra Olimpia, a puerta cerrada, pero, tiene un antecedente, en la parte deportiva, que es como salió Zapriza, en aquel partido, frente a Olimpia, cuando, por cierto, los equipos se saludan, ya con cuartos de arbitral, en este escenario, simple y sencillamente, espectacular, para el arranque del partido, porras, hasta el Nacional de Tegucigalpa, en el barrio Monazán. Sí, señor, y a través de Colombia, José Alberto, vendrá la rifa, ahí está César Ramos, hablando, con Michael Barrantes, y con Juan Pablo Montes, y me da la impresión, oyentes de la 13 veces mundialista, que la primera la ganó, el catracho, la ganó el hondureño, Juan Pablo Montes, porque le gana la rifa aquí, a Michael Barrantes, al capitán del Zapriza, otro elemento a tener presente, al final, sí entraron, aficionados del Zapriza, hay un puñito, de aficionados morados, en el sector de Sol Sur, pero eso sí, José, son poquitos, creo que hay menos de 50 personas, hay menos de 50 personas, pero sí hay un grupito, de aficionados morados, que están aquí en el estadio, y al final, lo que creo es que le dejaron, un espacio muy grande, pues para una representación, tan pequeña, de lo que fue la afición del Zapriza, que se hizo presente, Zapriza va ganando la serie 1 a 0, el gol de visita, no es criterio de desempate, es decir, si por ejemplo, este partido hoy, lo gana el Montagua, 2 a 1, y el global entonces, queda 2 a 2, iremos a tiempos extras, no importa el gol de visita, como criterio de desempate, y sí hay tiempos extras, si nos vamos hasta los penales, saldremos hasta mañana, es decir, la transmisión finalizará, hasta el miércoles, así que, a tenerlo presente, José Alberto, se abrazan los del Zapriza, por cierto, veo al Paté, más nervioso de lo normal, Walter camina, y camina, por toda la zona técnica, manos en el bolsillo, y ahí está el Paté, que vive, su primera experiencia, en una final, internacional, como entrenador, José, todo listo, aquí en Tegucigalpa, esto es transmisión Colombia, de fiesta, porque no sabemos cómo hacerlo, y que llegue la eliminatoria mundialista, vivió este tipo de escenarios, Walter Centeno, como futbolista, 2002, vivió aquellos partidos, hacia Sudáfrica, 2010, como futbolista, pero, tienen el expediente como técnico, final de Liga de Ascenso, la final frente a San Carlos, que perdió, el torneo pasado, y ahora, vuelve a una final, Walter Centeno como técnico, el Zapriza, en este escenario, abarrotado el Nacional de Tegucigalpa, gracias a los que escuchan Colombia, a partir de este momento, presentamos, la final, de la Liga con Jacafe, entre Botagua y Zapriza, aquí, Audiencia Colombia, está el relato, de qué bueno, qué bueno, aquí está, Marvin Centeno, qué bueno, qué bueno, narra Marvin Centeno, pues Colombia, la mundialista, narra Marvin Centeno, cántame humor, Atención de mucha atención, oyentes de Colombia, se inició el juego, se inició la gran final, la centroamericana, y del Caribe de fútbol, servicio, que está peleando el equipo, del Botagua, enderezando servicio, el Zoramedia, entregaron para López, por la banda derecha, internando el contacto, por la banda, domina perfectamente, primero entonces, Castellanos, otra vez con López, va la carga, el equipo del Botagua, recortó, marcando el Deportino, Zapriza, asume la salida, por la banda derecha, Ricardo Blanco, extiende contacto, para que domine perfectamente, Cristian Bolaños, servicio, atrás para Robinson, Zapriza arranca, cruza la fundala, está interesando, la media cancha, va bien, servicio al frente, fácil, atrás la mano, del portero del Botagua, Juan Carlos Ugalde, que gusto aquí en Colombia, en la mundialista, mi estimado Marvin, y recuerden que algunos dicen, que no se ve, pero si se ve, cuando tu motor tiene alma, se siente bastante, mejor lubricante, te corre cada kilómetro, con Alba Benzoy, el grupo Q, único distribuidor autorizado, y para completar, bueno, el negocio, su empresa, necesita un socio, con más de 50 años de experiencia, en la infraestructura, Barro Musta, avance a la segura, con Colby Negocios, hablemos al 800, empresa, esta es Colombia, la mundialista, por supuesto, a esta hora, tomando un cafecito, rey, atención, que va la carga, otra vez, el equipo del Botagua, el de recento, el trazo largo, Montes, servicio, el pelotazo, arriba, 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 fácil, a contrao, del portero Cruz, que conjura, se queda perfectamente, con ese balón, y viene por el despeje, para el equipo, del deportivo, Zapriza, arrancando, apenas la primera parte, en este histórico, estadio, de la capital, de Honduras, en Tegucigalpa, en Teguc, como le dicen, los habitantes, de esta capital, servicio, que va a recortar, el deportivo Zapriza, servicio en Cielo Media, hay con Barrantes, interna, entrega luego, para Manfred, dos pidas, trasmarcando perfectamente, se planta Castellanos, recoge el balón, vuelve a cortar, Barrantes, para Zapriza, estrecha el contacto, para que juegue, ángulo, abrió por la venda derecha, Zapriza le intenta, salir con Ricardo Blanco, va por la venda derecha, entrega luego, para Johan Veneca, gira, rehuye la margen de un rival, Cucharea, levanta el fuerte, a norte del área, ataca el Zapriza, llegaba descargando, con todo, el cuadro borado, recortó, marcando atrás, Pereira, levantó vuelo, ese valor, y botó al costado, al saque lateral, Sky, a favor del deportivo, Zapriza. Salen, con la camisa número 10, con variedad de capacidad de tamaño, para adaptarse a los diferentes espacios, recuerda, podés encontrar, el mejor tanque, en tu ferretería de confianza, en la casa del tanque, también, Sky le trae, en B1 exclusiva, el caso entre Barcelona, y Real Madrid, ese 18 de diciembre, encontrán, un millar por 25 dólares, 90 centavos al mes, disfrute también, la rica Santander completa, suscríbase, 22, 39, 97, 59, 40, 52, 52, 52, recortó, marcando en zona media, marca perfectamente, entonces, el equipo del Botagua, y Zaguirre aparece, levantando hacia atrás, entrega a Servicio, para que salga, Monte, o Maldonado, largando por la banda derecha, el equipo del Botagua, Servicio, que están relevando en zona media, al castellanos, castellanos, otra vez, con Zaguirre, cambia por la banda izquierda, incorporando el Vir, el Vir otra vez, con Zaguirre, traza el cambio, abriendo el costado, va cargando peligrosamente, Lope levanta el área, peligro contra el Zapri, se vería de frente, intentando hacer daño, el espigado, y Stigarribia, enderezó con pierna azul, da Marco Fácil arriba, a mano del portero, Zapri, es el primer anuncio, José Alberto Montenegro, del cuadro, Montaguense. Arrancando Marvin, sobre 3 con 57, de partido, la primera posibilidad, dos puntos, para el equipo de Montagua, no es que es Stigarribia, el otro es Moreira, los dos paraguayos, son puntos fuertes, por cierto, van al choque, son rápidos, no son tan habilidosos, con la pelota al piso, pero son fuertes, los puntos del equipo de Montagua, Zapri, Zapri intenta tener la bola, yo creo que es lo primero que nos queda, de los primeros 4 minutos, Zapri intenta tener, la élite de Payoner, alejarla del arco de Aaron Cruz, y de momento no sufre, el Zapri, en el arranque, compromiso, Marvin, comentario, nombre del Café Rey. La bebida, para los chicos, atacaba Zapri, el pelotazo largo que metió, marcando por la banda izquierda, David me echó la pierna leal, y botó al costado, y se va a cobrar, saque de banda Sky, el líder mundial, en entretenimiento digital, va a recortar, marcando en zona media, aparece rápidamente Stigarribia, baja la zona media, lucha también Michael Marrantes, aparece metiendo pierna Miller, Zapri se adelanta línea, se cuadra para Marcarra, de medio campo hacia el frente, entregaron para Christian Bolaños, Bolaños en zona media, por un hombre que va por el piso, no hay falta, corta, trasmarcando perfectamente, el equipo del Botago, entregaron para Galvalis, se interna por punta izquierda, enderezaba Marco, peligroso Stigarribia, intentaba hacer daño, pero aparece el al marco del portero Cruz, y cojura para el Deportivo Zapriza, y que buena jugada Pollo Landria, un pollo más grande, más rico, mejor precio que rico pollo, pero que sea Pollo Landria, porque es más grande, más rico, como pollo, el pollo que va conmigo, y nuevo Corosom Anticonocido, con Poliuretano, dos en uno primario, y acabado en uno solo, su reja de bañas por toles, más que protegidas, a solo 16.950 colores del galón, nuevo Corosom Anticonocido, con Poliuretano de Sur, seguimos creciendo, atención que va la carga, el Deportivo Zapriza, lealmente a marco de envío, entró embalado, cerrando sobre el segundo, para él peligrosamente, vino Cristian Bolaños, parecía el primero, en la jaula del Botagua, sin embargo, un desvío, y se perdió, atrás del marco, llegó en serio, el Deportivo Zapriza, José Alberto Montenegro, comentario, cafecito rey, cuando hay tiro de esquina, tiro de esquina, la guacamaya, la guacamaya, todo para tu auto, bueno, buena posibilidad, para el equipo, el Deportivo Zapriza, trazo largo, a Randa Leal, buen control, de Randa Leal, y el centro, Bolaños, que estuvo cerca, ojo, Marvin, tiro de esquina, para Zapriza, arriba, intentó el remate, la cabeza arriba, Cristian Bolaños, recortó, marcando bien, el Biel, que se suma, a las horas media, un remate, de larga distancia, que está ensayando, el Deportivo Zapriza, intentando sorprender, Robinson llegó, alín, estuvo cerca, Bolaños, de meter la pierna, porque el centro, de Randa Leal, originalmente, estaba bien controlado, y un jugador de Botagua, creo que es Pereira, que desvía a la élite, de Pioneer, y habilita un Cristian Bolaños, que venía cerrando, ojo que Zapriza, no se ve mal, me parece que Zapriza, juega con líneas adelantadas, tiene la pelota, lejos del arco, de Aaron Cruz, y de momento, la tenencia de balón, del Zapriza, es positiva, en estos primeros siete, partidos de la primera parte, en el Nacional de Tegucigalpa, comentario, que fue reír, la bebida, Velostico, Zapriza, va a la carga, Randa Leal, del borde, entró el área, levanta Marco, arriba, intentó arrebatar, llegando por el frente, Manfred Dugalda, recortó, marcando por la banda izquierda, el equipo del Botagua, retoma el Zapriza, encierra totalmente el cuadro, local, recoge Robinson, lo más bien, Ricardo Blanco, por la banda derecha, extendiendo contacto atrás, levantó perfectamente, Barbiller, prolonga por la banda, por punta derecha, Servicho, arriba, recortó perfectamente, el pil de cabeza, y botó el Botagua al costado, ¿qué pasa Anthony? Porras en Colombia, de fiesta con Pro, porque Pro sabemos cómo hacerlo, lo que dice Centeno, es que busquen más a Leal, y que busquen más a Bolaños, encuentra por ahí debilidades, a la hora de defender para el Botagua, y quiere que Barrantes y que Angulo, busquen más a los extremos, Marvin, comentario, Café Rey, la bebida, Manostico, para el Berranda Leal, desbordando por la banda izquierda, recortó, marcando perfectamente, Montes metió la cabeza, y botó el Botagua, en punta izquierda, el tiro de esquina, para el Deportivo, Zapriza, y se va a cobrar por punta izquierda, Zapriza llega, Zapriza se muestra, quiere sorprender temprano, ganó el juego de ida, en el estadio, Ricardo Zapriza, un gol por cero, y pretende hacer daño, va a venir, entonces se va a cobrar, Angulo, listo para servir, le va a meter con base adentro, llega a meterse, en zona ofensiva, un jugador que es Cristian Bolaños, levanta Marco Servicio, arriba, a doble empuño, recortó arriba, el portero del equipo del Botagua, retomaba atrás el cuadro del Botagua, vino marcando con todo, Miller cometió falta, derriba el jugador Galvalis, cometió falta, y se cobra entonces, a favor del cuadro Catacho, el tiro libre Monque, si señores, en el tiro libre Monque, recuerde, importantísimo la oportunidad, con los precios de Black Friday, desde ya garantizados, a Monque, me tengo fe, Marvin, atención, que va la carga, el equipo del Botagua, por la banda izquierda, aparece alargando rápidamente, el contacto, el cuadro del Botagua, recortó, pescaba más bien, peligrosamente, entonces, por el frente del ataque, llegaba, Moreira, estrecha por la banda derecha, extiende contacto, para que vaya la carga, el cuadro del Botagua, el Montagua, es el que aparece, traza el cambio, entrega luego para López, relevando con Montes, recortó, marcando perfectamente, atrás, el deportivo Sabrisa, aparece, haciendo lo propio, entonces, Johan Venegas, roba López, va por la banda derecha, se anima, desbordando, corta, vieron un hombre, que está como Goyo, solo bueno, intentó ver el fuente, pero lo despojan, agarrando leal, y reaparece la ofensiva, por la banda derecha, López levanta barco, y arriba, también levantó sus manos, al cielo, el portero Cruz, y se quedó con el balón, Pioneer. Sí, señor, y muy pronto, todas las sierras de Goyo, se llenarán de etiqueta en roja, prepárate para los precios, más bajos del año, a partir del 28 de noviembre, en el viernes rojo de Goyo, no te perdás los descuentos, de hasta 50%, este viernes rojo de Goyo, va a estar, solo bueno, esperalo, y este fin de año, retomar los proyectos sueños, ganar, construir, remodelar, o decorar con color, construcción, parte y va por un Hilux, 4x4, Yaris, 60 votos con daña, reglamento coloroconstrucción.com Bueno, y cuando atacaba el deportivo, se apriza, chocaron dos hombres, chocó Ruggeri, Valdonado, Anthony Porras, ¿Qué pasó? Resentido el portero del equipo del Motagua. Sí, chocaron los dos hombres del equipo del Motagua, unos al portero Ruggeri, el otro es Denil Maldonado, el central de este equipo, la presión de Manfred Ugalde, hizo que chocaran, pero bueno, ya se recuperan, y se va a reanudar el partido. Por cierto, Marvin, Zapriza insiste mucho con eso, con valor largo, con pelotazo, con intención, a intentar robarle la espalda, a los defensores del Motagua. Marvin, comentario, Café Rey. La bebida de los ticos, la bebida de los ticos, si hay falta, hay nueva falta, del deportivo Zapriza, Luis Echavarría, déme un dato claro. Bueno, 22 equipos arrancaron esta liga con Kaká, donde queda el Zapriza, uno de ellos, quedan dos, el Zapriza se deshizo, los bandidos de Belmopan de Belice, luego del Águila del Salvador, independiente de Panamá, y del Olimpio de Honduras, la estadística Sur, porque mi estimado Roberto, Sur está en Colombia, en Sur, seguimos creciendo. Atención, que se va a cobrar, falta a favor del equipo del Motagua, se cobra rapidito, le pega Calvalli, se abre por la banda derecha, entrega para Montes, que levanta, barco arriba, recortó, marcando la parte baja del Deportivo, se abriza y aparece por la banda derecha, inmediatamente el culo, comienza a acelerar, meter el gas hasta la tabla, cambia el contacto, y entrega para Michael Barrantes, enderezando el trazo por la banda izquierda, fue Malvien Ugalde, el que enderezó el trazo atrás, enderezó el cambio, para que vaya el defensa izquierdo, incorporado al ataque, entonces es Aubrey David, está cruzando, trasladando por el sector derecho con Robinson, insiste con Blanco, Blanco otra vez atrás para Robinson, salida para el Deportivo, se abriza, viene marcando el equipo del Motagua, de media cancha hacia atrás, el cambio es largo por punta izquierda, la buscaba Randall, leal, pero cometió falta contra López en el piso, aparece el jugador del Motagua, Anthony Porra de fiesta con Pro, porque en Pro sabemos cómo hacerlo, y es el dato claro, ahí leal cargó al lateral derecho, a este Kevin López, y bien César Ramos, el mexicano saca un buen arbitraje, cerquita en todas las jugadas, y de momento no se compromete, Marvin, esto sigue cero a cero, comentario Café Rey, la bebida de los chicos, salida para el Motagua, alargando contacto por punta derecha, corre Aubrey David, intenta recortarse, se queda bien con el balón, despeja la media vuelta, un desvío del jugador del equipo de Honduras, está robando peligrosamente, Moreira ataca, se entra para Galvali, o va bien para el jugador, Stigarribia recortó, marcando el pase, fue malo, recortó el deportivo, Sabrisa, Marcelo y Cristian Bolaños, haciendo el amor de un enlace, en zona media, levanta el cambio por la banda izquierda, para el hombre que está, como acollo, solo bueno, va la carga, a él leal, mete servicio cortito, para Ugalde, Ugalde, lo mira mal, va por el piso, recortó, marcando atrás, Maldonado, limpia la parte baja, el botán, alargando para López, se va por punta derecha, cruza bien la frontera, va a llegar a tres cuartos, le canta, le espera Aubrey David, Silvia, Fran, enderezando el trazo, para que llegue, otra vez, Stigarribia, atrás con Galván, y levanta, Marco, quiso conectar con el jugador, Borreira, sin embargo, el dominio de Borreira, es deficiente, y con cura, aunque más atrás, se encontró, le estaba adelantado, el jugador del equipo, del Montagua, Juan Carlos, y señor, estamos en gol de la monta lista, y sabe que me estoy imaginando, recién, recién hechos frijoles, pero los que han estado por años, en el corazón de los ticos, siempre lo mencionó, quien está como jugador, gollo solo bueno, a esta hora del partido, Marvín, Ambre Dugalde, para mí, el deportivo es a prisa, otro participativo, Marvin, que está como gollo solo bueno, Randa Leal, también, el equipo de Zapriza, me parece que no se ha escondido, no se ha escondido, lo de Randa Leal, es otro futbolista importante, para el equipo de Zapriza, perdón, quise decir Randa Leal, por la banda izquierda, claro, Randa Leal, sí señor, están como gollo, Juan Carlos, solo bueno, sí señor, porque llegó el bien rojo de gollo, que te presentó el jugador, solo bueno, el servicio al frente, va la carga el deportivo Zapriza, Cristian Bolaños, papeó perfectamente, intentando llevarse a la marca de Pereira, se acercaba a la esquina de la era pequeña, remató, más bien metió un centro, que no es ni centro, ni remate, y se pierde el balón al saque de puerta, y contando el mejor tanque para el equipo del Botagua. Y se viene la semifinal del fútbol nacional, Colby te lleva a ver a la liga, este sábado 30 de noviembre, vas a prisa, domingo 1 de diciembre, partí para una entrada doble, al renovar tu plan post pago, o fusión K, a un plan superior en colby.cr, por el 1193, que esperas, mejora ya tu plan con la señal de los grandes, con colby, y por la venida al barrio, por los partidos del cole, por evitar gol, con la sele, por más de 30 años, Pioneer, lo llevamos en el corazón. Otra vez va la carga el Deportivo Zapriza, insiste por la banda derecha, extendió servicio, inmediatamente el cuadro del Deportivo Zapriza, intentaban conectar por la banda derecha, con Cristian Bolaño, recortó, marcando por el costado, y siga ribia, pero cometió falta, se va a colocar ese balón, para cobrar entonces, el tiro libre, para el Deportivo Zapriza. Bueno Marvin, en las datos estadísticos sur, bueno, el Motagua, como campeón de Honduras, ingresó directo en los octavos de final, se deshizo de Managua, luego pasó y se deshizo de los Waterhouse, que había eliminado el club es por herediano, derrotó a la alianza, y llega a la final frente al Deportivo Zapriza, y en el dato claro, José Alberto Montenegro, de todos estos partidos, jugando de local, que inclusive hizo uno en Estados Unidos, el Motagua no ha iniciado tan incómodo, como lo ha iniciado el Deportivo Zapriza. Sí, les cuento una cosa, Marvin, Luis, Antonio, y antes de Colombia, sobre 15 minutos, aquella incógnita que teníamos, de cómo se iba a parar el Zapriza, y no me parece ligado al parado, que iba a tener el Zapriza, si línea 4, si línea 5, sino, ¿dónde iba a pararse el Zapriza, en el terreno de juego? Bueno, el Zapriza no se echa atrás, como se echó atrás, y como regaló la iniciativa contra Olimpia, es un Zapriza de tú a tú, que incluso, reitero, tiene la pelota, en volumen, de media cancha hacia adelante, Zapriza, tiene un buen tránsito de la pelota, tiene un buen manejo del balón, de momento, de la élite de Pajner, en la cancha, del Estadio Nacional de Tegucigalpa, no saca todavía, remate este Opelón, nos hace masticos claritos, el Zapriza, frente al arco, el guardabeta Ruyar, pero al menos Zapriza, sostiene control de partido, sobre 16 minutos, en el Nacional de Tegucigalpa, Marvin, esto es un comentario, nombre de Café Rey. La bebida de los ticos, y el marcador, color a construcción, dice, cero, Motagua, cero Zapriza, marcador, color a construcción, servicio en zona media, recortaba por la banda derecha, primero Maldonado, extiende contacto para Calvalis, que va al frente, pequeñito, talentoso, se acerca a la zona frontal, recortó, marcando Miller, entrar, entraron durísima Miller, estar al piso, como lo vio, nuestro compañero, Anthony Porras, denme un dato claro. Sí señor, el dato claro, es que aquí empezó a llover cerveza, allá Montenegro, Luis, y oyentes de Colombia, pero no tanto por la falta. Al doctor, a Esteban Campos, se puso de pie José Francisco Porras, y prácticamente le rogó, Porras se llevaba las manos, como rezando, y le decía al señor Santander, no lo expulse, no lo expulse, era lo que le decía al cuarto árbitro, y al final creo que lo han perdonado, a don Esteban Campos, porque podía haber sido expulsado, por un reclamo fuerte, sobre el cuarto árbitro, aquí en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Porras. De fiesta compró. Anthony, ¿y qué reclamaba el médico, el Zapriza? Él lo que pedía, era, aquí viene el Botagua, Marvin. Servicio al frente, va la carga, el equipo del Botagua, entregaron por la banda derecha, para Pereira, Pereira con... Lope, 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 centra en área, cruza el centro, intentó el remate, el jugador Galvalis, no pudo rematar, que picó el árbitro, fuera de juego, hay mano en alto, por parte del árbitro, Trogapi, un dato claro. Montenegro. Sí señor, el dato claro, Montenegro, oiga, parecía que iba a abrir la lata, el equipo del Botagua, pero hay un centro, por el sector de la derecha, y sí está, ligeramente adelantado, el delantero del Botagua, atina en línea, número uno del juego, que es Cristian Espinosa, José Alberto, porque sí estaba en posición prohibida, comentario Café Rey. La bebida de los ticos, a usted dijo, sí, porque sí le pegaba, le empujó el Robinson, y de hecho el estadio, porras, el estadio se estremece, esto es característico, del estadio nacional de Tegucigalpa, la cámara como que se estremece, cuando la gente se para, reclama algo, y la gente ha reclamado el penal, pero sí corría ajustado, el jugador del equipo del Botagua, aquí toca el Zapriza, Marvin, comentario Café Rey. La bebida de los ticos, al servicio, entrega, va al barrante, recorto, marcando, el equipo del Botagua, sector derecho aparece, asegurando primeramente Montes, proyecta servicio, presenta el ataque, entabló contacto para Moreira, Moreira otra vez para López, desbordando por punta derecha, se bate a mano, buena marca, atrás por parte, del cuadro morado, cuando intentaba desbordar, le rebotó de carambola, el jugador del equipo del Botagua, cuando recortaba, marcando por la banda izquierda, Robinson, y votó, al saque del tiro de esquina, más bien, a favor del equipo, y saque de puerta, dice el árbitro, saque de puerta, eco tan para el deportivo, se aprisa. Y si son de los que aman subir, y son y son el día, la recarga más carga de claros para vos, pasate ya claro, disfruta prepago más, además ahora duplicamos, toda la recarga, desde Mil Colones, la grave que me saque, esa mesa costa, rique de carambola, mucho más, más claro que sí, aplica restricciones, sabés que me estoy imaginando, Rosito recién hecho, grijoles y o pelón, los que han estado por años, en el corazón de los chicos. La bebida de los chicos, lesionado, un jugador del equipo del Botagua, Anthony Porras, te vi un dato claro. Sí, el dato claro, se trata de Roberto Moreira, eso sí, se va a poner de pie, y se va a renovar el partido, sin ningún problema, le está costando, José, estos últimos minutos al Zapriza, la presión del Botagua es fuerte, y se está equivocando mucho, el equipo Paté Centeno, comentario, la bebida de los chicos, correcto, ahí es donde el Zapriza, tiene que cuidarse con eso, me parece que el Zapriza, a la hora de salir jugando, es donde debe tener cuidado, el Zapriza, la seguridad con la que sale jugando, porque Botagua va, y le hace una presión adelantada, y es donde en muchas ocasiones, el Zapriza tiene que cuidarse, si tiene que reventar, revienta, que es a veces, en lo que peca el Zapriza, en algunos partidos a nivel internacional, si tiene que reventar, revienta, si tiene que jugar el largo, juega el largo, que es uno de los elementos importantes del Zapriza, en este compromiso, que ya cruzan los 20 minutos, del tiempo, en la primera parte, aquí está Marvin Centeno, y por Colombia, servicio por el costado izquierdo, atacaba el equipo del Botagua, recortó, marcando perfectamente, el jugador del cuadro borado, el que recortó fue Ricardo Blanco, entregó por la banda, y se cobra, el lateral, le saca la banda Sky, servicio que va a recortar, marcando bien Robinson, aparece por la banda derecha, intenta el despeje, el deportivo Zapriza, traza el cambio al costado, enderezando luego para Ricardo Blanco, otra vez por la banda, con Robinson Sorbicho, que se pierde por la banda, muy aparatosa, la caída por parte de Cristian Bolaño, reclamo zapricista, que pasa, ahí está Anthony Porras, de fiesta con Pro, porque en Pro, sabemos cómo hacerlo, y creo, Marvin, que también el jugador del Zapriza, saca un poquito el colmillo, Marvin Angulo Borbón, se queda ahí, ganándose algunos segundos, para bajarle la intensidad al partido, los últimos minutos al Zapriza, le cuestan mucho, y Borbón Angulo, también intenta, perdón, Angulo intenta enfrer el juego, Marvin, comentario, Café Rey, la bebida de los chicos, exactamente, estamos ya sobre 21 minutos de juego, y el marcador sigue igual, 0 por 0, no hay gol, desmarcador, Colón o construcción, aparece ahora sí, Cristian Borbón, extendiendo el contacto, a la izquierda del círculo, cruzando a pera la medular, el jugador, Aubrey David, entrega atrás para Miller, traza el cambio, insiste con el trigo, Tomagense, que arriba por la banda derecha, gira para el revuelo, el margen rival, extendiendo contacto, atrás por el Miller, se cuadra para cambiar, levanta el león, enderezando el trazo, entrega para Cristian Bolaño, Bolaño se insiste atrás, con Robinson, comprometiendo la salida, el deportivo Zapriza, cruza por la banda derecha, para Ricardo Blanco, va hacia atrás, hacia atrás, sigue Ricardo Blanco, sigue hacia atrás, va hacia atrás, sigue, 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 hasta que entrega al costado, el contacto, para que salga, por la banda derecha, otra vez Robinson, donde el pase para Miller, se mete en problemas, intenta recortar, Zapriza, atrás enredado, logra despejar, tuvo que optar por votar al costado, el cuadro, del deportivo Zapriza, recortó, tras el montagua, comentario, Cafecito Rey. Vamos a lo mismo, es que Zapriza, si no tiene espacio, si está ahogado, que reviente la pelota, o sea, es que forzar la salida, por forzarla, para exponer la delita de Pioneer, no sirve, verdad, ahí es donde se complicó el Zapriza, esta última de Miller, que al final, dice, al carajo, y va la pelota arriba, y va el puntazo, para arriba, para desahogar, porque es donde al Zapriza, se le complica el partido, cuando intenta forzar, la salida, una presión asfixiante, el equipo del montagua, y se pone a tocar la pelota, o a tratar de salir jugando, es donde, el equipo Zapriza, tiene algunos problemas, en los últimos minutos, de este compromiso, a pesar, eso si hay que decirlo, que no genera, grandes ocasiones de gol, todavía, el equipo del montagua, en territorio, en territorio, precisamente, enemigo, el equipo del montagua, en este compromiso, Marvin, aquí en Colombia, recortó la parte baja, del Deportivo Zapriza, Bill R se impone, recorta y entrega, establece contacto, con el Johan Benegas, otra vez para Michael Barrantes, en cambio, sobre punta derecha, ataca el Deportivo Zapriza, levanta, Marco, que llega primero, recortó atrás, entonces, Maldonado, metió la pierna, el servicio, la escorta, por la banda derecha, Cristian Bolaño, se pierde, al choque, lateral, Sky, a favor del Deportivo Zapriza, y señor, para completar, buenos negocios, empresa, le dita al socio, con más de 50 años de experiencia, recuerde, la infraestructura más robusta, avanza la segura, con todo el negocio, hablemos al 800 empresa, y actualicemos a esta hora, mi estimado José Alberto Montenegro, jugador Goyo, solo bueno, sigue siendo leal, bueno, me parece que, Stigarribia, para el equipo del montagua, yo creo que los puntos del montagua, tienen protagonismo, en los últimos minutos, Stigarribia, mi estimado Juanca, está como Goyo, solo bueno, y llegó el bienes rojo de Goyo, que te presentó el jugador, con lo bueno, Marvin Centeno, en Colombia, la mundialista, servicio al frente, se aprisa otra vez, se muestra ofensivamente, no puede, Jocan Baragas, con tenerse balón, recortó y entregó por el costado, al sacremano, sacreman dasca, líder mundial, el entretenimiento digital, se cobra lateral, a favor del equipo del montagua, cero por cero, marcador, color o construcción, se lo informa Colombia, servicio por punta derecha, esta tarde, toda la información, del partido, entre el Real Madrid, y el PSG, París, con un dos por dos, en el detalle narrativo, por parte, de nuestro compañero, Juan Carlos Solano, y el comentario, del mundialista, Leonardo Cordero, todos los detalles, y todas, las reacciones, las tuvieron ustedes, esta tarde, y ahora, con André y Porras, directamente, desde la capital, Catracha, información, del juego, entre Botagua, y el deportivo, Zapriza, Zapriza, va a la carga, el servicio, que están entregando, en Cera Media, contactaron, para que salga, Cristian Poraños, auxiliando el medio territorio, aparece también, entonces, Michael Barrantes, traza atrás, para Miller, se planta, y dobila, servicio para Uri David, que levanta el trazo, el pelotazo largo, que recorta, Marcanto Montes, servicio, suelta, un empujón, por parte de Michael Barrantes, no hay falta, retoma atrás, sobre David, servicio para Robinson, cambia el contacto, por la banda derecha, entrega para Cristian Poraños, relevando con Angulo, Angulo, hacia atrás, derecha del Ciri, de los huecos, cruza entre dos, el contacto, ligeramente atrás, un poquito complicado, Miller, llega a tiempo, rescate, se va a un pájaro, traza el cambio, en territorio, que va dominando, por el sector derecho, a favor del cuadro, del deportivo, Zapriza, que está tejiendo, en su propio territorio, entregaron para Uri David, ligeramente por la izquierda, regresa para Robinson, más bien para Miller, Miller se prepara para servir, cambia por la banda derecha, establece contacto, para que salga entonces, el jugador Robinson, levanta el cambio largo, por punta derecha, intentó recortar al frente Pereira, quedó suelto el balón, Zapriza, relevando, uno, dos, por punta derecha, establece un contacto, otra vez por Gualde, relevando atrás, Zapriza, tejido, cuantos pases, siete, ocho, nueve, pero, sin pasar de tres, cuatro, le cante, aparece Cristian Bolaños, entregó para Jokan, por la banda derecha, cambia otra vez por punta, cierra, marcando perfectamente el Mir, roba otra vez el Zapriza, trazo al frente, recordó, marcando Montes, un bote traicionero, hizo que rebotara en su cabeza, y votara, en punta izquierda, fue Pereira, el tiro de esquina, para el deportivo Zapriza, y venga Monge, aprovecha los precios de Black Friday, garantizado, porque eso no, Monge, le da precios de Black Friday, desde ya, garantizados, a Monge, le tengo fe, y se va a cobrar, por punta izquierda, el tiro de esquina, a favor del deportivo Zapriza, que va a la carga, sigue aguantando, el cuadro de la Motagua, atrás, la llegada del deportivo Zapriza, y Zapriza, también el cero por cero, servicio a Marco, peligroso, intentó hacer daño, Marvin Angulo, a Marco, recortó, marcando Montes arriba, descarga por la banda derecha, y se viene la contra, del equipo de la Motagua, es muy rápido, el que llega descargando, por la banda derecha, era precisamente, Moreira, estableció contacto, en zona media, entregó por el sector derecho, para López, que se anima, recortó, Bridey, metió la pierna, presiona bien, y botó Zapriza, al shock, que le manda comentario, cafecito, la bebida de los chicos, una salida del Zapriza, que al menos, hace descansar, a la retaguardia del equipo, Zapriza, que se ha visto, sometido en los últimos minutos, a un control de Motagua, yo creo que no necesariamente, un Zapriza asfixiado, o con grandes ocasiones, Aaron Cruz, de hecho, no pesa en el partido, Aaron Cruz, no ha tenido, intervenciones, de peso, en el partido, sobre 26 minutos, para el equipo, del deportivo Zapriza, pero si es un Motagua, que adelanta líneas, que asume control de partido, a diferencia, de los primeros 15 minutos, que veíamos, al Zapriza le cuesta más, profundizar, con balón dominado, con la élite de Pioneer, ya en dos, a partir del segundo cuarto, de cancha, Zapriza se le convierte, se le convierte en una misión, compleja, frente a este Motagua, que para los mismos, tres centrales, que paró, en el estadio Ricardo Zapriza, si con carriles, un poco más profundos, tratando de adelantar, a los dos laterales, al derecho, al izquierdo, evidentemente, este equipo, dirigido por Diego Vázquez, manteniendo, de momento, el Zapriza, la ventaja, obtenida aquí, en San Juan de Tibás, con el 0 a 0, que de momento, se presenta en el Nacional, de Tegucigalpa, aquí está, Juan Carlos Zugalde, de Fiesta con Pro, porque en Pro, sabemos cómo hacerlo, y sale Ecotan, con la camisa número 9, con la experiencia, segura la mejor calidad, de acuerdo, podés encontrar, Ecotan, el mejor tanque, en tu coletería de confianza, y en la casa del tanque, y para cada motor, hay un Benzoy, elegí el mejor para tuyo, pero casi, sentí lo que recorrer, cada kilómetro con alma, Grupo Q, único distribuidor, autorizado, Marvin, atención, puede ser el gol, del Deportivo Zapriza, un remate raso, y el remate a ras de suelo, por parte de Cristian Bonaños, recortó la parte baja, del equipo del Botagua, por la banda izquierda, servicio largo, que rueda, y se perdió por la banda, y es lateral, que se va a cobrar, a favor del Deportivo Zapriza, por la banda derecha, extendieron salida, por la banda derecha, secuestro ofensivamente, Angulo, extendió contacto, por el costado, recortó para el canto atrás, limpia el Virgen, de la pierna, y levantó, bueno, un roce, de la saga del Deportivo Zapriza, botando al costado, el saco de manos, por la banda izquierda, a favor del equipo del Botagua, que vuelve al ataque, estamos llegando ya, oyentes de Colombia, 29 minutos de juego, en esta primera parte, y el marcador, con una construcción, sigue igual, 0 por 0, no hay goles todavía, en el estadio Tiburcio Carías Andino, se va a cobrar la tera, el saco de Mandesca, y por la banda izquierda, a favor del equipo del Botagua, alargando el Virgen, en terza, persigue Rivia, insiste con el Virgen, traza el cambio, que recorta, tramarcando perfectamente, el jugador, el jugador Barrantes, entregó por la banda derecha, lucha por ese sector, intentando salir, el cuadro mal, cuadro borado, con Angulo, fácil presa, de la marcación del Virgen, rescata y estrecha, el contacto, parece Aguirre, abre por la banda izquierda, recortó al final, en el Deportivo, se aprisa, metieron pierna, y botaron de nuevo los morados, al saque de Mandesca, y no falta, le pegó en la mano, dicen los jugadores del Botagua, los señores, saque de Mandesca. Y recuerde a Isahora, comiendo pollitos ricos, claro que sí, Heredia, por supuesto, disfrutando Poyolandia, qué buena jugada, con Poyolandia, un pollo más sabroso, más rico, ¡coma pollo! El que sea de Poyolandia, el pollo que va conmigo. Y luego con los somaticoros, y con Poliuretano, segundo primario, acabado con los solos, un rega maya portones, están más que protegidos, a solo 16.950 dólares, el galón, nuevo corostop anticorosivo, con Poliuretano, de Sur. Seguimos creciendo. Atención, que va la carga por punta derecha, el equipo del Botago, intentaba el desborde, rápidamente López, fácil presa de la marcación, por la banda izquierda, el deportivo se abrisa, que despeje largo, se pierde el equilibrio, intentó recortar, Montes perdió el equilibrio, tiene que reponerse, porque iba atacando peligroso, a 21 galde, rescata López, el más bien Montes, levanta la vida vuelta, servicio que recorta, otra vez el cuadro borrado, juego bastante parejo, entendaron el contacto, va el costo de la izquierda, para Leal, levanta el cambio, servicio buenísimo, pobre punta derecha, para quien, para el remate, de Cristian Molaños, tapó, 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 Ruggero, el portero del Botago, le calentaron las manos, en un remate, teo pelón, que los asomastico, de parte de Cristian Molaños, entrando al área, en enorme jugada, por parte del cuadro borrado, y el comentario, cafecito, rey, muy bien, los chicos, y es la mejor acción, para el Zaprize, en los primeros 45 minutos, de volante extremo, a volante extremo, un leal, que está como Goyo, solo bueno, nuevamente, en el Zaprize, levanta la cabeza, y habilita a Molaños, que saca finalmente, el remate, teo pelón, nos hace más chicos, y Anthony, me parece que el Zaprize, encuentra la mejor posibilidad, de gol, en el partido, la mejor jugada, de momento, en el partido, para el equipo zapricista, protagonizada, entre Randa Leal, y Cristian Molaños, como reacciona, el banco del Zaprize, borras en Colombia, de fiesta con Pro, porque Pro, sabemos como hacerlo, José, hay como una especie, de desesperación, en el banquillo del Zaprize, porque entienden, que han tenido las ocasiones, para abrir el marcador, Centeno ha pegado brincos, lo mismo, que algunos jugadores, suplentes, en las jugadas, porque entienden, que están jugando mejor, que Zaprize, está jugando con jerarquía, aquí en Tegucigalpa, y que estas jugadas, son las que hay que terminar, abombando a las redes, porque podrían marcar diferencia, en el Zaprize, están contentos, con lo que pasa en cancha, pero hay una desilusión, por no abrir todavía el marcador, Marvin, comentario, a nombre de Café Rey, La Pepita de los Ticos, intenta salir por la banda derecha, el Deportivo Zapriza, recortó Robinson, largó por el costado, y votó Zapriza, va a Ricardo Blanco, el que votó al costado, el choque, de Bomba Sky, por supuesto, estamos en Colombia, la bonderista, ese fin de año, retomando el proyecto, sueños, ganar a construir, remodelar, decorar con Coloro Construcción, participó por Hilux, 4x4, 2 Yari, 60 motocuadañas, reglamento en coloroconstrucción.com, y sabes que, cuando hablamos de tiro libre, hablamos de tiro libre, Monge, la oportunidad en Monge, con los precios de Black Friday, desde ya garantizados, a Monge, le tengo fe, Dolby Sechabarría. Bueno, y hablando también, de buscar anotaciones, el Deportivo Zapriza, en este torneo, Liga Coca Cup, es el más anotador, del certamen, tiene 12 golas a favor, por 5 en contra, el mejor promedio, de 83.33 de rendimiento, le sigue la Alianza Comunicaciones, y Motagua, casualmente, los goleadores del Zapriza son, Johan Venegas con 7, y Manfred Ugandé con 4, en la estadística Marvin, a nombre de Sur, en Sur, seguimos creciendo. Servicio al puente, ataca, Motagua, le queda al bala, y puede arrematar, recortó, marcando Michael Barrantes, asiste Cristian Boraños, que anda, poniéndose el overall, por la banda derecha, recortó al final, el Deportivo Zapriza, salida clara, con Michael Barrantes, y siente contacto, Marangulo, cambia por la banda derecha, teje bien a ronda el suelo, Cristian Boraños, levanta la mano izquierda, hace una sella, y un hombre lesionado, y pide al árbitro, para que lo atiendan, al jugador del Deportivo Zapriza, Anthony Porras, déme un dato claro. Si señor, Don Marvin Centeno, que bueno, que bueno Marvin, hizo un golpe, en el estomago, en la parte baja del estomago, de Johan Venegas Ulloa, del 7 del Zapriza, ahí llega César Ramos, el referente central, le pregunta, que se ocupa asistencia médica, pero Venegas, se pone de pie, le dice que no, como ha visto a Venegas, que tal el funcionamiento, del 7 José, comentario, café rey. La bebida de los chicos, no se mete tanto, como se mete por ejemplo, un Bolaños, o como se mete un Leal, Zapriza me parece, que es supedita, más su juego por los costados, por el centro, no le es tan sencillo, el Zapriza, en el triángulo, a Barrantes, a Venegas, y al mismo angulo, de hecho hemos visto, algunos trazos del Zapriza, va jugando en largo, buscando a los extremos, para que los extremos, traten de robar espalda, de los tres centrales, del equipo de Motagua, y básicamente, por ahí va la procesión, para el Zapriza, en estos 35 minutos, marcador con la reconstrucción, que sigue, 0 a 0, entre Motagua, Zapriza, Marvin, comentario, café rey. La bebida para los chicos, recortó Pereira, corta atrás, el Deportivo Zapriza, aparece Michael Barrantes, trasando el cambio, a la izquierda del círculo, para Yocan, Venegas, abre contacto, pero Leal, promete la acción, vamos Leal, vamos Leal, vamos Leal, se acerca el área, le va a pegar, le pegó, le pegó, le pegó, remata a media altura, que repite, le tapó espectacularmente, el portero del equipo de Motagua, un disparo, que le faltaba, tal vez potencia, pero tenía colocación, y al final, un centro, desde punta izquierda, que levantó el Zapriza, vuelve a retomar el Zapriza, salida con Miller, va por la banda izquierda, Zapriza se prueba con el Motagua, tú a tú, con el cuadro, Catracho, recortó Johan Venegas, conduce, tres cuartos de canta, entrega atrás para Randall Leal, el hombre que está como golloso, lo bueno, cambio para Michael, Michael relevando para Angulo, que pasa Angulo, entrega mal, corte atrás de parte del Vir, hoy seguir alargando el contacto, para que salga Castellano, va ahora el Motagua, entregaron por la punta derecha, para López, López va a retar, la marcación, de quien le obliga y me levanta, al centro, Ricardo Blanco lo quiere, segundas, segundo por el blanco, metió la cabeza y votó en punta izquierda, al shock que le manda para el Motagua, y señores, estamos de gol, bien la buena lista, recuerde, por supuesto, muy pronto, todas las sierras de Gollo se llenarán, de etiqueta roja, prepárese, ojo al centro, desde punta izquierda, se cobró el shock que le manda, sorprendieron, Alba, línea defensiva, derecha del Deportivo Zapriza, se metió peligrosamente, el vir, enderezó a Marco, no pudo recortar nadie, no pudo rematar tampoco nadie, del equipo del Motagua, y recortó el Deportivo Zapriza, retoma por la banda derecha, al piso, al jugador Moreira, le entró durísimo, Manfred Dugalde, no podrían, no podrían, no podrían, no podrían llamar la atención, por lo menos, ha entrado fuerte, Anthony Porras, de fiesta, con Pro, porque en Pro sabemos cómo hacerlo, el dato claro, Marvin, es que César Ramos, lo ha perdonado, el referente central, a Manfred Dugalde, era una barrida fuerte, artera, para tarjeta amarilla, pero solo le llama la atención, al joven delantero del Zapriza, ojo con esta, Marvin, hay un buen tiro libre, pero el sector de la derecha, sube los centrales más altos, del Motagua, y la llave, en un partido tan cerrado, podría estar en la táctica fija, vamos a ver, qué tiene el Motagua, en este tiro libre, relata, Marvin Centeno Chávez, aquí en Colombia, y es un tiro libre, Monge, la oportunidad de Monge, con los precios de Black Friday, desde ya garantizados, a Monge, le tengo fe, Marvin, y va a cobrar por punta derecha, y Zagirre, se coloca el sur del experimentado, Zagero Izquierdo, que ahora juega como volante izquierdo, en el equipo del Motagua, que va la carga, por la banda izquierda, se viene el cobro del tiro libre, el tiro libre, Monge, a favor del equipo azul profundo, el equipo del Motagua, levanta a servicio, Marco Arriba, quien desvía, recortó, marcando perfectamente, la parte baja, auxiliando la parte baja, avanza el Ugalde, quien se ha puesto en el verón, largando a Zapriza, se viene la contra, entregaron para el jugador real, va por la banda izquierda, vuelve a esperar que sea Ugalde, Ugalde llegó al barrio del área, cambia al centro de la misma, recortó, marcando, relevando perfectamente, Castellano, despeje largo, no hay nadie del Motagua, recorta, Transmiller para el deportivo Zapriza, luego levanta, el cambio es largo, entrega por punta izquierda, servicio otra vez para Randall Leal, Randall Leal, el hombre que está como gollo, solo bueno, establece contacto para Ugalde, relevando luego sobre el círculo, y enterer adversario, largando el balón, Payone, establece comunicación para, el jugador de Michael Barrantes, este con Ricardo Blanco, o endereza trazo por punta derecha, intentando llegar Jokan Venegas, y el balón de rebote, le pega Jokan, y se pierde el sacro, fuerte con Dan, el mejor tanque para el equipo del Motagua. Disfrute todo el contenido de HBO con Sky, contrata a Sky durante este mes, tendrá acceso completo al contenido de HBO, por el resto del año, no deje pasar esta oportunidad, contrata ya a Sky familiar, por solo 25 dólares, 90 centavos al mes, 22, 39, 97, 59, 40, 52, 52, 52, 52, y muy pronto todas las siendas de Goyo, se llenarán de etiquetas rocas, prepárate para los precios más bajos del año, a partir del 28 de noviembre, el viernes rojo de Goyo, no te perdás los descuentos de hasta 50%, este viernes rojo de Goyo va a estar, solo bueno, y actualizamos, Luis Juan Omar Vicentero, jugador Goyo solo bueno, el jugador Goyo solo bueno, sigue siendo Randa Leal, si por mucho, yo creo que por mucho, Randa Leal es el jugador que está como Goyo solo bueno, genera la acción, quizá más peligrosa el Zapriza, después consecuentemente otro remate, Teopelón, Randa Leal tiene un muy buen partido, si hemos dicho que a Leal, la talla internacional en algunos momentos, adeuda a lo que le vemos en el campeonato local, hoy creo que saca mi estimado Juanca, como Goyo solo bueno, Randa Leal, un muy buen partido, y llegó el viernes rojo de Goyo, que te presentó el jugador, Goyo solo bueno, recortó largo el portero del equipo, de Leal, Deportivo San Prisa, recogió por la banda derecha, Cristian Borayos, Enderes luego para Manfred, Enderes otra vez para Cristian, Cristian inicial de borde, descarga y levanta, servicio arriba, una mano, defendió mal el portero, el remate, raso cruzado, parecía que entraba, defendió sobre la raya, espectacularmente, Pereira se salvó al Botagua, tuvo que intervenir otra vez, el portero que había rechazado, dejó cortito el balón, vino, desde atrás, rematando peligrosamente, el jugador, el jugador, el jugador, se salvó, se salvó al Botagua, enorme, llegaba el remate, este Opelón, y el comentario, cafecito rey, la bebida de los chicos, creo que es Angulo, el que viene saliendo de la línea, que agacha la cabeza, y deja pasar la élite de Payone, en la jugada del deportivo Zapriza, Zapriza, cierra, los últimos 10 minutos de partido, jugando mejor que Motagua, mostrando una imagen similar, a lo que nos mostró en los primeros 15 minutos, pero con un elemento adicional, ya no solo, es el Zapriza, que tiene la pelota, y que no sufre, sino es un Zapriza, profundo, que encuentra leal, a su mejor futbolista, que encuentra profundidad, pero también, alternativas a gol, a esa posesión de la pelota, que yo creo que era, el adeudo del deportivo Zapriza, en esos primeros 15 minutos buenos, que hizo el Zapriza, porras, sino que, ahora, es un Zapriza, que tiene la pelota, controla el partido, pero que también, ha encontrado alternativas, para marcar, en el estadio Nacional de Tegucigal, el Panto, ni comentarios, que fue reír, la bebida de los chicos, lo único malo del Zapriza, es que el fútbol es de momentos, y no ha aprovechado el momento, aquí viene de nuevo el Zapriza, Randa Leal, Marvin, de fiesta con Pro, sabemos cómo hacerlo, Randa Leal de Taquito, entregando por la banda izquierda, el balón para el honor, Zapriza va a la carga, Randa Leal se interna, se acerca a la esquina de la área, cambia de pierna, remató, besurda, y recortó, marcando, perfectamente, este número 16, se andró, Castellanos haciendo la cobertura, y botó al Botegua, al tiro de esquina, en punta izquierda, y ese fin de año, recobando el proyecto sueño, que hará construir, remodelado, decorar con Colón o Construcción, partíba por un Hilux 4x4, 2 yares y 60, más de 4 años, directamente en Colón o Construcción, punto com, y se va a cobrar por punta izquierda, Zapriza exactamente, en 42 minutos de juego, en esta primera parte, el marcador, Colón o Construcción, 0x0, arriba, levantó Marvin Angulo, intentando sorprender, con remate de larga distancia, y el remate de Opelón, se pierde al saque, de puerta Hondureño, y por la vez en el barrio, por los partidos del cole, por gritar gol, con la serie, por más de 30 años, Bayon Air, te llevamos en el corazón, y un balón, y por supuesto, me imagino a esta hora, Rosito recién hecho, frijoles y pelonos, que han estado por años, en el corazón de los cinco, Barbie, servicio largo, que metió el Botagua, se acuesta bien, dentro del área, haciendo la cobertura, a Bieler, cuando intentaba llegar, el veloz, atacante Moreira, y el portero, del deportivo, Zapriza, se quedó perfectamente, Aaron Cruz, con ese balón, Bayer, largando el contacto, luego para que vaya, Robinson, entrega mal, corta atrás, barriendo rápidamente, el vir, del equipo del Botagua, vuelve a perder, el equipo del Botagua, Botero con un hombre, le dieron duro, un jugador del deportivo, Zapriza, que queda atendido, aparece en duro, va al frente, tiene por la banda izquierda, la entrega, entrega para Ronda Leal, el hombre que está como coño, solo va a retar, entre larga, otro enganche, mete el centro, que pasó muchacho, remató de pierna derecha, balón pasado, estaba adelantado, cuando remató Buloños, era para mal, la acción de Leal, era un centro, un pase, o un rebate a barco, ni una cosa, ni la otra, el mejor jugador del Zapriza, falló la hora buena, comentario Cafecito Rey. La bebida de los chicos, y es que hay un elemento, también hay que considerar, importante en el análisis, al hombre de Cafe Rey, Leal está encontrando, la recepción con mucho espacio, o sea, Motagua yo no sé, Motagua está desequilibrado, por el sector de Leal, y Leal recibe con mucho espacio, en el partido, y esto te empieza, a hacer destrozos, contra, me parece que es contra Pereira, verdad, que le está ganando prácticamente, todos los manos a manos a Pereira, pero le está faltando al Zapriza, ponerle la cereza al pastel Luis, cerrar la jugada, que es lo que yo creo que, el Zapriza, adopta en esta primera partida, ojo va a Motagua, Marvin. Arrepiso al frente, intentaba arrematar, sigue Rivia, recordó, Balacando, Ricardo Blanco, entregar un servicio, en zona media, desahogando el Deportivo, Zapriza por la banda derecha, Ricardo Balacarga, cruzó bien la frontera, regresa el enlace, entrega para Robinson, topina y sirve, interesando el contacto, para Michael Barrantes, fue más bien angulo, el que entregó para Michael Barrantes, que hace un enorme túnel, se lleva la marca de un rival, le va a pegar de pierre a derecha, arriba, 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 el rebate de Opelón, que los hace Mastico, se perdió el saque de puerta, Toni Porras, déme un dato claro, sí señor, y el dato claro, es que vamos a jugar un minuto más, 60 segundos, y finalizará el primer tiempo en Tegucigalpa, seguimos 0 a 0 con esto, Zapriza es campeón de la liga con Kaká, pero falta un tiempo, Marvin, de fiesta con Bro, porque en Pro sabemos cómo hacerlo, 45, entonces solo un minuto, donde decía Toni Porras, en el dato claro, y se perdió el balón por la banda, sobre punta izquierda, tres cuartos de Kante, va a cobrarse la tercera a favor del Deportivo Zapriza, se va a cobrar, va a llegar lentamente entonces Randa Leal, para que cobre, entonces Tete atrás sobre David, va a servir para el Deportivo Zapriza, ha sido una muy buena primera parte para el cuadro morado, servicio creímos que iba a ser muy dominado, o que el equipo del Botagua iba a ser el gran dominador de esa primera parte, servicio que recorta atrás, el contacto para Angulo, va hacia atrás, se mete ligeramente en problemas, cuando el árbitro dice, atención, mucha atención oyentes de Colombia, finaliza la primera parte del estadio, Tiburcio Carías Andino, de la capital hondureña de Cusigalpa, con el marcador coloro, construcción Botagua Acero, Deportivo Zapriza Acero, Antony Porras de, déme un dato claro, antes de escuchar el comentario, calificado a nombre de Cafecito Riz. Sí señor, gracias Martin, por el relato, y la descripción, de este primer tiempo, José Alberto Luis, oyente de Colombia, hay reunión en la mitad de la cancha, de los dos equipos, en el Motagua, solo jugadores, todos reunidos, hacen un puño, y en el Zapriza, igual, hacen un puño, pero se va a meter, Walter el Paté Centero, como lo hace en el fútbol nacional, el Paté va, gira indicaciones, conversa con ellos, y ahora sí, en este momento, empiezan a caminar, rumbo al camerino, al lugar de los camerinos, por cierto, José, el Zapriza, no deja ningún jugador calentando, ni ha calentado nadie, durante el primer tiempo, y el Motagua sí, está dejando, dos futbolistas, calentando, haciendo trabajo de activación muscular, entre ellos, ahí veo, este número 8, Walter Martínez, que había entrado, también de cambio, allá en San Juan de Tibás, en el partido de ida, de esta final, así que, Diego Vázquez, pensando en algunas opciones, como posibles cambios, para esta final, vamos a Zapote, a Costa Rica, José Alberto, de momento, la final está 0 a 0, sos transmisión Colombia, José, comentario a nombre, de Café Rey. La bebida de los ticos, gracias Anthony, saldo positivo, para el Zapriza, futbolísticamente, hablando, que lo venimos a interpretar, después de esta pausa, gracias por, escoger Colombia, para escuchar, la final de la liga, Coca Kafka, y el barcador, Coleno Construcciones, está 0 a 0, entre Motagua y Zapriza. Muy pronto, todas nuestras tiendas Goyo, se llenarán, de etiquetas rojas, prepárate, porque este 29 de noviembre, es el viernes rojo de Goyo. La Navidad se conecta, con la recarga más carga, disfruta de prepago más, que dura mucho más, ahora duplicamos, todas tus recargas, desde mil colones, para que navegues, mensajes, y hables a Costa Rica, y Nicaragua, mucho más, claro que sí, aplican restricciones, Para esas situaciones inesperadas, Autopids está con vos en el camino, en contra las mejores marcas de baterías, al mejor precio, visitanos y aprovecha el bono de 15 mil colones aplicables, en Energizer y Rocket, ven y a cualquiera de nuestras 16 sucursales, o llamanos al 800 Autopids, aplican restricciones. Se acabó la espera, ven y aprovecha los precios de Black Friday, garantizados, monje, llévate smartphone, pantallas, línea blanca, y muchos artículos más, porque solo en monje, te damos precios de Black Friday, desde ya, garantizado. Gracias amigos, por escuchar Colombia, en la final, de la liga con Kaká, la primera pregunta, Anthony, Luis, Marvin, oyentes de Colombia, y todos los que están, en nuestra sintonía, era como iba a salir Zapriza, a jugar esta final, de liga con Kaká, donde iba a salir parado Zapriza, donde iba a parar, el medio campo Zapriza, cuanto iba a regalar la iniciativa, incluso nos vamos en la finta, con la conferencia de prensa previa, de Walter Centeno, cuando decía que, iban a jugar el partido, como tuviesen que jugarlo, con tal de sacar el resultado, o sea, intuyendo, la posibilidad de un Zapriza, replegado, y esperando al equipo de Motagua, que fue lo que sí vimos, claramente el Zapriza, frente al equipo, del Olimpia, en los primeros minutos de partido, nos percatamos de algo, que yo creo que, uno lo ratifica, conforme vea el Zapriza, el campeonato local, lo mejor del Zapriza, está, de media cancha, hacia adelante, lo del Zapriza, que genera mayores problemas, en el campeonato, está, de media cancha, hacia atrás, donde rifa su juego el Zapriza, cuando el Zapriza, intenta salir jugando, a como de lugar, cuando el Zapriza, rifa la pelota, cuando el Zapriza, expone la pelota, con la intención, a toda costa, de salir jugando, y entonces el Zapriza, tiene problemas de equilibrio, porque, lo del Zapriza, Walter Centero, yo creo que ha sido, problemas de equilibrio, en el campeonato nacional, e incluso a nivel internacional, noten ustedes, que el Zapriza, es el equipo más goleador, del campeonato local, incluso por encima, del líder aplastante, a la bolencia, Zapriza, mete más goles, que la liga, en el campeonato local, o sea, Zapriza, tiene muy buenos elementos, individuales, de media cancha, hacia adelante, hoy Zapriza, hay tramos, de la primera parte, donde, me parece que, intenta, o se equivoca, el Zapriza, después del minuto 15, intentando salir jugando, y salir jugando, y salir jugando, y es donde el Zapriza, en algunos tramos, le dio posibilidades, al Botagua, pero en el volumen, y a lo que queremos llegar, es que hoy Zapriza, controla el juego, lleva el peso del partido, tiene el mayor volumen ofensivo, y ha tenido posibilidades, importantes, para marcar, el estadio nacional, de Tegucigalpa, si algo le achacamos, al Zapriza hoy, creo que es, la contundencia, que no ha tenido, en el partido, a lo largo, de los primeros 45 minutos, encuentran un leal, un futbolista, de jerarquía, que ha hecho añicos, a Pereira, por el sector, de la izquierda, volanteando, por la izquierda, en el equipo, del Deportivo Zapriza, tiene Zapriza, a un peor, un bol años, oficioso también, que ha sido protagonista, del partido, y creo que, en menor medida, el triángulo, de medio campo, Zapriza, juega más, por los costados, entonces Zapriza, encuentra, creo que, el haz bajo la manga, en el partido, con un randa leal, al que no lo referencia bien, el equipo de Motagua, porque, el carrilero, se va muy adelantado, le deja el espacio a leal, a Pereira, le queda lejos la marca, y es donde leal aprovecha, para generar, y generar, y generar alternativas, para lanzar al Zapriza, pero también, para enfrentar, y es donde, reiteramos, Zapriza, ha tenido, la mayoría de alternativas, en el partido, saldo positivo, Zapriza juega, tú a tú, y no solo juega, tú a tú, creo que, en el balance, termina Zapriza, jugando mejor, el equipo local, del Motagua, sostiene el cero, y a este momento, Zapriza, oyente de Colombia, es campeón, de la liga con CACAF, sin finalizar en este momento, el partido, con el marcador global, que se está presentando, en el estadio nacional, de Tegucigalpa, haremos después de esta pausa, a escuchar a Antonio Porras, a Luisa Echavarría, cero a cero, en el marcador, con la construcción, buen partido, en el balance, para Zapriza, estamos aquí, en Colombia, muy pronto, viernes rojo de Goyo, con los precios, más bajos del año, esperalo, la Navidad, se conecta, con la recarga, más carga, disfruta de prepago más, que dura mucho más, ahora duplicamos, todas tus recargas, desde mil colones, para que navegues, mensajes, y hables a Costa Rica, y Nicaragua, mucho más, claro que sí, aplican restricciones, cada kilómetro, es una aventura, y cuando sos, de los que hacen, más que manejar, sabes que nada, llena el alma, de tu auto, como el hilo fricante, que realmente necesita, recorre, cada kilómetro, con protección, pureza para tu motor, y el hilo fricante, 100% hecho, de gas natural, recorre, cada kilómetro, con, alma, en soil, grupo Q, único distribuidor, autorizado, se acabó la espera, ven y aprovecha, los precios de Black Friday, garantizados monje, llévate smartphone, pantallas, línea blanca, y muchos artículos más, porque solo en monje, te damos precios de Black Friday, desde ya, garantizado, bueno, regresamos aquí en Colombia, son las 10 de la noche, atípica, atípica hora, para la final de liga, con CACAF, y huele a Malta, usted por allá, allá en el Nacional de Tegucigalpa, un poquito, un poquito, un poquito, José, sí, principalmente, que solo le caiga nada más, ¿verdad? Ah, sí señor, sí señor, un saludo para don Eduardo Valdárez, nuestro director, y para usted, José Alberto Montenegro, nuestro jefe de información, pues, José, en el comentario de nombre de CACAF, rey, la veía de los chicos, yo creo que, se lo resumo así, porque creo que usted ha hecho un análisis, muy completo, de todo lo que ha sucedido, ¿qué le falta al Zapriza? De inveterla, de anotar, poder abombar las redes, de Jonathan Ruggeri, el guardameta argentino, a este equipo del Motagua, Zapriza ha jugado mejor, es un equipo que ha jugado con jerarquía, que han aparecido jugadores vitales, como Bolaños, como Barrantes, como Leal, y atrás un Roy Miller, que yo insisto, José, la seguridad, que le da Miller, a este Zapriza actual, es vital, es decir, es un futbolista, me atrevo a decir que fundamental, actualmente, en el Zapriza, por todo lo que representa Miller, y creo que le ha funcionado también, tener a Aubrey David, como lateral por la izquierda, es otro, otro acierto, de Walter Centeno, en el banquillo, lo que pasa, compañeros y Luis, y oyentes de Colombia, es que el fútbol es de momentos, y uno siente que Zapriza la ha tenido, y que ha estado cerquita, de poder hacer la anotación, pero la ha dejado ir, y nos esperan 45 minutos, que no sabemos lo que va a suceder, vamos a ver si Zapriza logra ser certero, si logra definir, si le queda alguna otra ocasión, en el otro marco, pero es un equipo, Zapriza, que es mejor equipo, que juega, de una mejor manera que el rival, y que está cerquita, de llevarse la copa de la liga con Cacaf, allá a San José, otra perspectiva, otro comentario, antes de que salgan los equipos a cancha, es de don Luis Echavarría Segura, Luis, comentario a nombre, de Café Rey. La bebida de los picos, ahora hablaba con un amigo, muy allegado, y nos decía, ¿qué espera el Zapriza? Bueno, el Zapriza puede ser que juegue bien, puede ser que tenga una mala noche, o puede ser que tenga una muy buena noche, y ahora, el punto estratégico del Zapriza, el posicionamiento, como lo explicaba José Alberto, lo hablamos ahora fuera del micrófono, a veces uno observa, los equipos que se colocan, más adelantados del Sudaria, con una defensa que no es tan rápida, y los rivales le grovean, o le filtran balones, ahí es donde le ganan, el posicionamiento de una defensa del equipo, en este caso el Departivo Zapriza, y que muchas veces ha pasado así, sin embargo, hoy no, hoy es un equipo, no acelerado, maneja los tiempos del partido, hace un partido muy inteligente, es seguro, y tiene dos o tres jugadores en la saga, que le están complementando muy bien, y le dan mucha seguridad, uno Roy Miller con la punta ahora, Anthony, por supuesto que sí, Roy con su experiencia, llega bien a la chique, llega bien en las coberturas, y Roy Miller hoy es líder, gana mucho en defensa y seguridad, un equipo como el Zapriza con Roy también, a Green David, con el sector de la izquierda, y también con Ricardo Blanco, con el complemento de Alexander Robinson, hoy la defensa del Zapriza, si se posiciona adelante, recula bien, retrocede, y hace la chique necesaria, y la cobertura necesaria, ahí es donde el Zapriza, el talón de Aquiles que ha tenido durante todo el torneo, ha logrado solventar, luego una zona de seguridad, con Angulo y Michael Barrantes, que cuando tienen la pelota, hacen pequeñas sociedades, y van hacia el frente, o si no hacen cambios de ritmo, que lo diga Randallero, hoy el Zapriza, es un equipo, repito, inteligente, tiene que manejar la pelota, cuando tiene que manejarlo, no acelera tanto, pero trata de asegurar la jugada, el talón de Aquiles también ofensivo hoy, cosa interesante, porque es el más goleador del torneo, el más goleador del Ica con Cacaf, es que no ha anotado, por lo menos, al menos dos anotaciones, que el Zapriza puede haber sacado, y un equipo del Motagua, el primer partido del Motagua, en casa que está incómodo, no tiene salida, y responsable de eso, Randallero y el mismo Cristian Boleños, que tapa muy bien esas zonas, por eso no se ha visto, solamente el equipo del Motagua, la contención trabaja muy bien, en algún momento del partido, pero le ha ganado, en este caso, Johan Venegas, y los desdobles de Randallal, al equipo del Motagua, en términos generales, considero que el Zapriza, y comparto con José, y con Anthony, muy superior al equipo del Motagua, hoy, que no se ha visto, por el buen trabajo, del equipo morado, señor Roberto Torres, el comentario, a nombre de Café Rey, Café Rey, la bebida de los kilos, algún detalle, informativo, periodístico, desde el Tiburcio Carías Andino, señor Anthony Porras, de fiesta con Pro, porque en Pro, sabemos cómo hacerlo Luis, pues que aquí vienen, los equipos a cancha ya, aquí vienen los suplentes, del Zapriza, los suplentes del equipo del, del Motagua, que me parece, si va a haber cambio, en el Motagua, que ve un número 11, que va a entrar, que es Marco Tulio Vega, Marco Tulio Vega, camiseta número 11, va a hacer cambio, en el equipo del Motagua, y ya les voy a reportar, exactamente, quién es el hombre, que va a abandonar, ese es delantero, sí, de acuerdo, es hondureño, es delantero, es hombre rápido, y va a venir al terreno de juego, y veo Luis, que aquí vendrá, otro jugador también, de variante, en este equipo, motagüense, vamos a ver, camiseta número 27, Félix Crisanto, igual, otro hombre, de arriba, de ofensiva, así que, que van a, correr la pizarra, ahorita, Enrique Santander, el cuarto árbitro, y ya tendremos la definición, de, cuál es el hombre, los hombres que abandonan, para estos dos cambios, en el equipo del Motagua, así que, aquí viene, se va a ir el 22, que es, Marcelo Tigarribia, así que Marvin, quíteme por ahí, a Marcelo Tigarribia, abandona Tigarribia, y entra el 11, que es Marco Tulio Vega, ese es el primer cambio, en el equipo del Motagua, y se vendrá la segunda variante, que ya la van a anunciar, aquí en el estadio, nacional de Tegucigalpa, listo, se va a ir el 5, que es Marcelo Pereira, se va a Marcelo Pereira, con el número 5, y entra el 27, que es Félix Crisanto, así que, abandona el 5, y entra el 27, y José, en el Zapriza, no hay cambios, no hay ninguna variante, sigue todo igual, me voy a recordar, cuáles son las opciones del Zapriza, con Alejandro Gómez, con Giancarlo Agüero, con Jaquen Medina, Yael López, Suander Zúñiga, David Ramírez, y Mariano Torres, José Alberto Montenegro, en Colombia, de fiesta con Bro. Porque en Pro sabemos, cómo hacerlo, me parece Antony, que lo que va a hacer, Botagua, es desarmar los tres centrales, va a desarmar, la línea defensiva, este Crisanto, lo va a ingresar, como variante, en Ricardo Zapriza, y es un volante recuperador, creo que va a jugar, va a sumar, nombre más, se da cuenta, que el Zapriza, lo está superando, en medio campo, el equipo de Botagua, va a colocar un hombre más, va a desarmar, la retaguardia, que es que, Botagua está jugando, con tres centrales, ganarse un volante recuperación, y lo otro, es punta por punta, ¿verdad? Marco Tullio Huega, por Estigarribia, son las variantes, de este equipo, del Botagua, dos de parte, Diego Vázquez, para intentar, el equipo de Botagua, revertir el marcador, frente al cuadro, al Zapriza, audiencia, Colombia, aquí regresa, el relato, que bueno, que bueno, aquí está, Marvin Centeno, que bueno, que bueno, narra Marvin Centeno, voz Colombia, la mundialista, narra Marvin Centeno, cántame un gol, mucha atención, oyente de Colombia, se inició, se inició, se inició, se inició, la segunda parte, en Tegucigalpa, marcador, color, construcción, de la primera parte, marcador, marcador, cero, por cero, entre el equipo, del Botagua, y el cuadro, del deportivo, Zapriza, arrancando, apenas la segunda parte, salida, para el equipo, del Botagua, a ver cuánto cambia, desde el punto de vista, de producción, el cuadro, botagüense, con los cambios, ya generados, y ya indicados, recortó, y David Lancho, al costado, y votó el Zapriza, y sacra, manda, el punto de derecha, para Botagua, sí señor, seguimos en Colombia, la mundialista, seguimos, por los partidos de Colón, por elitar, gol, con la acera, y por más de 30 años, Pioneer, te llevamos en el corazón, y recuerde, si son de los que se tengan, con muchas, muchas, muchas personas, la recarga más carga de Claro, es para vos, bastante ya Claro, disfruta de prepago más, además ahora aplicamos solar, cargas, desde mil colones, para que naveguen, arrancando a pero, la segunda parte, información, Colombia, con un país, en sintonía, servicio que va a recortar, marcando perfectamente, por el costado izquierdo, el equipo del Botagua, aparece entonces, Montes, intenta despejar, corta atrás, Ricardo Blanco, repone, marcando, y se aquí, relargó, mucho y fácilmente, quedó en control, el balón, del portero, del deportivo, Zapriza, y recuerde, a esta hora, seguimos disfrutando, un cafecito rey, un cafe rey, la bebida de los ricos, y muy pronto, toda la sienda de Goyo, se llenará en la etiqueta roja, prepárate para los precios, más bajos del año, a partir del 28 de noviembre, recordar el viernes rojo de Goyo, no te perdás los descuentos, de hasta 50%, este viernes rojo de Goyo, va a estar, solo bueno, esperalo, salida para el equipo, Blenle, Montagua, se va a cobrar, el saque de puerta de Cotán, el mejor tanque, a favor del deportivo, Zapriza, va a colocarse, para enderezar la salida, atrás, el portero del Botagua, levanta a Rugger, servicio por la banda izquierda, cruzando bien la frontera, salta y desvía, por el costado, rápidamente, entonces, es el VIR, recoge marcando al deportivo, Zapriza en zona media, tratando de posicionarse, de la media cancha, el cuadro del Botagua, y Zaguirre rescata, lanza al frente, intenta asegurar el contacto para Vega, servicio para Galvanes, Galvanes con la marca, un rival barrido, atrás de Ricardo Blanco, recoge, Yohan Venegas, y viene la contra del deportivo, Zapriza, el pase en cuya, para Randal Leal, entró al área, a levantar, ¿qué pasó? Randal levantó a Marco, cerraba espectacularmente, Yohan Venegas, remataba de cabeza, el que era más bien, el que llegaba, Manfred Ugalde, y el chamaco, remata arriba de cabeza, frente al portero, intentando bañarlo, y el remate, Teo Pelón, que nos hace más chicos, que parecía el primer gol, del deportivo Zapriza, se perdió el saco de puerto, comentario, Cafecito Rey, La bebida de los chicos, ojo, 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 ojo Marvin, Cuando estaba llegando, otra vez al equipo del Botagua, en un remate espectacular, largando hacia el centro, y el remate abajo, picando contra el piso, se pierde el saco de puerto, le devolvió el guante, el equipo del Botagua, entonces, al deportivo Zapriza, vamos a la anterior, en el comentario, a nombre del Cafe Rey, es una extraordinaria recuperación, de Ricardo Blanco, ojo con lo de Blanco, ¿verdad? Recupera, en una zona de gestación, para el equipo de Motagua, y a partir de ahí, Benéga, monta una contra, encuentra limpio, el medio campo, licencia total, para que Randall, genera la acción, para Manfred Ugalde, y la posibilidad de apertura, en el marcador, primero de construcciones, para el equipo del Deportivo Zapriza, después nace un centro de Motagua, que efectivamente, Motagua, está jugando, con línea de cuatro, el partido, en la segunda parte, con Crisanto, efectivamente Luis, como lateral por el sector, de la derecha, nace el centro, y hay un descuido de Miller, que deja entrar perfilado, el futbolista de Motagua, para que meta el frentazo, y genere la posibilidad de gol, en el equipo del Motagua, está como Goyo, solo bueno, en esta última acción, Ricardo Blanco, para el equipo, del Deportivo Zapriza, mi estimado Juanca, si señores, llegó el biene rojo de Goyo, que te presentó el jugador, solo bueno, atención, que va la carga, otra vez el Deportivo Zapriza, intentando salir, el cuadro borrado, Miller se mete en problemas, enderso por el costado, servicio arriba, que va a repeler, marcando, con falta, a Castellano, se impito del árbitro, indicando falta, y se cobra a favor de Zapriza, un tiro libre, Monge, y la oportunidad de Monge, que los precios de Black Friday, desde ya garantizados, a Monge, le tengo fe, y recuerde que estamos en Colombia, tomando un cafecito, Rey, servicio, servicio que cobra, Michael Barrantes, intentando sorprender, por punta derecha, Cristian Bolaños, está interesando a Marco, recortó, marcando perfectamente Montes, salida otra vez, del deportivo Zapriza, que pasa a Johan, entregó servicio al costado, recortó perfectamente, Maldonado, exige contacto, encero medía, va al frente, Moreira, va bien, va al frente, Vega, cayó al piso, cometieron falta, talón del deportivo Zapriza, hay falta, que pide el árbitro, Antony Porras, debe un dato claro, el dato claro, es que Venegas, va al cuerpo, y bien señalada la falta, por parte de César Ramos, Zapriza está encontrando, más espacio, y marca diferencia, en la mitad de la cancha, Marvin, es un dato claro, aquí en Colombia, y se va a cobrar el tiro, libre a favor del equipo local, se cobra cortito, el servicio de Castellanos, extendiendo por la banda izquierda, levanta entonces el vir, frente al barco, cerraba el botagua, intentaba el remate, el enfante del ataque, Vega, y hay bandera de línea, no, está indicando efectivamente, fuera de juego, por parte del equipo, del botagua se cobra, libre e indirecto, a favor del deportivo Zapriza, y se viene la semifinal, del fútbol nacional, con Luis de Lleva a ver a la liga, este sábado 30 de noviembre, pero a Zapriza, el domingo 1 de diciembre, Vardy va por una entrada doble, así es, al renovar tu plan post pago, fusión K, un plan superior en Colby.cr, o por el 1193, que espera, mejor allá tu plan, o la señal de los grandes, con Colby, y recuerda, a esta hora, seguimos disfrutando más, Capesito Rey, Capesito Rey, la vida de los hijos, Zapriza intentando repeler, recorta botagua, lanzando al frente, hombre por el piso, recortó, marcando al deportivo Zapriza, otra falta que está cometiendo, insiste mucho en cometer faltas, el deportivo Zapriza va a colocarse el balón, para cobrar a favor del equipo del Botagua, servicio por la banda derecha, y Zapriza en contacto, para que llegue López, cargando por punta, ataca Botagua, relevando por punta derecha, entregó servicio para Calmanis, levantó a Marcos, cierra marcando la parte baja del deportivo Zapriza, se impone, o brindale, vete a la pierna, y botó el cuadro morado, en punta derecha, el tiro, tiro de esquina, a favor del Botagua, que va al ataque, exactamente, en siete minutos de juego, en la segunda parte, en el marcador, color a construcción, que dice cero por cero, entre el equipo del Botagua, de Honduras, y el Zapriza, se va a cobrar, por punta derecha, el tiro de esquina, defiende el deportivo Zapriza, ataca Botagua, peligro contra el cuadro morado, levantó entonces Castellano, arriba, queda suelto, no pudo interceptarla, llegaba desde atrás, Montes intentó el remate, pero recortó el Zapriza, servicio por punta izquierda, quien llega, llega primero Randa Leal, desbordando, y carabar, retarra, marcación de parte de Montes, levanta a Marcos, quien cierra el servicio, hizo la curva, y se pierde al saque de puerto, el centro fue muy mal, era para mucho más, comentario Cafecito Rey. Ojo que el partido, adquiere una dinámica, diferente, sobre 53 minutos, es un Botagua, que intenta ir arriba, pero que deja muchos espacios atrás, y el Zapriza, en las últimas acciones, ofensiva de Botagua, cuente 3, Zapriza cuando logra, hacer una recuperación rápida, de la élite de Pioneer, Zapriza tiene mucho espacio, de media cancha hacia adelante, tiene cerca de 20 metros, el Zapriza, para avanzar con la pelota, y encontrar, en el pelotazo largo, a Randa Leal, que se convierte, en la válvula de escape, para este Zapriza, que está contragolpeando, a un Botagua, que intenta salir del cascarón, para atacar al Zapriza, y revertir la serie, Marvin, comentario Cafe Rey. La bebida de los chicos, sumamos ya, ocho minutos, en la segunda parte, en el tiempo de juego, y se cobra lateral, por punta izquierda, a favor del equipo, del Motagua, que se ha jugado, para servir, por la banda izquierda, va a llegar el Vir, toma el balón, Payron, en sus manos, va a levantar, sobre tres cuartos, en el cancha, frente al pasillo, una punta izquierda, entrega servicio, para cambiar al puente, intentando ir al puente, entonces pega, recortaba al Deportivo Zapriza, recoge el Botagua, enderezando trazo, por punta derecha, se incorpora totalmente, López, cae de recarga, saca centro, arregla, suena el área, del Deportivo Zapriza, corta Michael Barrantes, se acomoda para el despeje, larga por la banda izquierda, busca al puente, entonces el jugador, el jugador Eugalde, recortó, marcando perfectamente, y por la banda derecha, Castellano, largando el contacto para Crisanto, Crisanto arriba, desborda muy rápido, saca centro, corta bien, el jugador Miller, otra vez retoma, desde atrás Castellano, se intenta el remate, corta el Deportivo Zapriza, se planta firme, le dieron duro al jugador, Jocan Meneca lo derriban, cometieron falta, y se cobra a favor del Zapriza, un tiro libre Monge, si señores, el tiro libre Monge, la oportunidad de Monge, con los precios de Black Friday, desde ya garantizados, a Monge, le tengo fe, y recuerde, por supuesto, no se quede sin entretenimiento, con el apagón, el analógico, otra de Skype familiar, comierta la tele analógica, en digital, con más de 90 canales de video, por solo 25 dólares, 90 centavos al mes, incluye el gas Santander, Premier League, completas, contrata en los 22, 29, 97, 59, 40, 52, 52, 52, Marvín, recortó, marcando por la banda izquierda, el mir para el equipo del Motagua, que sale por la banda izquierda, levanta la mirada, traza el cambio, pega arriba, enderezado por el costado, intentaba el cambio para Gandali, fácil presa de la marca del cuadro morado, vuelven a darle, al jugador, ahora Michael Barrante, del cuadro morado, y hay falta, se cobra el tiro libre, ¿qué pasa? Anthony Porras, debió un dato claro, el dato claro, Marvín, es que hay mucha falta, hay mucho piso, en los últimos minutos, el partido se corta, pero evidentemente el Zapriza, de manera indirecta, se beneficia por estos parones, que tiene el partido, para bajar la intensidad, Marvín, es un dato claro, aquí en Colombia, y se pasa a prisa, por la banda derecha, entregaron, para que llegue rápidamente, Ricardo Blanco, trae el teque, atrás, entrega para Michael Barrante, se interesa por el frente, recortó Botagua, fuera Marca, atrás de Montes, exiente contacto para Galvales, que va a hacer labor de enlace, y traza el cambio, por la punta derecha, enderezando para López, ataca Botagua, saca centro, peligro, contra el Zapriza, intentó el repas, de peligrosísimo, el jugador Vega, no pudo, regresa a Marcos, recorta el Zapriza, se viene la contra, si remarcando entonces, Castellanos, que han resuelto el servicio, entrega por la banda derecha, intentaba salir otra vez, el equipo de Botagua, servicio atrás, estante, tuvieron que entregar, atrás a control del portero, de apoyo, para salir de ese hogar, y se endereza por la banda derecha, entrega para Montes, Montes despeja largo, trazo fácil, atrás a control, del portero del Deportivo, Zapriza, momento para escuchar, el comentario, Cafecito Rí, la bebría de los chicos, no es el partido de la primera parte, es un partido diferente, es un Botagua que afronta la segunda parte, con dos variantes de plano, que fue el dato claro para arrancar, es un Botagua que intenta, llevar el peso del partido, que no encuentra, a pesar de llevar el peso del partido, la alternativa, gol clarita, frente al arco de Aarón Cruz, que Aarón Cruz, todavía es los protagonistas del partido, y un Zapriza, que intenta esperarlo, y tomarlo a la contra, producto de recuperaciones, de la pelota, en territorio, donde Botagua, intenta atacar al Deportivo de Zapriza, es un Zapriza, intentando jugar al espacio, intentando jugar a la contra, intentando desahogar el juego, con un muy buen randa leal, que está como gollo, solo bueno, en todo el partido, y un Botagua, que intenta ya tomarse, algunos riesgos, y algunas licencias, Anthony, en el partido, sobre 57 minutos, que pasa en el Nacional de Tegucigalpa, Anthony Porras, dame un dato claro, y el dato claro, es que Diego Vázquez, está muy tranquilo, de pie, con los brazos cruzados, en la zona técnica, pero no habla mucho, el técnico del equipo del Botagua, Paté Centeno, si gira muchas indicaciones, le habla, le habla Ricardo Blanco, y le dice que sea inteligente, y eso como que le hace, como respirar, a Ricardo Blanco, cuando va a picar, en un partido, que la intensidad, está siendo alta, Marvin, es un comentario a nombre, en Café Rey, la bebida, para los chicos, y compañeros, la primera parte, Zapriza tuvo, un 59% de posesión, del balón, habló claro, de lo que hizo el Zapriza, en la primera parte, que es lo que ha intentado, es precisamente, cortar el equipo del Botagua, y tuvo mucho más, mucho más, como se llama, recuperaciones, que el equipo del Botagua, José Alberto, y un testaño interesante, Luis, me parece, 59% posesión de la pelota, pero complementado, con profundidad de juego, complementado, con alternativas a gol, que es el elemento, diferenciador del Zapriza, que cuando le criticamos, que tiene posesión de la pelota, pero juega muy vertical, Zapriza, pero ha tenido oportunidad, de Zapriza, y el dato estadístico, seguro, el equipo que culmina la acción, hace pequeñas sociedades, y es muy seguro, en el tránsito de pelota, y no la rifa tanto, por eso hoy, se ha visto con algunas alternativas, José Alberto, correcto, así que aquí ataca el equipo del Botagua, Marvin Centeno, y por Columbia, ataca, ataca, Botagua, servicio al frente, cerró, Crisanto, remató, de cabeza, le pegó mal, va bien a todo como un defensa, Zapriza, se viene a la contra, entregar para Cristian Boreños, cruza bien la frontera, va por el centro, del derecho del círculo, abre por la banda izquierda, sale cada tres, rezagado ligeramente, el balón del jugador real, que vuelve a la carga, cruza en solo la idea, para Cristian Boreños, ya perdió la sorpresa, servicio para Johan, Zapriza abre por la banda izquierda, ataca otra vez, para que llegue rápidamente, entonces Angulo, cierra atrás, enderezando para Johan Boreños, la perdió, la perdió, la perdió, la perdió Johan, arriba otra vez, el Botagua se viene a la contra, entregar un servicio, para que vaya la carga Vega, endereza para López, López atrás, el remate, espectacular, por parte del equipo del Botagua, llegando desde atrás, sintacionalmente Galvallis, intentando sorprendir y hacer daño, pero el remate, este operón que nos hace, Mastico se lo lleva en dos tiempos, el portero del Deportivo Zapriza, el error de Johan Boreñas, casi, casi termina en gol, otro error morado, servicio para López, levanta a Marco, recorta a Miller, todo un baluarte defensivo, para el Deportivo Zapriza, y el hombre que está como gollo, para el cuadro morado, Zapriza va a la contra, endereza a armar Marvin Angulo, Angulo Tec, en sola media, ahora sí, Johan, 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 asegura por la banda derecha, Tec con Cristian Boreños, domina primero, endereza atrás, está cruzando a la derecha del círculo, está en terreno del Deportivo Zapriza, el balón es Pioneer, largando el pase, luego para que arribe, inmediatamente entonces, el jugador del Deportivo Zapriza, lleva la carga, dominando Randa Leal, deje perfectamente para Cristian Boreños, se acerca a la media luna, entrega mal, el brazo lo dio, la espalda de, el jugador Galde, y con cura, trasecada, con la semana, el portero Rullero, comentario, cafecito, rey, la bebida de los chicos, dos secuencias, en las cuales, Botagua, se acerca al arco de Aarón Cruz, porque Zapriza, se equivocan la transición, Zapriza, la transición, no ha sido limpia, en los últimos, dos escenarios de partido, una pérdida de Angulo, la pérdida de Venegas, y a partir de allí, alimenta el juego ofensivo, del equipo del Botagua, otro aspecto, Anthony, el hueco enorme, que encuentra el Zapriza, en el medio campo, escuche esto, si Zapriza llega al gol, creo que el Zapriza, llega al gol, mediante una transición, de esas, una contra, porque Zapriza, encuentra un hueco, enorme, gigantesco, en el medio campo, cuando hace recuperación, de balones, vendrá a tocarlo, en el Zapriza, aquí está, Anthony Porra, de fiesta con Pro, porque no sabemos, cómo hacerlo, el dato claro, es que Pateles pegó un grito, al chícharo David Ramírez, se viene el 9 del Zapriza, Marmin será el primer cambio morado, Ramírez vendrá a cancha, señor Centeno, de fiesta con Pro. Ahora que en Pro, sabemos cómo hacerlo, Michael Barrantes, establece contacto para Leala, va a levantar el cambio, por el frente del ataque, servicio para Cristian Moraños, se cambió Cristian, la marca es fácil, recortó Cristian, por remanda derecho, intenta el despeje, el equipo del Botagua, levanta el plazo a zona media, arriba un desvío, ahora sí fue Cristian, punto de cabeza, largando para López, cierro más por el frente, el que ataca el Vega, peligroso, goleador de ese equipo del Botagua, recortó, marcando la parte, vaca del Zapriza, y se impone a fondo, y entregaron para Jochen Venegas, abre servicio, por la banda derecha, cayó al piso, cayó, cayó, cayó Angulo, no hay falta, Roma, descarga entonces el Vir, servicio al frente, que pasó, el árbitro indicando, floro de juego, del equipo del Botagua, Luis Echavarría, a través de Colombia, como país en sintonía, bueno, y el dato claro, Marvin, repasamos un poco, el dato también, del Deportivo Zapriza, que hay también, cambio en el cuadro morado, antes con el dato estadístico, señor Anthony Porra, de fiesta con Pro, porque en Pro, sabemos cómo hacerlo, Montenegro, esto es cambio, delantero por delantero, se va desgastado, muy cansado, Manfred Ugalde, ahí se va el niño Ugalde, y acá en Chadavir Ramírez, ¿qué le puede ofrecer, diferente Ramírez, en ataque al Zapriza? Lo analiza José Alberto, Montenegro, comentario, Café Rey. La bebida de los chicos, experiencia, tiene un poco más de peso, me parece que es un jugador, más ciudadano para el choque, está con piernas frescas, lo de David Ramírez, yo creo que termina siendo, hombre que estuvo como coño, solo bueno, aquel partido contra Olimpia, me parece que se resume en eso, es un David Ramírez, de un poco más de peso, y experiencia, a Ugalde le ha costado el partido, frente al equipo de Motagua, y entonces es la variante, del equipo del Deportivo Zapriza, y ojo Marvin, mal ataque, aquí en el Nacional de Tegucigalpa. Sí señor, mala carga al Deportivo Zapriza, mal servicio, que está metiendo Michael Barrantes, interesando el trazo, luego para Jokam, venegas, desahoga atrás, y endereza el trazo, el cambio atrás, asegurando, para David, David con Miller, cambia en zona media, ahora sí para Michael Barrantes, abre por la punta derecha, entrega a Ricardo Blanco, Ricardo Blanco, va a levantar, proyecta por la punta derecha, se abre ese contacto, para que vaya a la carga, el jugador Cristian Badaño, se ha hecho un buen partido, Cristian, en esta, en esta parte del juego, servicio en zona media, aparece Michael Barrantes, traza el cambio atrás, lo compromete, Aubrey David intenta el recorte, el recorte que hay, Aubrey David, no hay pito, recupera Johan Berengas, cambia el juego, abre por la punta derecha, para quién Johan, para quién, para quién, para quién, votó, 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 se ha perdido, Johan Berengas, hay lateral, ya que levanta, acá ahí, a favor del pueblo, del Motagua. Venga Monge, aprovecha los precios de Black Friday, garantizados, porque solo Monge, le da los precios de Black Friday, desde ya garantizados, a Monge, le tengo fe, y recuerde tu auto, tiene Alma Pensoil, no tiene nada, ponele Alma tu motor, con una botella amarilla, recorre cada kilómetro, con Alma Pensoil, y un poco único distribuidor, autorizado Mar Vicente, no estamos en Colombia, la mundialista, la estamos, la botella del encuentro. Atención, que va la carga, el deportivo Zapriza, cero por cero, marcador, color, construyana, no hay goles todavía, en el Estadio Tiborzo Carías, levantó el servicio, el cuadro del deportivo Zapriza, entregó Malmey, con Marrantes, recortó Montes, entrega por la banda derecha, tequiendo en zona media, servicio para Casellanos, relevando para Galvalis, Galvalis prolonga para López, López va por la banda derecha, arrebete con todo el cuadro del Motagua, se arriba, va al frente, está intentando hacer daño, un cambio al cuadro del Motagua, servicio mientras tanto, entrega a otra, roba el deportivo Zapriza, cuidado, casi la roba, entonces David Ramírez, casi, casi roba en zona media, porque ha adelantado totalmente, su guía es el Motagua, el jugador Robínez, recortó siempre Motagua, abrieron por la banda izquierda, levanta al centro el Vir, servicio pasado, David intentó, recorta que le ha suelto, el mismo, David corrige, recortó largo, sacando agua del bote, el deportivo Zapriza, porque Motagua se ha venido con todo, se ha ido con todo, va a la carga, servicio para López, López para el Crisante, entra en el área, levantó a Barco, arriba, 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 le pegó muy duro en el remate, tío Pelón, que no está Sebastico, se perdió, sacra fuerte, con un comentario, cafecito rey, Zapriza, a una etapa crítica del partido, donde tendrá que soportar la línea de cuatro del Zapriza, algunos embates del equipo de Motagua, y donde Motagua, yo creo que adelanta líneas, es notorio, todavía no sufre la retaguardia del Zapriza, pero es cada vez más evidente, como Motagua va tomando riesgos, va adelantando líneas, va asumiendo control de partido, va generando centros, incluso algunas acciones a la misma desesperada, sin tanto pensar, para el equipo de Motagua, pero voy a la desesperada, para el equipo del Ciclón, y es donde el Zapriza debe tener la calma, para tratar de tener la pelota, de asegurarla, buen partido también del trinitario, de los cierres, en los balones aéreos, para el equipo del Deportivo de Zapriza, como lateral izquierdo, del equipo zapricista, de nuevo a zona de ejecución, Motagua, va a dar mi comentario, que va a reír, la bebida para los ticos, se va a cobrar lateral, saca de Van de Sky, a favor del equipo del Motagua, y por punta izquierda, frente al pasillo, una punta izquierda, levanta ya servicio, que ve a dormir, entregó por el costado, pase para Martínez, toca, pal, botó el Motagua, al saca de puerta, Antony Borra, se debe un dato claro, ingresó el número 8, del equipo, el ciclón azul, Antony. Sí señor, y ese es el dato claro, José, entra el 8, que es Walter Martínez, es el hombre que entra al terreno de juego, y ya le va a tener la confirmación, el que abandona, en el estadio nacional, de Tegucigalpa, pero el Motagua, José, sigue apostando, por piernas frescas, y por más volumen de juego ofensivo, comentario, la bebida de los ticos, sí, por ahí pasa, yo creo que algunos jugadores, les pasa factura ya, el ida y vuelta del partido, ha sido un partido intenso, de buena dinámica, el que hemos observado, el nacional de Tegucigalpa, y el equipo de Motagua, metiéndole más intensidad, y más intensidad al juego, va al ataque Motagua, Marvin. Servicio por punta derecha, y peligro contra el saprisa, recortó espectacularmente Miller, el hombre que está como coño, solo bueno, roba otra vez Crisanto, descarga por la banda derecha, tiene un enorme desborde, pierna larga, abrió por la banda derecha el autopase, quedó en Crisanto, que saca centro valientemente, se barrió de frente, se barrió de pieza el portero Cruz, cuando venía con todo Martínez, intentaba rematar y saprisa, acaba de botar al tiro de esquina, en punta derecha. Buen cierre, de parte de Aarón Cruz, va de nuevo el equipo de Motagua, mediante el tiro de esquina, Marvin. Y se va a cobrar Galvalis, por punta derecha, viene para el cobro, viene al cobro, servicio arriba, remate de cabeza, espectacular, de parte de Vega, arriba, vuela magistralmente, el portero del deportivo, esa prisa, el remate, después de Montes, este, voló enviando sobre el travesaño, al tiro de esquina, en punta derecha, Motagua se viene con todo, apoya el público, el Tiburcio, Carias se enciende, el Motagua se viene con un auténtico ciclón, servicio arriba, intenta recortar, Roby David, cada suelto el balón, roba otra vez, descargando por la banda izquierda, Martínez, centro, puede ser el gol, remate, arriba, tercera, o cuarta, llegada consecutiva, por parte del Motagua, el disparo de cabeza, por parte de Vega, arriba, 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 al saque de puerta, a favor del equipo, del deportivo, se aprisa, si acrieta la defensa, del cuadro morado, comentario, Cafecito Rey, la bebida de los ticos, oiga Anthony, no sería raro, ver movimiento en el banquillo, el Zapriza, para armar la línea de cinco, que habitualmente ha estado tirando, Walter Centeno, ahora, planteo esto, no sé que tan recomendable, para el Zapriza, plantear una línea de cinco, si Motagua tiene la pelota, y si Zapriza más bien, lo que ocupa más peso, en el medio campo, porque está flotando, el medio campo del Zapriza, en los últimos cinco minutos, porras aquí en Colombia, comentario Cafe Rey, si señor, la bebida de los ticos, hay pequeña reunión, en el banquillo del Zapriza, ahí se reúne Paté, Marco Herrera, ahí está José Francisco Porras, y hasta el popular Pingo, ojo Marvin, que viene el Zapriza, servicio para Cristian Bola, y nos puede hacer gol, pegó, 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 el disparo del ronda leal, en el vertical, como se salvó el equipo del Botagua, llegó el Zapriza, con una gran opción, servicio para punta izquierda, sigue remetiendo el cuadro, Moravo, recortó Bramotagua, y montaron en punta izquierda, el tiro de esquina, la tuvo, el Zapriza, buena respuesta, enorme el servicio, para el jugador Cristian Bolaños, comentario Cafecito Rey. Un partidazo de ronda leal, hoy para el equipo del Deportivo Zapriza, es el hombre que genera el espacio, que abre de nuevo, aún Bolaños, ya hizo esto el Zapriza, en el primer tiempo, de leal, para el otro extremo, para Bolaños, Bolaños levanta la cabeza, saca el centro, y de no ser por una pierna, ahí que incomoda, que fue de López, y estaría cantando el Zapriza, por intermedio de David Ramírez, la anotación leal, está como Goyo, y llegó el bienes rojo de Goyo, que te presentó el jugador, ¡Solo bueno! Y se va a cobrar, nuevo tiro de esquina, para el Deportivo Zapriza, centro y recorte, atrás, marcando con todo López, para el equipo del Botagua, Zapriza se viene con todo, llegó perfectamente, levantando Ricardo Blanco, a quien le quedó Cristian Bolaños, el rebatito, fácil, la controla, atrás del portero, fuera de juego, del Deportivo Zapriza, enorme el partido, digno de una, gran final centroamericana, del Caribe, entre el Zapriza, entre el Botagua, y el cuadro morado deportivo Zapriza, donde, señor Ugalde, sí señor, y dígame entonces, con Cafecito Rey, por lo menos, el venido de los chicos, más agüita, más agüita, más cafecito rey, pero en la estadística, sobre el Deportivo Zapriza, está buscando su sexto título, centroamericano, y el equipo del Botagua, su segundo apenas, en la estadística, Sur Marming, en la Mundialista, atención, que estamos creciendo, sí señor, seguimos creciendo, 26 minutos, segunda parte, la final es entre Botagua, y el Deportivo Zapriza, y se la trae Colombia, con un país en sintonía, completamos 26, tiempo de juego, segunda parte decíamos, y el marcador, con la reconstrucción, dice 0 por 0, Zapriza, la carga, angulo por el piso, lo engancharon, lo barco, vega, cometió falta, era más bien, Rob del Real, Antonio Porras, debe un dato claro, el dato claro, es que aquí siguen reunidos, y reunidos, José Alberto, en el banquillo, Paté Centero, habla mucho, Marco Herrera, habla José Francisco Porras, y Juan Gabriel Rodríguez, el fisioterapeuta, Juan Gabriel Rodríguez, el masajista, habla mucho también con Paté, no se deciden, José, al final, ¿cuál va a ser el cambio, que sigue en el Zapriza? Comentario, Café Rey. La bebida de los chicos, y es que, ojo, porque también Zapriza tiene un Mariano Torres, ¿verdad? Mariano Torres, relevante, que puede llegar a aportar en el medio campo, Angulo, lo siento que naufraga también en el medio campo, del equipo del Deportivo Zapriza, Leal sigue siendo protagonista, por barrantes, en algunas ocasiones, pasan algunos balones, pero esos balones, los prefiere jugar en largo, que habilitar a Angulo, habilitar a Venegas, Venegas se encuentra con unos espacios, y Ramírez, creo Marvin, ha entrado bien en el equipo del Deportivo Zapriza, comentario, Café Rey. La bebida de los chicos, Zapriza se anima, va la carga, esquina de punta derecha del área, aparece Cristian Molaños, Maja el balón, cambia a pierna zurda, levanta a barco, servicio arriba, Randa Leal busca el balón, intenta recortar, entonces López, quedó suelto, regalo, Johan Belegas, que se ha apagado mucho en esta segunda parte, Johan Belegas, y es pilar fundamental, si se aprisa, quiere más, recortó Marcando en zona media, perfectamente Castellanos, larga luego para Isaac Irri en zona media, recoge perfectamente el balón, Payoneer, intenta trazar el cambio, otra vez por la banda derecha, no es Calvalis, el que releva por punta, el tau, sale ese contacto para el veloz, trabaja bien, el jugador argentino, Tec en zona media, enderezando contacto para el caballo, otra vez Castellanos, abriendo por la banda derecha, Borsi se anima el cuadro del Botagua, volve y se instira por la banda derecha, ahora levo Crisanto, cierra el juego con López, López va atacándose, acerca a la zona central, le entran por detrás, lo derribaron, el árbitro deja seguir la jugada, ataca peligrosamente, va al frente, Vega se la fina, se lleva la marca de un rival, levanta al centro, y en cua, a tiempo, marcando y desviando ese balón, espectacularmente, se va a ir con Marrantes, cuando recoge el Zapriza, ataca Jocan Bregas, aguanta el queramente, va a levantar, entregar el contacto para que vaya, entonces Ramírez va a tener que ir solito, Ramírez, entra al área, nadie llega, va a tener que retar, retelo, 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 servicio al frente, cambia bien, entre ese contacto, Marrantes le va a pegar, arriba le pegó mal, arriba el remote de Opelov, y Ramírez no se animó a quinar, para buscar llevarse la marca, desbaldorado, y el remote se pierde, el choque de puerta, Egotanda, si señor, para concretar, bueno negocio, su empresa necesita un socio, con más de 70 años de experiencia, en infraestructura más robusta, avance, a la segura, con Colby negocios, abrimos 800 empresas, y recuerde, nuevo corosoma anticorosivo, con Poliuretano, segundo, primario y acabado, con los solo, su reja malla, portones, están más que protegidos, a solo 10, 7,950 colores del galón, nuevo corosoma anticorosivo, con Poliuretano, de sur en sur, seguimos creciendo, se viene el tiro libre, Marvin, y se va a cobrar, a favor del saprisa, el tiro libre, Monge, la oportunidad de Monge, con los precios de Black Friday, desde ya garantizados, a Monge, le tengo fe, y narra, Marvin Centeno, que bueno, que bueno, narra Marvin Centeno, pues Colombia, la mundialista, narra Marvin Centeno, y dame un gol, atención, mucha atención, oyentes de Colombia, 30 minutos, media hora, de la segunda parte, 30 minutos de juego, y el marcador, con reconstrucción, sigue igual, sigue igual, 0 por 0, no hay goles, Motagua va a la carga, recortó el deportivo, esa brisa recoge a tres castellanos, extendiendo contacto, para que vaya al ataque, Galvalis, abrió por la banda izquierda, tres cuartos, le canta frente al pasillo, aparece el Vir, se va a llevar la marca de un rival, cruza, marcó, cerraba el portero, cerraba Robinson, no se entiende, ni portero, ni zagaro, y Robinson, tiene que meter la pierna, y botar en punta izquierda, el tiro, tiro, mezquina, si señor, a través de Colombia, con un país en sintonía, están llamando a Giancarlo Agüero, el copo Agüero, camiseta número 5, será cambio en el Zapriza, Marvin, y se va a cobrar, por punta izquierda, para Botagua, que va al ataque, arriba, intentando rematar, Maldonado, recortó, le pegó en la mano, y el pico del árbitro, indicando falta, y va a cobrarse entonces, tiro libre, Monge, y la oportunidad en el tiro libre, Monge, con los precios de Black Friday, ya garantizados, a Monge, le tengo fe, y por la vez en Galvario, y por los partidos del cole, por quitar gol con la cerebro, más de 30 años, Pioneer, te llevamos en el corazón, y un balón, si quieres, comas agüita, más ralito, cafecito, rey, la bebida de los ticos, la bebida de los ticos, sí señor José Alberto Pantonegro, la línea de cinco, me parece que va a venir en el Zapriza, verdad, que era la posibilidad que al final manejábamos, yo creo que el Zapriza lo tenía, eso ahí como en el tintero, vendrá un Giancarlo Agüero, que ojo, igual, dependiendo de circunstancias, Agüero puede ser, volante de recuperación, en el equipo del deportivo Zapriza, va a Motagua, ojo, ojo Motagua, Motagua sorprende, servicio de López, cruza a Marco, servicio atrás, le quedó a Crisanto, rebate arriba, arriba, llegó Motagua, con clara opción de gol, el disparo arriba, el rebate este pelón, que no se hace elástico, se asomó Motagua, se ha gritado el Zapriza, y ahí saca la puerta de Godán, se viene el cambio en el deportivo Zapriza, Antony Porras, debió un dato claro, el dato claro, Montenegro, es que faltando 13 minutos, el patero va a hacer, va a meter a uno de sus hombres de confianza, a este lo trajo él, y es uno de sus consentidos, es Giancarlo Agüero, a cerrar partido en Tegucigalpa, quita Marvin Angulo, Montenegro, comentario, café rey, la bebida de los chicos, puede ser comodín Agüero, Agüero puede ser central en el Zapriza, utilizar los tres centrales, o Agüero puede quebrar la línea, y apoyar el trabajo de Barrantes, como volante de recuperadores, yo creo que es un comodín, al final lo que hace el patero es entero, con Giancarlo Agüero, dependiendo las circunstancias, lo mueve, es más, creo que Agüero, está colocándose como volante recuperador, a la par de Michael Barrantes, en el deportivo Zapriza, al frente va a jugar, Johan Venegas, en el equipo del deportivo Zapriza, es, el dato claro, ojo, un remate, una raya auténtica, espectacular, de pierna derecha de Ramírez, la tuvo el Zapriza, ese balón se va, un poquito más abajo, les cuento, una cuarta por Rubénos, hubiera sido el gol, porque el portero no lo hubiera visto, enorme el rebate, Teopelón arriba, el soque de puerta, en Cotan. ¿Y qué van a jugar a Pollo Olanda? Este es un pollo más grande, más rico, a mejor precio, que rico pollo, pero que sea Pollo Olanda, porque es más grande, más rico, ¡coma pollo! Que sea de Pollo Olanda, el pollo que va conmigo. Atención, que estamos sumando, ya 34 en la segunda parte, recortó, marcando perfectamente el deportivo Zapriza, Cristian Bolaños, entrega para Joe Campelecas, intenta hacer un ligero sombrero, por la banda derecha, está corriendo, recortó, marcando por la banda izquierda, primeramente Maldonado, metió el cuerpo, votó al costado, votó al X, están agotados, los jugadores del Zapriza ya, están agotados, ¿sabes quién entró como Goyo, solo bueno, en el Zapriza, mi estimado Juanca, David Ramírez en la variante, entra como Goyo, solo bueno, entra protagonista en el equipo del Deportivo Zapriza, y llegó el bien rojo de Goyo, que te presentó el jugador, solo bueno, servicio en salida, saque de banda, Sky a favor del Deportivo Zapriza, Cristian Bolaños, uno vaos con Ricardo Blanco, prolonga por punto, derecha para Cristian Bolaños, Manuel Pase, corta bien Maldonado, exciende por la banda izquierda, para Elvir, corta Joe Campelecas, vende la pierna, y votó al costado, el Sacre Banda Sky, el líder mundial, en entretenimiento Sky, recortó atrás, otra vez Montes, largando servicio en zona media, va al ataque, va al ataque, el cuadro del Deportivo, el equipo del Botagua, recorta Ricardo Blanco, recoge bien, entonces Ramírez, buena apertura, por punto, derecha, Zapriza va al ataque, le quedó a Cristian Bolaños, levanta el barco, solo, 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 frente al barco, remató solito, Johan Benegas, hubiera bajado ese balón, lo domina, se peina, se pone lo que sea en el pelo, y remata, pero esta vez remata, le volea arriba, y votó, lo que pudo ser el gol, de la celebración, del título, comentario, cafecito rey, la bebida de los chicos, apareció Benegas, creo que ya, el trajín del partido, la parte física, hace bella, en las decisiones, de algunos jugadores, del Deportivo de Zapriza, Benegas aquí, pierde la perspectiva, de que está solo, me parece que Benegas, interpreta, que está quedando, con marcación, en el partido, no se da cuenta, que está totalmente solo, para bajar la lista, de Pioneer, y estuvo muy cerca, de ya cortar rabo de orejas, aquí en el Nacional del Tegucigalpa, de un partido, abierto para cualquiera, va Motagua, Marvin, servicio al frente, que metió Motagua, recortó Miller, limpia la parte baja, el Deportivo, Zapriza, Jokan Benegas, mete la cabeza, Inderiza atrás, sale totalmente del área, el marcador dice, cero por cero, y que pasa entonces, Luis Echavarría, con la estadística sur, que pasa con este marcador, después del juego de ida, que ganó Zapriza, bueno, a ocho minutos, para que finalice el partido, está campeonizando el Zapriza, sería su sexto, título centroamericano, Marvin, servicio entregado, por punta derecha, Antonio Porras, déme un dato claro, un dato claro, es que ponga en amarilla, a Ricardo Blanco, al lateral derecho, aquí jala camiseta, bien mostrada la amarilla, para Blanco, y Montenegro, están llamando al Che, a Mariano Néstor Torres, Mariano será el último cambio, el Zapriza, José, comentario, café rey. La bebida de los chicos, entonces, ahí está el elemento informativo, que presenta Antonio Porras, en la parte baja, entramos, en la parte crítica del partido, en la parte crítica, donde la concentración, es vital para el Zapriza, donde la marca es fundamental, donde no dejar espacios, es vital, donde ganar cada balón aéreo, es vital, hay tiro libre, de Monge, porque a Monge, le tengo fe, Marvin. Y se viene el cobro del tiro, libre Monge, a favor del Botagua, que va la carga, estamos completando, oyentes de Colombia, 37, levantaron a Marcos, servicio arriba, intentó recortar, hacia atrás, Miller del Bío, llegaba también, al frente del ataque, Vega, y botó al Botagua, al sol, que le puede, ecotanque, el mejor tanque, es Jotanque. Y ese fin de año, retoma tus proyectos y sueños, ganar, construir, remodelar, decorar con Colón o Construcción, partida por Heylux, 4x4, dos yares y 60 votos de gadañas, descuerde, reglamento, colón o construcción.com, y a esa hora, me imagino, Rosito recién hecho, que con este Perón, los que han estado por años, en el corazón de los chicos, venga Monge, aprovecha los precios de Black Friday, garantizados, porque solo a Monge, le damos precios de Black Friday, desde ya garantizados, a Monge, le tengo fe, sale Ecotanque, con la camisa número 9, la experiencia, seguro de mejor calidad, recordá, puedes encontrar Ecotanque, el mejor tanque, en la fraternidad de confianza, y en la casa del tanque, Marvin Centeno, sí señor, hay cambio, 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 en el deportivo, su prisa, Anthony Porras, déme un dato claro, dato claro, 38 con 30, Montenegro, a falta de 7 minutos, para el cierre del partido, sale Michael Barrantes, desgastado el capitán, se quita la cinta, y se la da, al Che, a Mariano Néstor Torres, y entra Torres, se va Michael Barrantes, José, comentario, Café Rey, la bebida de los ticos, y el Zapriza, de nuevo, va a invertir el triángulo, va a poner, a Giancarlo Agüero, como volante recuperador, ya no, con dos recuperadores, naturales en el partido, a Mariano Néstor Torres, para tratar, de meter el partido, en una hielera, y a Johan Venegas, a la par, de Mariano Néstor Torres, para tratar, de que el Zapriza, asegure la élite de Pioneer, en el cierre del partido, 84 con 14, 84 con 15, 84 con 16, de momento, Zapriza está campeonizando, la liga con Cacaf, aquí el relato, de Marvin Centeno, y por Colombia, atención, que estamos arribando, a 39, llegaremos a 40, y estaremos, Luisito, en la recta final, de esta, de esta, segunda parte, servicio, que se perdió, por la banda, va a cobrar, Motagua, lateral, por la banda izquierda, nombre lesionado, en el equipo, del Motagua, Anthony Porras, debí un dato claro, José y Luis, oyentes de Colombia, es que viera que intenso, está aquí el ambiente, la afición, pegadita aquí, a la alabaya, porque evidentemente, se viene el cierre, serán los últimos, cinco minutos del partido, y todavía la moneda, sale al aire, Marvin, relata, final de la liga, con Cacaf, aquí en Colombia, servicio al fuente, buscando, Ramírez, al trazo, cambia perfectamente, en zona media, establece comunicación, para que esa prisa, vaya la carga, Cristian Bolaños, que ha hecho un partido, muy, muy inteligente, está interesando, por la banda izquierda, para el hombre, que está como Gollo, solo ver, rando leal, servicio, que está interesando, para Mariano, Mariano, saca la marca de un hombre, lleva, escondiéndose, el balón, Mariano, sirve bien, entre dos, el argentino, se luce, entra bien, entra tirado, servicio para Bolaños, Bolaños para Leal, llega a tres cuartos, de canta, Callejón Central, exclama un pase, muy largo, para Revere, rueda el balón, le pegó muy duro Leal, y botosa prisa, el saque lateral, Sky, y si son de los que aman, repartirle likes, todo el día, la recarga más carga, de claros para vos, pasate ya claro, disfruta, pero pago más, además ahora duplicamos, ahora recarga de mil colones, para que navegues, aquí es, a ver, a Costa Rica, y a Nicaragua, mucho más, claro que sí, aplica en restricciones, lo que decías José Alberto, que tiene que jugar con, más que nunca, con la cabeza, aunque sigue siendo un deporte, como decía Parmenio, a las patadas, tiene que jugar Zapriza con la cabeza, esas faltas, son innecesarias, estimadísimo José Alberto, pensar con el empeine, algunos jugadores del Zapriza, para tratar de asegurar la pelota, ataca el cuadro del Motagua, aquí está Mar Vicenteno por Colombia, servicio al frente, Motagua va a la carga, se cobra la falta, levantado con Marco, arriba, 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 salió mal el portero, pero hay bandera de línea, hay bandera de línea, y había fuera de juego, y en el ataque del equipo del Motagua, el portero está lesionado, voy primero con Anthony Porras, te vi un dato claro, el dato claro, José Luis, oyente de Colombia, es que no se puede ver cómo lo ha celebrado, Centeno, el Paté celebró, como que se fuera un gol a favor, cuando vio que línea está levantando la banderilla, ustedes lo tienen más claro, estaba en posición prohibida, no José, Luis, comentario, Cafferreis, Cafferreis, salió bien librado, fuera de juego, tiro libre, Mujer, que favorece el cuadro del deportivo, Zapriza, ambiente a estallar, en el estadio Tiburcio, Carias Andino, presiona el Motagua, Marvin, y está con Pro, porque en Pro sabemos cómo hacerlo, y ese tiro libre, lo había ganado Vega, le ganó de cabeza, el portero salió muy mal, se quedó medio camino, y lo habían bañado al portero, pero había fuera de juego, se cobró entonces, a favor del deportivo Zapriza, servicio en el cobro, el saque, le porta a Cotán, largando servicio en zona media, establecieron contacto, para que vean el ataque rápidamente, Jochen Berengas, Jochen entrega mal, recorto, marcando en zona media, primeramente, Castellanos, metió la pierna, y botó el Botago, el costado, el saque, le van de Sky, y por supuesto, estamos en Colombia, la mundialista, y muy pronto, todas las sienas de Goyo, se llenarán de etiquetas rojas, prepárate para los precios, más bajos del año, a partir del 28 de noviembre, en el viernes rojo de Goyo, no te perdás los descuentos, de hasta 50%, viernes rojo de Goyo, va a estar, solo bueno, esperalo, y no se quede sin entretenimiento, en el apagón, analógico, la TV de Sky familiar, convierta la tele analógica, en digital, con más de 90 canales de video, por solo 25 dólares, 90 centavos al mes, incluye Liga Santander, primer league completas, contrato de los 22, 29, 97, 59, 40, 52, 52, 52, y la Rosita, y se va a cobrar entonces, falta José Alberto, a favor del Deportivo Zapriza, cobro de tiro libre, levanta Mariano Torres, recortó Marcando López, rebatito, que está sacando, quien es del Deportivo Zapriza, rándale al recorto, pobre David, se planta firme, va Botagua a la carga, exactamente, estamos llegando a 44 minutos, último minuto sin reposición, ataca Botagua, servicio para López, levanta barco, arriba va el Zapriza, prolonga Vega, mete el borde del área, empuja, desde Cristian Moreños, centrada por detrás, de parte de quien, llegaba marcando, rándale al corte, el Zapriza, se viene la contra, Johan Venegas va al frente, solito, 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 no se anima a ir al frente, la cambió por el costado, ya no tiene velocidad, Johan Venegas va a llegar, Ramírez, sacó la barca de un rival, establece contacto para Cristian, Cristian para Johan, hágalo, 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 y el remate seco a la derecha, izquierda entrando al área, un remate, Teopelón besó la raíz del parral de mano derecha, y se perdió el saque de puerta, era el gol de la celebración del deportivo Zapriza, comentario cafecito rey. La bebida de los ticos, disparo cruzado de un Venegas, que hoy perdona nuevamente, Zapriza ha perdonado hasta la saciedad del equipo del Motagua, tenso el ambiente, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, porras en Colombia. Sí señor, y con un país en sintonía, más de uno con el corazón en la mano, es el momento de darle el dato claro, cuatro minutos más, se jugarán cuatro más en el Nacional de Tegucigalpa, Marvin, de fiesta con Pro. Porque en Pro sabemos cómo hacerlo, Anthony se va a cobrar saque de puerta, que contan a favor del equipo del Zapriza, Luis Echavarría. Bueno, a pesar de cualquiera de los dos fue a quedar como subcampeón, campeón, los dos están clasificados en la Liga de Campeones de CONCACAF, para el próximo año, Zapriza, Motagua, Límpia de Honduras, Alianza de El Salvador, Comunicaciones de Guatemala y San Carlos de Costa Rica. Vamos al cierre, es un dato claro, Marvin. Y se cobra el saque de puerta a favor del Deportivo Zapriza por la banda derecha, empujón que están cometiendo contra ellos, Caporegas, recoge Cristian Poraños, ha hecho un gran partido, va al frente, lo montaron, y el árbitro dice, no señor, sí señor, es falta a favor del Zapriza, por la banda derecha, va a cobrarse un tonso en la falta, el tiro libre, Monque. Sí señor, a esa hora seguimos disfrutando más, Cafecito Rey. Y se va a cobrar por la banda derecha, las venganas, las están lanzando al terreno de juego, cobra el Zapriza, cobra el Zapriza, está habilitado Cristian Poraños, entra el área, engancha, dribla un hombre, busca el perfil para el disparo, le queda Yohan, remató, le quedó mal el remate de parte de Mariano, pero rebotó en los pies de Izaguirre, se salvó al equipo del Botagua, se viene la contra, intenta recortar, el jugador, el jugador del Deportivo Zapriza, Ricardo Blanco, que va suelto el balón, Robinson se impone, despeja la cabeza, rebote que está recogiendo ahora Martínez, interna por la banda izquierda, dribla un rival, levanta al centro, puede hacer el gol, rebate arriba, 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 el rebate espectacular, Teopelón por parte de Crisanto, para arriba, se salvó el Zapriza esta vez, comentario, cafecito rey, la bebida de los chicos, 2 con 20, 2 con 21, 2 con 22, de alargue, iremos hasta el cuarto, y el Motagua, atacando el Zapriza, y el Zapriza, el otro lado, a la contra, encontrando espacios, y perdonando, al equipo del ciclón, gran cierre, en el Nacional de Tegucigalpa, porra, de fiesta con Pro, porque en Pro sabemos como hacerlo, aquí todo el banquillo del Zapriza, ha perdido orden, ha perdido estructura, todos están de pie, los jugadores suplentes, el cuerpo técnico, Patepe Gabrincos, es uno de los momentos, más emocionantes del partido, aquí apúntele, tarjeta amarilla, Aarón Cruz, porque duró mucho, para hacer el saque de puerta, para ganarse unos segundos, así que amarilla, para el portero del Zapriza, Marvin, a un minuto, de que el Zapriza, vuelva a ganar un título internacional, no lo hace desde el 2005, Marvin, de fiesta con Pro, porque en Pro sabemos cómo hacerlo, recorte, sacó el Zapriza, recoge Christian Bonaños, esconde ese balón, lo lleva hasta el círculo, lo va a perder Christian Bonaños, viene marcando atrás perfectamente, Giancarlo Guerra, mete la pierna, endereza por la banda izquierda, va atacando el cuadro, volado, parecía Revírez, recortó, marcando por la banda derecha, primeramente, bonte, mete la pierna, y botó el botago en punta, en el sector defensivo, derecho, el saca de la banda, se va a cobrar lateral a favor del Zapriza, por la banda izquierda, se va a cobrar el saca de la banda, el experto en entretenimiento, atención, que estamos arribando exactamente, a 48 con 38, se va a terminar el partido, Zapriza a punto de celebrar, va descargando por la banda izquierda, lucha por punta Ramírez, esconde ese balón, lo lleva en el cobro del tiro de esquina, al final termina botando en el deportivo Zapriza, el saca de la banda, se va a cobrar lateral, se cobra por la banda derecha, levanta el equipo del botago, entregué un contacto para Castellanos, que cambia el juego, cortó bien, Aaron Cruz, y botó al costado al saca de la banda, que se cobra por punta derecha, Mariano vuelve a ver al árbitro, le dice, termina el partido, 4 con 25, 4 con 26, 27, y estamos en el alargue, Marvines, recortó Robinson contra el rebate, el botagua, busca el gol, corta otra vez, espectacularmente, Giancarlo Agüero botó al costado, y el árbitro va a decir, que tiro, tiro de esquina por punta izquierda, a favor del botagua, el rebatito, pegó, pegó, pegó en el travesaño, limpió atrás rápidamente, blanco el rebate del botagua, pegó en el travesaño, se salvó el Zapriza, botaron al costado, toda la banca morada reclama, que el árbitro no termina, levanta las manos al cielo, el árbitro dice, atención, mucha atención, oyentes de Colombia, finaliza el partido, en el Tiburcio Caria Sandino, concluye los 90 minutos de juego, con victoria y título, para el Deportivo Zapriza, Zapriza Campón, cero por cero, el marcador, color de construcción, o sea, Alberto Montenegro, Antony Porras, Luis Echavarría, así se lo dice Colombia, y con un país en sintonía, audiencia de la mundialista, felicitaciones, zapricistas, Zapriza, oyentes de Colombia, vuelve, al escenario internacional, con el título, de la liga con CACAF 2019, repitiendo la dosis, de hace un año, del herediano por cierto, en el Nacional de Tegucigalpa, silenciándolo, en un escenario abarrotado, con nervio de punta, con un gol anulado, en el 86, con una pelota en el poste, al 94, pero también con un Zapriza, que tuvo bastas ocasiones de gol, para vencer al equipo del Motagua, y una muy buena versión del Zapriza, en un gran partido del Zapriza, de Sendero hoy, saca el cero a cero, eso sí, pudiendo sacar la victoria, para el equipo del Zapriza, porque perdonó, en un gran partido, de un randa leal, en un Zapriza, con una retaguardia fina hoy, en su línea de cuatro, un Zapriza con equilibrio, que de nuevo, silencia el nacional de Tegucigalpa, y Zapriza, Antonio Porras, es campeón, de la liga, con CACAF 2019, sí señor, a través de Colombia, Torres, ponga fuerte a Queen, porque pasaron 14 años, para que Zapriza, volviera a ganar un título internacional, pero el que es bueno, vuelve, y han pasado muchos años, pero el equipo más ganador, del área centroamericana, ha vuelto a ganar, Zapriza Torres, es campeón, de la liga con CACAF. señor Montenegro, Montenegro, señores chavarrías y oyentes de Colombia, aquí les describo lo que pasó, apenas vitó César Ramos, Paté Centeno ha dado una especie como de suéter, se lo quita y evidentemente se viene con el abrazo con Juan Gabriel Rodríguez, con Pingo, que es uno de sus hombres de mayor confianza, tantos, tantos años lo acompañó cuando Paté fue futbolista y ahora como entrenador. Lo que hay en la mitad de la cancha es una celebración total del Zapriza, se abrazan los futbolistas, ahí veo que está llegando el presidente también, don Juan Carlos Rojas, llega también Víctor Cordero, el gerente deportivo del Zapriza y ahí están los morados celebrando. Bueno, decía Luis, en algún momento Walter Centeno, que él lo que pedía era por lo menos un título con el Zapriza, que él quería un título, que quería ser campeón con el Zapriza, de momento no ha sido campeón nacional, pero ya el Centeno ya tiene un título con el Zapriza, es un título internacional, es este título de la liga con Kaká, era uno de los objetivos del semestre de José y el Zapriza lo ha logrado. Hay que decir que hoy, yo creo que en ejecución, Luis, y antes de Colombia, para el Zapriza, termina siendo un buen partido, yo creo que es de los buenos partidos del semestre para el equipo del Deportivo Zapriza. Me parece que la faena pendiente para el equipo zapricista hoy fue el perdonar, el no tener la contundencia, quizá para no sufrir al 94, esa pelota al palo, para no sufrir, con Hermio en punta, ese gol anulado al 86, pero fue un Zapriza que inclusive en la ejecución nos sorprende, porque algunos, después de la conferencia de prensa de ayer, esperaban al Zapriza, replegado, esperando, fue un Zapriza inteligente en la segunda parte, que invitó a Motagua a atacarlo, pero que también le explotó los espacios en la segunda parte, para saber encontrar sus oportunidades de gol, fue un Zapriza que asumió peso con la pelota, en los primeros 45 minutos, que tuvo alternativas, y que hoy, sin duda alguna, y de manera contundente, Luis Antonio, y antes de Colombia, Randa Leal es la gran figura del Deportivo Zapriza, porque hoy, Randa Leal, creo que ha hecho un partidazo con el equipo zapricista, comentar en nombre del Cafarrillo. La bebida de los chicos nos daba inseguridad de lo que podía ser el Deportivo Zapriza, creo que este es el mejor juego del cuadro morado de lo que va el año, tomando en cuenta lo que significa una final, lo que significa el rival, y el significado que tiene buscar un título. El Deportivo Zapriza, que hoy trató de ser seguro atrás, nunca se desesperó, creo que si hoy, aprendió Walter Centeno, cómo se come ese cate como técnico, hoy fue un gran ejercicio, y pasa la nota. El equipo aplicado, seguro atrás, cuando se le exigió, salió bien librado, muy bien aplomado a Aaron Cruz, que le dio también ese aplomo a la parte baja del equipo del Deportivo Zapriza, comandado por un Roy Mill y Avery David, en parte media, un Michael Barrantes y un Randall Leal, y Cristian Bolaños, que se ganaron los mejores de los partidos de lo que van los últimos meses. Un trabajo excepcional del Zapriza, que recibió presión al final del cierre del partido, claro que sí, este Motagua era el mejor equipo hasta hoy en fútbol que había presentado Liga Coca-Caf, el Zapriza lo frena en el estadio Ricardo Zapriza, y hoy ha manejado muy bien, y que no es fácil ese escenario, no es fácil la cancha y no es fácil el rival. Hoy el posicionamiento táctico, la aplicación de los jugadores, ha hecho que el Deportivo Zapriza ganó el título, José Alberto, pero para mí el mejor partido de la temporada lo ha hecho el tercero hoy en Tegucigalpa. ¿Qué dice el terreno de juego, la premiación, los preparativos? Por cierto, Antony, creo que no se permite ingresos a zona mixta hasta que se dé la premiación en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, allí está Colombia con sonido desde el Nacional de Tegucigalpa. Adelante, Antony Porras, de fiesta con Pro. Porque en Pro sabemos cómo hacerlo, sí, José, y que creo que es muy válido explicar aquí cómo es la logística, cómo es el protocolo, para que todos los oyentes de Colombia lo tengan muy claro. De hecho, se supone que cuando pintó el árbitro, seis minutos después ya iba a estar lista la tarima y ya iba a arrancar la prevención. Aún así no creo que sea tan rápido. La están colocando y ya tiene forma y demás, pero sí va a durar más de seis minutos. Luego, lo que nos han explicado a los medios de comunicación aquí presentes es que cuando ya termine toda la premiación, entiéndase la premiación, pues obviamente la medalla de segundo lugar y el premio que le van a dar al equipo del Motagua y posteriormente el Zapriza, cuando ya finalice todo este acto, es cuando los medios de comunicación vamos a poder corrernos hacia el otro sector para llegar a la zona mixta y ahí es donde vamos a tener las entrevistas de los protagonistas, porque de hecho la zona mixta queda al frente. Es decir, hay que pasar el estadio para llegar a donde estarán los jugadores. Así que esto creo que se va a alargar un poquito para poder tener las declaraciones de los jugadores del Zapriza y del cuerpo técnico. Lo otro, sobre el papel, estaba de que iba a haber conferencia de prensa con los entrenadores. Yo eso sí tengo algunas dudas. No sé si habrá conferencia como tal. Me imagino que Centeno va a atender a los medios ticos, por ejemplo, en algún sector ahí de la zona mixta y habría que ver, o si sí va a haber una conferencia de prensa como tal. Aquí el Zapriza tenía preparada una camiseta especial color blanca, que por cierto estoy viendo, que trae el número 19 en la espalda, ¿verdad? Así que es por el año, 2019, ¿verdad? Y entonces esa es la camisa del Zapriza. Todavía no le veo el frente a ver qué es lo que dice, pero atrás trae el número 19, que me mero que es obviamente del año 2019, y una camiseta color blanca, la que se han puesto los jugadores del Zapriza tras ser campeones de la liga con CACAF. Así que, pues, don José Alberto Montenegro, don Luis Echavarría Segura, aquí esto para explicarles el escenario. En los equipos, el Zapriza celebra, pero ya un poquito más tranquilos. Y la gente del Motagua, voy a decirlo también, es muy tranquilos, muy sensatos. De hecho, vi hasta los jugadores del Motagua ir a abrazarse con algunos jugadores del Zapriza, es decir, saludarse, y a pesar de que en algún momento, por ejemplo, sucedió en nuestro fútbol, que el segundo lugar no va a recoger premio, o como que se van de una vez al camerino, aquí no. El Motagua, a pesar de que pierde la final y está en casa con su gente y demás, el Motagua, creo que un buen perdeor, se saludó con la gente del Zapriza, y ahí están prácticamente a la par. Están los dos equipos, tanto el Zapriza como el equipo del Motagua. La gente se empieza a ir, y esto es como un mar de gente, ¿verdad?, que va saliendo y va saliendo del estadio. Pero también, debo decir, que no van como tan irritados, o por lo menos desde aquí, desde la cabina de transmisión de Colombia, los veo que van saliendo tranquilos, evidentemente, desilusionados, cabizbajos, pero no hay como, por decirlo de alguna manera, como un acto de violencia o algo así, sino que van saliendo tranquilos los aficionados del Motagua, aquí del estadio Tiburcio Carías Andino. Don Luis Echavarría, José Alberto Montenegro, esto es Transmisión Colombia, final de la liga con Cacaf, Zapriza es el campeón del año 2019. Bueno, ahí está, por cierto, Antony ya traen el trofeo, ¿verdad?, ya lo colocan sobre la tarima que está en la cancha del Estadio Nacional de Tegucigalpa, y por cierto, un escenario donde hay que decirlo. Alguna gente se enoja, pero es que yo creo que hay que verlo del lado de fútbol de Costa Rica. Algunos dicen, ¿pero por qué meten al Herediano? Bueno, en noviembre del año pasado, Herediano con el estadio, abarrotado también, ganó el título de liga con Cacaf frente al mismo rival. Hoy es el Zapriza, el que nuevamente gana el título de liga con Cacaf. Hace tres años fue el santo de Guapiles que quedó una planilla limitada, llegó y, ojo, jugando en cancha neutra, llegó a la final de liga con Cacaf jugando contra Olimpia. Es que a veces le bajamos el piso al torneo, ¿verdad? Sí, claro, en tanda de penales, correcto. Y hay gente que le baja el piso al torneo y nos damos cuenta que no es tan sencillo. Cuando vemos, por ejemplo, lo que le costó al Herediano frente al Waterhouse, cuando vemos lo que le costó a San Carlos, nos damos cuenta que el torneo no es sencillo. Creo que viene la premiación, Anthony, y sube Barrantes a la tarifa. Sí, de hecho, para irles explicando, se van a entregar diferentes premios. A Barrantes le están dando el premio del juego limpio. Del juego limpio, de la jugada Fair Play, le están dando a Michael Barrantes el premio. Y ahora viene el premio del jugador sorpresa o del jugador joven, el jugador revelación. Es Manfred Ugalde. Manfred Ugalde, Arce, es al que le van a dar el premio del jugador revelación de la liga con CACAF. Así que, entonces, repito los premios. El juego limpio para Barrantes, el jugador que sorpresa, revelación, es Manfred Ugalde. Aquí viene el premio, el mejor portero, se los han dando a Jonathan Ruggeri. Al argentino, que es el portero del Motagua, le están dando la copa o el premio, pues el trofeo. De el portero, del mejor portero de la liga con CACAF. Y aquí vendrá Johan Venegas Ulloa. Que lo de Venegas es el premio al goleador de la liga con CACAF. Hizo siete goles y es el goleador del torneo. Así que, José Alberto, de estos cuatro premios individuales, Zapriza ganó tres. Ganó el del juego limpio, ganó el del jugador revelación y ganó el del goleador del torneo. Solo le faltó el del portero, señor Montenegro y señor Echavarría. Sí, yo creo que también, Anthony, alguna gente lo está colocando aquí. Y yo creo que es interesante analizarlo. Cuando aquí aparece otro tuit del París Saint Germain, hombre, ¿ah? Aparece otro tuit del París Saint Germain, dice, felicitaciones a Prisa. El morado es campeón de liga con CACAF y nosotros que disfrutamos a su hijo pródigo. Keylor Navas en París. Estamos felices y ponen una bandera de Costa Rica. Y la gente le da retuit y retuit y retuit. Este community manager del París Saint Germain, le cuento, Luisito, se está echando a los ticos o a alguna gente, o a los zapricistas a la bolsa, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa, un dato claro muy rápido, de las camisetas que se han incrementado en venta en Costa Rica es del París Saint Germain. Ya lo diga usted, mi buen amigo. Por cierto, aquí aparece Venegas, ¿verdad? Anthony. Sí, Balón de Oro, el mejor jugador de la liga con CACAF, se lo dan a Johan Venegas Ulloa. Que, por cierto, es interesante analizar el semestre de Johan Venegas. Volvió a la selección nacional, es goleador del Zapriza en el campeonato nacional, es goleador del Zapriza en la liga con CACAF, y le dan el premio del Balón de Oro. Es decir, es el mejor jugador del torneo. Un futbolista, José, que tiene contrato con el Zapriza, pero que ya en su momento, Kurt Morsing, lo decía en encuentro deportivo, con Keishore Gómez y con don Yacinque Zaharaya, decía que Venegas podría salir del Zapriza. Es decir, volver a jugar en el extranjero, a pesar de que hace algunos meses, José, ha firmado renovación de contrato con el Zapriza. Sí, yo creo que ha redondado un gran torneo, y no solo a nivel internacional, me parece que a nivel local, Venegas, que por cierto, aquí lo de Centero es interesante. Lo de Centero, se le ha atribuido el tema del balance, el equilibrio del equipo, que yo creo que era su gran pendiente. Aquí alguna gente, y ahora lo iba a tocar antes de que mencionara lo del Paris Saint-Germain, está mencionando lo del aporte de Marco Herrera en el cuerpo técnico del Deportivo Zapriza. Zapriza, vea usted, que en partidos anteriores, como que se fue al extremo de lo que originalmente quería hacer. ¿Recuerdan ustedes al Zapriza de Centero, que quería salir jugando a como diera lugar, que incluso sacrificó a buenos futbolistas, por el hecho de no saber salir jugando? Mencionó uno, el caso por ejemplo de Cabral. Y el Zapriza, después quiso variar la manera de jugar de manera radical. Pongo el ejemplo, el partido contra Olimpia, en el que Zapriza traiciona totalmente el estilo que originalmente pregonó su técnico. Ahí era donde decíamos, ¿qué está haciendo el Zapriza? No entendemos. Vea usted que este Zapriza encuentra hoy como una especie de equilibrio, como una especie de equilibrio de por dónde entrarle a este Motagua sin necesariamente tener que echarse atrás, replegarse, regalarle la iniciativa. Y hoy el Zapriza ha sido un equipo de jerarquía, ha sido un equipo con buena posesión de balón, pero también siendo equilibrado atrás, que era algo que tenía el Zapriza. Por ejemplo, con un parado similar, el de Carlos Watson, el de Vladimir Quezada, que eran equipos equilibrados, que jugaban en un parado igual al de Walter Centeno, la línea de cuatro, los tres volantes, los dos extremos y el punta, pero que ha encontrado el equilibrio en esta serie contra Motagua. Yo creo que ahí es donde muchos están diciendo y hablando la madurez del Paté Centeno, el respaldo de Omar Correa en el cuerpo técnico para que Zapriza, conservando las cosas buenas de lo que originalmente quería hacer su técnico, le agrega un elemento adicional, que es el equilibrio. Y a partir de ahí Zapriza es campeón de Liga con Kaká, dejando una buena versión, me parece, que esta serie contra Motagua, y por qué no decirlo, Luis y Anthony, Zapriza recobrando acciones y encontrando un envío emocional, Zapriza sea para la serie contra el equipo herediano y para la recta final del campeonato local. Por cierto, ahí veo al presidente del Comité Ejecutivo, Rolfo Villalobos, y a Juan Carlos Rojas en la tarima de premiación, y se quedó poquita gente, porras, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Ya creo que aparte bajan, o Anthony Porras, del Estadio Nacional de Tegucigalpa, Don Luis Echavarría, seguro. Sí, eso es importante, no solamente el aporte que puedan hacer los asistentes técnicos de Walter Centeno, sino la aplicación de los jugadores y a dónde le dé la lectura que va del equipo morado. Por ejemplo, lo decíamos ahora, está Ricardo Blanco y Gabriel David, que marcaron bien, que anticiparon bien y le dieron salir al Deportivo Zapriza. Y también taparon la entrada de las alas del equipo del Motagua, que es un equipo fuerte en ese aspecto, con el complemento de Cristian Bolaños y de Randall Leal. Hicieron dos muy buenas sociedades por las alas, ahí donde el Deportivo Zapriza ganó mucho. Y por el centro, donde también los lanzadores del Motagua hacían contacto con sus ofensivos, ahí trabajó muy bien Angulo, Venegas y el mismo Michael Barrantes. No solamente la lectura de los técnicos, sino la aplicación de los jugadores, que hoy estuvieron acertados en la mayor parte del juego. Y al final, como decíamos, era lógico que empezara a presionar al Motagua, el equipo se replegó. Bueno, el cambio de Giancarlo Agüero, ¿verdad? Usted lo decía, como Comodín, participaba en la línea de tres, que rechazó varios avances del equipo del Motagua, y luego en la contención también fue obligada. Al final creo que entró como volante recuperador, ¿verdad? Él no se mete entre los centrales, sino que entra como recuperador. Y ojo, después se queda como único recuperador. Cuando sacan a Barrantes y Zapriza vuelve a invertir el triángulo, mete a Mariano con Venegas, ¿verdad? Y ahí es donde Zapriza se protege mucho con balón. Zapriza hoy se defendió con balón, que yo creo que es un concepto interesante también del equipo zapricista en esta liga. Sí, Agüero hizo un muy buen relevo. Agüero no solamente estuvo en una contención, sino que cuando tenía que replicarse y ayudar a la defensa del Deportivo Zapriza, ahí tapó, anticipó en varias ocasiones, cubrió muy bien la lista de poni, le cubrió la espalda también a Ricardo Blanco, que ya estaba muy cansado del final. La aplicación de los jugadores le pasan una muy buena factura al Deportivo Zapriza que logra este título. De las tres ediciones que se ha jugado Liga con Kaká, Santos en la primera edición subcampeón, en la segunda el club es por el Eiano, y en la tercera el Deportivo Zapriza. Así que de tres ediciones, dos, ha ganado el fútbol de Costa Rica. Hoy se definía quién era el mejor equipo Centroamérica en 2019. Es el Deportivo Zapriza, con el adicional que también han participado clubes del Caribe. Adicional a ello, ratifica en la historia el Deportivo Zapriza como número uno del área centroamericana. Y ahora también lo ha ratificado en este 2019. Porque no deja de ser, mi estimado Roberto, una estadística sur. En sur, seguimos creciendo. Bueno, y es un golpe también, como lo decía usted, José Alberto, no solamente de equilibrio, de cómo puede manejar el equipo en estas instancias de finales. Ahora vendrá el club es por el Eiano. Si no también, golpe emocional para recibir al cuadro Florencia este fin de semana. Sí, por cierto, aquí está Zapriza ya celebrando el título de Liga con Kaká. El escenario totalmente vacío ya. Bueno, algunos aficionados que se quedan para observar esta celebración del Zapriza, que por cierto, en el balance del equipo zapricista, Don Luis Echavarría, hay que mencionar que Zapriza se convierte en el equipo internacional por excelencia del fútbol de Costa Rica. Lo ratifica. Zapriza recuerda que tiene al final, en este caso, los títulos internacionales que son 11 para el equipo zapricista. Zapriza que encuentra los tres títulos a nivel de con Kaká, los tres de fraternidad, los tres centroamericanos, el grande de Centroamérica, la Copa Camel, la Liga con Kaká y los 34 títulos a nivel nacional para el equipo zapricista, que lo convierten en el equipo de Costa Rica más ganador. Zapriza celebrando nuevamente un título internacional. Recordemos que el formato había variado, que por eso los equipos de Costa Rica no habían competido, como tal, en torneos de Centroamérica y del Caribe, porque cuando se había variado el formato, se había eliminado aquella fase del torneo, que en algún momento se llamó grandes de Centroamérica, o el campeones y subcampeones de la UNCAF, o el torneo UNCAF Interclubes, que se jugaba en aquel momento, esa fase se había eliminado cerca del 2008, cuando pasamos a la con Kaká Figa campeones. Y los equipos de Costa Rica se brinca en esa etapa de Centroamérica y del Caribe, donde habitualmente éramos protagonistas. Bueno, volvió a ser protagonista ya, con la instauración de este torneo del Santos de Guápiles, después el Herediano, el año anterior que fue campeón, ahora es el Zapriza, eso sí, con una variación ya del formato, recordemos que en esta liga con Kaká, entran los campeones y subcampeones al torneo, y ya no, como sucedía en años anteriores, que los equipos campeones pasaban directo a la liga con Kaká, que era lo que se estilaba en años anteriores con esta liga con Kaká, al menos en las primeras dos ediciones que se jugaron desde el estado. El único equipo del Caribe y Centroamérica que pasó directo a la zona de liga de campeones fue el Portsmouth United de Jamaica, que pasa directo como campeón del Caribe. El deportivo Zapriza, entre títulos nacionales e internacionales, es el de mayor ganancia que ha tenido Costa Rica y en el área centroamericana. A nivel oficial, todavía sigue siendo. Para la Coca-Caf, el Zapriza es el mejor equipo centroamericano en la historia, y hoy lo ratifica con el título. En sus 84 años, 34 ligas, 3 de Kaká ya en forma oficial con estas 6 títulos de Centroamérica, más los adicionales que decía José Alberto Montenero. El segundo equipo del área centroamericana es la liga, con 2 Kaká, 29 ligas costarricenses, 3 subcampeonatos de liga de campeones, y eso lo hace en el segundo lugar. En el tercero, limpia, con 30 ligas en Honduras, 2 Kaká y una liga de Kaká en esta, que ganó en el año 2017. De los 3 primeros equipos, Zapriza en la liga de olimpia del área centroamericana, hoy el cuadro morado lo ha ratificado. Repito, en las 3 ediciones, 2 han ganado los ticos. El año pasado, el herediano, hoy el Zapriza y subcampeón hace 2 años y medio, el cuadro del Santos de Guatel. Le sigue felicidades a los morados, un título más a nivel internacional. Bueno, ahí está, totalmente, ¿verdad? Ya el desenlace del partido, partido complicado para el Deportivo Zapriza. Yo creo que en volumen, Luis, si vemos, el partido tuvo tintes de dramatismo al cierre para un Zapriza que terminó jugando con nervio de punta. Recordemos que hay un balón al palo, al minuto 94 ya, el árbitro dio 4 de alargue, y al 94 casualmente, hay una pelota en el palo. Después hay otra acción que le invalida a Motagua al minuto 86 por fuera de juego, un gol que le invalida por fuera de juego. Esas dos acciones terminan dándole tintes de dramatismo al partido. Pero si vamos a volumen de partido, a los 90 minutos, nos damos cuenta que Zapriza creo que sí tuvo mayores ocasiones de gol que el equipo de Motagua, y en volumen el juego del Zapriza creo que fue superior al de Motagua. A lo largo de los 90 minutos, reitero, creo que el cierre le da tinte de dramatismo en contra de Zapriza. Que Zapriza sufrió el cierre, sí, pero en el volumen Zapriza, ojo, pudo ahorrarse eso porque fue el equipo que más generó alternativas a gol en el estadio nacional de Tegucigal. Sí, era lógico observar cómo el equipo de Motagua hacía algunas variantes, atacaron con dos abiertos y tres, llegando por el centro a los volantes que podían pisar al área, el deportivo Zapriza, y el Zapriza tuvo que encerrarse por momentos en el cierre del partido. Pero en la primera parte fue muy bueno el Zapriza. Con la posición de la pelota y a dónde recuperaban el balón, el deportivo Zapriza controló a un Motagua, que normalmente es fuerte en su casa, y ya en la segunda parte, en la contra, el deportivo Zapriza tuvo alternativas. Me parece que sí, controló, fue superior al deportivo Zapriza durante todo el traje del encuentro. En el cierre, lógicamente, que se fue Motagua al frente, también fallaron sus oportunidades, pero el Zapriza logró defenderse bien y sacó este partido. El deportivo Zapriza, me parece, que con Walter Centeno ha encontrado en estos últimos juegos de liga con el CAF, el idóneo once para hacer de frente el cierre del partido. Bueno, sí, totalmente. Ya Antonio Porras, por cierto, en la parte baja del Estadio Nacional de Tegucigalpa para hacer las notas. Es más, si mal no recuerdo, don Antonio Porras, que ya más adelante lo vamos a tener, creo que hay que salir del estadio y dirigirse a otro sector totalmente contrario. O sea, salir, caminar por la calle, darle la vueltica y ir a la zona mixta del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Bueno, si es con Cacafi. Si es con Cacafi, porque normalmente en otros partidos, inclusive de Liga de Campeones o eliminatoria de un CAF y de clubes, saldría a la pista, ¿verdad? Y ahí podían alternar y llegar al túnel para poder lograr accesar a la zona de Camerino, zona de la derecha. Pero a veces con Cacafi le hace a la prensa salir del estadio a la vuelta, que es muy peligroso, más en la zona donde se encuentra el estadio Tiburcio Carías Andino. Señoras y señores, hoy el Deportivo Zapriza logra un centro más. Lo decíamos, goleadores, lo repasamos. Un rendimiento importante, el Deportivo Zapriza, 86% de rendimiento, es el equipo de mejor rendimiento en este torneo de Liga de CONCACAF, que lo vamos a repasar a continuación. Para llegar a ello, el Deportivo Zapriza tuvo que arrancar frente a los bandidos de Belmopan, de Belice. Luego pasó en la eliminatoria, jugando y dejando atrás a diferentes equipos, entre cuales dejó atrás el Deportivo Zapriza. Lo repasamos a continuación. Recordemos que el Zapriza no fue directo a Liga de Campeones de CONCACAF. Dejó por fuera al Águila, el Salvador, al Independiente de Panamá, al Olimpia de Honduras, ya un peso pesado en el área centroamericana, y otro peso pesado al Botagua, para lograr su campeonato número 6 oficial del área centroamericana, ya número 12 a nivel mineral, incluyendo los amistosos. El Deportivo Zapriza, que ha logrado un rendimiento del 85%, que el cuadro morado, con sus 16 puntos en 7 partidos, ha logrado 12 goles a favor, 5 en contra, para un rendimiento del 85%, mientras que el Alianza del Salvador se queda en la segunda posición con 12 puntos ya, Alianza de Comunicaciones, Botago, Olimpia y San Carlos, clasificados a la Liga de Campeones del área de CONCACAF. Y repasamos los goleadores, que apunta ahora Anthony Porras, Johan Meregas con 7, Manfred Lugalde con 4, Raúl Peñaranda de la Alianza con 4, Donald Cunery del Forleo de Canadá, con 2, José Fajardo de Independiente, Gerardo Gordillo de Comunicaciones, Marvin Angulo del Deportivo Zapriza, estos con dos anotaciones. Por ahí nos preguntaban, ¿por qué un equipo de Canadá? Bueno, recordemos que no es una liga tan competitiva, la incluyen en Liga CONCACAF, son clubes del Caribe, clubes de Centroamérica y de Canadá. No juegan a MLS, es una primera división o una segunda de Canadá, si los de la MLS están clasificados para la siguiente fase. En las estadísticas sur, en esta edición número 3 de Liga CONCACAF, que ha finalizado con el torneo del Deportivo Zapriza. Y recordemos a todos ustedes que para Liga de Campeones de la CONCACAF, estos seis equipos, que jugarán ese torneo, estaremos conociendo a dónde estarán jugando, cómo se estarán dividiendo los grupos para el año 2020, Liga de Campeones que promete estar bastante bueno. Al final, la Liga CONCACAF le genera a diferentes clubes un poco de rosa, un poco de rendimiento para llegar a Liga de Campeones que siempre va a ser bastante complicada con los equipos mexicanos y de la MLS. Así que, son temas interesantes a tomar en cuenta para el resto del 2020 que tendremos a dos equipos clasificados, debutando San Carlos y un Zapriza con una historia muy reconocida en este torneo de Liga de Campeones José Alberto Contorno. Sí, ahí está entonces ya el balance del torneo para el equipo deportivo Zapriza. Recordemos que Luis Herediano se fue de manera prematura contra el equipo del Waterhouse de Jamaica que a San Carlos lo elimina Alianza que fue el otro participante pero a San Carlos le alcanza para jugar CONCACAF y a Campeones. Zapriza y San Carlos serán los representantes de Costa Rica en CONCACAF y a Campeones. Liga de Liga lamentablemente se queda sin la fase final del torneo en el que ha participado de manera recurrente en los últimos años y San Carlos será el participante por Costa Rica. Otro aspecto importante no sé si está Anthony conectado a la parte baja para el Zapriza el tema el premio ahora lo mencionaba Anthony Porras 77 millones de colones es el premio para el equipo del Deportivo Zapriza digamos que una taquilla adicional con Anthony Porras para el equipo zapricista podríamos decirlo así una taquilla adicional para el Zapriza como si hubiese llenado el Ricardo Zapriza por ganar este torneo de la Liga CONCACAF que es la premiación que finalmente estipula la organización del evento y que al Zapriza creo que finalmente le va a dejar un buen balance yo creo que Zapriza contra Olimpio es una buena recaudación contra Motagua termina siendo una buena recaudación los otros equipos yo creo que no tanto Luisito porque eran equipos al final que no tenían quizá un peso una convocatoria importante aunque no fue un desastre la recaudación para el Zapriza si hay que decir que tampoco fueron llenazos pero ya el premio como campeón del evento al Zapriza le atenúa lo que pudo ser digamos un torneo complicado en la parte económica como lo es esta liga estamos claros que no son atractivos algunos clubes del Caribe o algunos de bajo nivel o de segundo nivel de Arabia Centroamericana pero en este caso Olimpia y Motagua si llegaron bastante aficionados lo decíamos también en Honduras pasó algo similar y el equipo de San Carlos que se apuntaba que llega a Liga de Campeones debut del equipo sancarleño en su primera intervención en el fútbol internacional saca el Santa Tecla del Salvador empató a cero en El Salvador empató a cero en Costa Rica gana por la vía de los finales cuatro por dos se enfrenta a la Alianza que perdió dos por cero en El Salvador le gana la Alianza uno por cero por un gol cada por pero con el aval de haber clasificado a Liga de Campeones del área así que ahí tenemos los dos equipos costarricenses el debut de San Carlos y ya con una historia añeja pero interesante el Deportivo Sorrisa en este torneo el Herediano el Herediano también tuvo la verdad un periculo bastante complicado en esta zona del área de la Liga de CONCACAF el cuadro rojo-amarillo que pensábamos en términos generales que iba a ir mejor se integra frente al Waterhouse de Jamaica empató uno en Kingston empató uno en el lado Rosario y el lanzamiento desde el punto de penal pasó el cuadro jamaiquino siete por seis de hecho el Waterhouse jugó frente al Motagua mira se dijo también interesante ver si el Herediano hubiera pasado y hubiera integrado al Motagua hubiera seguido en la zona del área de Centroamericana para enfrentar al Zapriza luego el Motagua se hizo el Waterhouse y ya la historia es conocida somos tres equipos los datos de los tres equipos que participaron en Liga CONCACAF que para el próximo torneo habrá que escuchar si se mantiene el mismo pero para este que cambió en forma sustancial la cantidad de equipos que participaron en total fueron 22 y con 6 plazas a Liga de Campeones y no una Costa Rica logró 3 plazas Honduras 3 Panamá 3 Guatemala 3 El Salvador 3 Nicaragua 2 Belice 1 Canadá 1 el Caribe 3 recordemos que el campeón del Caribe el Portburg United está ya casado a Liga de Campeones y no participó en este torneo así que son los datos interesantes de este campeonato centroamericano que ha logrado aquí siguen consultando que se gana con ser campeón bueno el premio económico y dentro de los 6 van a Liga de Campeones recuerdo cuando el Deportivo Zaprisa escribió los puntos más altos de CONCACAF en la última versión en el 2005 en el 2004 fue al centroamericano ahí en Guatemala y perdió la final frente al municipal así que no fue campeón de Centroamérica pero después le valió la clasificación para ir a Liga de Campeones ganando la Liga de Campeones en la final frente a los Pumas de Hugo Sánchez y el Deportivo Zaprisa escribió con letras de oro esa participación en CONCACAF y clasificando el Mundial de Clubes por primera vez en Japón así que es un título centroamericano que vale mucho pero bueno habrá que ver el segundo el tercero tampoco hay que descartarlo porque entra en contra las posibilidades para la siguiente fase del torneo más importante de la región que por cierto Luis hay que mencionar también a toda la gente que está conectada esperando las reacciones que está lento porque el Zaprisa está celebrando en la cancha del estadio nacional de Tegucigalpa que ya vendrá por cierto el equipo del Zaprisa a la zona mixta pero que está lento y por al final tema reglamentario no se puede realizar o no puede arrancar la zona mixta hasta que el Zaprisa abandone el terreno de juego por eso no hay apertura todavía de los medios de comunicación allí está Antonio Porras aguardando para tener como ha sido habitual de Colombia que Colombia siguió a San Carlos Colombia siguió al Herediano Colombia siguió al Zaprisa en esta liga CONCACAF y estará presente también siguiendo a San Carlos y al Zaprisa en la CONCACAF Liga Campeones que arrancará en el mes de febrero que por cierto Luis el sorteo será el 9 de diciembre para toda la gente que pregunta será en México el sorteo en Ciudad de México el 9 de diciembre donde San Carlos y el equipo el Deportivo Zaprisa conocerán a sus rivales en la CONCACAF Liga Campeones que es la siguiente fase del torneo ahora sí ahí entran ya los equipos de la MLS y México a escena en este certamen donde tendrán pues evidentemente una participación más corta generalmente ya lo de México y los Estados Unidos ya sabemos que avanzan a la siguiente ronda de CONCACAF Liga Campeones que Centroamérica y el Caribe tienen que jugar esta fase previa para avanzar digamos allá la parte del torneo donde se empieza con eliminación directa será un partido a ida y vuelta para San Carlos un partido a ida y vuelta para el equipo del Deportivo Zaprisa y a partir de allí arranca reiteramos Luisito el próximo año la CONCACAF El torneo más importante entre clubes del área recordemos que participarán por México el América el Cruz Azul el Tigres ese equipo de Tigres con el Tuca Ferretti siempre es increíble el León de Joel Campbell que está en la Liguilla Mexicana son cuatro por México de la MLS participa el Seattle Sonder como campeón tenemos a Los Ángeles FC New York City el Atlanta United en Canadá el Impact de Montreal como integrante de la MLS por Honduras el Motagua y la Olimpia por Costa Rica Zaprisa San Carlos como lo hemos indicado y por El Salvador una plaza que es el Alianza Guatemala vuelve a la competición regresa con el Comunicaciones el principal equipo de uno de los principales equipos del fútbol Chapin y por Jamaica el Portsmouth United así que como lo decía usted vaya equipo le tocará América Cruz Azul Tigres y León para la final de Liga Campeones de la CONCACAF MLS el Seattle Sonder Los Ángeles FC no son los ángeles Galaxy Los Ángeles FC con Vela y compañía en New York City y la Atlanta Junior y todos estos equipos en Liga Campeones que nos conoceremos cómo quedarán para competición el próximo año hay como un ratón ahí abajo se escucha Don Anthony Porras ¿dónde se encuentra? Porras 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 Chinchilla aquí en Colombia y con un país en sintonía pero tenemos que que está despierto Luis 70-03-03-03-03 70-03-03-03 por cierto aquí nos dice gran amigo valió la pena no dormir para seguirle desde España gran transmisión gran saludo al amigo que termine en el 20-95 su número España son que las 7 de la mañana aproximadamente si si yo creo que si 7-33 me imagino que Don Anthony bajó el túnel que ahí no entra absolutamente nada y ya cuando se sale del mismo puede tenerse el señal es así señor Porras bueno ya lo vamos a tener gracias Don Roberto Torres esto es como ganar la Europa League nos dice un amigo vea otra vez se alteró esto desde Cartago aquí está Jonathan Pérez despierto escuchándoles en Grecia saludos viva esa prisa nos dice Omesen esa prisa más grande Centroamérica desde Venecia de San Carlos nos escribe un amigo aquí por favor vea Luis otra vez aquí se alteró la plataforma de nuevo desde Naranjo a ver escuchando Colombia desde Cariari de Pocosí saludo Montenegro y Luis desde Cartago es que se pasan rápido Horacio Vargas más que lo primero que nos pongan sea el nombre para que nos sea más fácil aquí saludarlo porque se nos baja y se nos baja y se nos bajan y se nos bajan los mensajes y a veces es complicadillo se activaron los murados saludos para don Alex Delgado sí don Alex Delgado ahí en desamparados para Yoleni Salas en Escazú un abrazo Yoleni para Karen Karencita Sáenz que también está en sintonía ahí en Escazú para Mari Reyes allá en Sabanilla su amado Zapriza ha ganado ha quedado campeón y bueno para todos los buenos amigos que están en sintonía Colombia la fuerza roja también nos reportan en sintonía son las 11.35 y vea revisa aquí la plataforma baja y baja aquí Jonathan Pérez Brian Ruiz dice Brian Ruiz Martín Mulatte a ver Ángel desde Cañas a ver Denis desde Coronado saluden a Harry dice Nelson Valverde Alexander Martínez desde Searol David Gutiérrez Pablo Loaiza Manuel de Cartago Jonathan Jiménez Fabián Ramírez Henry Valverde Luis Villafuerte Mario Campos desde Curridabad Luis Molina yo no sé cómo no sé cómo hacer para leerlo porque empiezan entran y entran es que entran cantidades y no dejan uno leerlo adelante Anthony Porras por estante las finales hay que llegar para perderlas hay que jugarlas habla Diego López Diego Vázquez técnico del Motagua Diego Vázquez hoy le tengo poco que reclamar al equipo quizá en el segundo tiempo mejoramos en el primer tiempo sí estábamos muy atrás y no podíamos salir en el segundo sí salimos un poco más y bueno tuvimos la chance de gol como te dije recién en cuanto a lo otro muy poco para para aprovecharle a mis jugadores buenas noches Diego ¿qué sientes que voy a hacer del equipo y qué nivel de responsabilidad asumes con esta con esta nueva situación que era su campeón de esta liga? ¿qué la primera cuál es? ¿qué tiene qué le faltó a tu equipo a este equipo y qué responsabilidad asumes tú? quizá el primer tiempo si no hicimos un buen primer tiempo más allá de esa jugada de Stigarribia que fue penal pero sí esa prisa todo el primer tiempo nos manejó muy bien la pelota sabíamos que tiene esa virtud en el segundo salimos un poco más asumimos algún riesgo y nos faltó que en línea no levantara la bandera eso Profe buenas noches acá atrás ¿qué tanto le ha dolido perder esa final? y le pregunto esto porque al inicio de la conferencia le noto la voz precortada le cuesta no la voz porque estoy porque grité mucho grité mucho por eso la voz ¿no lloró en el camerino? ¿no le ha dolido? ¿cómo? ¿no lloró en el camerino? ¿no le ha dolido perder esa final? no tenemos esa emoción la final hay que jugarla te repito así que no es porque grité mucho por eso Don Diego buenas noches estamos atrás aquí Anthony Forras en vivo para Costa Rica en Radio Colombia me regaló un criterio por favor del nivel de la liga con CACAF como tal le ha tocado cerrar contra el Zapriza ¿qué le parece el nivel del torneo? gracias no muy bueno muy buen muy buen torneo lo disfrutamos muy buena organización y bueno el primer partido que podemos jugar con público creo que es un gran torneo que va a seguir creciendo a nivel de Centroamérica muy muy bueno la verdad la organización y todo en general buenas noches Diego el Motagua ha dejado muy fuerte el motagua bueno vamos a dejarlo por ahí al entrenador del Motagua a Diego Vázquez porque aquí está el presidente del Zapriza Don Juan Carlos Rojas lo vamos a escuchar en Colombia así es esto pero hay que pasar la página porque tenemos un rival muy muy duro el domingo pero yo creo que la afición si se merece esta alegría y lo puede celebrar por varios días me imagino que a nivel anímico también esperan ustedes que esto motive mucho más al equipo para luchar también por el título nacional bueno sí por supuesto esto es un golpe anímico positivo como lo fue cuando sacamos la serie contra el Olimpia por supuesto que eso no garantiza nada yo creo que igual indistintamente el resultado los jugadores iban a llegar el domingo con un gran compromiso para ganar la heredia entonces esto yo creo que hace que el cansancio sea un poco menos que el dolor sea un poco menos que la recuperación y los entrenamientos de esta semana sean duros pero más fáciles de digerir y sí llegar con una muy buena actitud el domingo sabiendo que ya es borró en cuenta nueva como dije celebremos llevemos ese trofeo y lo ponemos en las vitrinas pero ya ahora enfoque en torneo nacional don Juan Carlos bueno al final ustedes dijeron muy claro que era uno de los objetivos del semestre lo han logrado cuál es ese sabor verdad que les deja al poder ser campeones aquí en Honduras sí extraordinario porque como dije estaban los mejores de Centroamérica los mejores del Caribe empezamos desde la serie previa tuvimos que jugar una serie adicional y bueno venir y ganarle a los dos equipos mejores de Honduras yo creo que dice mucho Máxima en este marco esplendoroso que por supuesto presionaba este estadio su rival y venir aquí tener la personalidad para jugar buen fútbol como el que nos gusta esa frisa me llena de mucho orgullo este sin duda es un objetivo y con mucho orgullo vamos a llegar a sumar este trofeo a las vitrinas don Juan Carlos perdón se ilusionan ahora con el doblete que llaman con ser campeones también del fútbol nacional es una meta sin duda alguna yo creo que una cosa es este torneo el cual lo queríamos ganar pero la meta nuestra es ser campeones a nivel local y eso es lo que nos ayuda a alcanzar más metas con lo cual estamos muy vivos en el torneo local muy entusiasmados con el equipo completo con el equipo en alzada así que eso es lo que sigue ahora don Juan Carlos de alguna forma ratifica al Zapriza que es el turno más ganador de Centroamérica incluso del Caribe con este tipo bueno por supuesto por supuesto ya yo lo había hablado un poco con la mini controversia que se dio con el tema de Olimpia perdón donde hubo ahí un debate quién es más grande yo creo que venir aquí a Honduras contra el Motagua que es el equipo que más ha ganado en los últimos cuatro años y ganarles y ganar bien ya hacemos contacto nuevamente hasta el estadio Tiburcio Carías habla el presidente del Zapriza un objetivo cumplido un trofeo que se colocará en la vitrina del Deportivo Zapriza y ya mañana pensar en el segundo partido de la semifinal frente al Club Esport Herediano con el Team Rajambrillo vaya pruebas de entrar en Zapriza este fin de semana contra el cuadro Herediano seguimos escuchando por la afición que ha vivido algunos momentos amargos en este mismo turno 11 de la noche con 42 minutos habla el presidente del Deportivo Zapriza con un morado que regresa mañana ya para preparar su juego frente al cuadro Herediano recordemos también que ayer porque no hoy mismo en el estadio Santiago Bernabéu tuvimos transmisión de Colombia de la Liga Campeones de Europa con nuestros compañeros Juan Carlos Solano y Leo Cordero del partido donde el cuadro del París Saint Germain empató a dos frente al Real Madrid con una gran actuación de Keylor Navas resaltado por ancho y largo del mundo en los medios importantes de comunicación bueno y los mensajes que no dejan de entrar se me avisa don Roberto si retomamos la comunicación desde el estadio Tiburcio Carías Andino con la presencia de Colombia con Anthony Porras que nos ha traído el post durante también muchos detalles relacionados al juego y en esta hora de la celebración del Deportivo Zapriza por acá vamos a ver si leemos mensaje porque ingresan acá rato quienes están despiertos escuchando a la mundialista Rodolfo Cruz dice soy liguista pero felicidades a los morados desde Tamarindo seguimos escuchando al presidente del Zapriza Juan Carlos Rojas Motagua es un gran rival por algo en estos últimos años aquí en Honduras que ha llegado a tantas finales seguidas ha ganado varios títulos me parece que en los últimos tres años por mejor equipo de Honduras y lo demostró fue una serie sumamente difícil con jugadores potentes con juego directo por las bandas siempre peligroso entonces venir aquí a este estadio como estaba yo creo que como dije mucho mérito para Zapriza y por eso me llena de orgullo porque ganamos ante un gran rival ¿Fue menos complicada esta serie que la de Olimpia? ¿La de Olimpia? Bueno no yo no diría eso yo creo que las dos fueron muy complicadas ¿verdad? por diferentes razones yo creo que cuando vinimos contra el Olimpia el partido a mí me parece que no era para haber perdido dos a cero aquí fue un partido un poco más tranquilo pero tal vez nos faltó un poquito de ambición para sacar un mejor resultado y en dos descuidos nos llevamos dos goles y entonces se nos complicó pero el partido allá yo creo que lo dominamos cae ese gol en una jugada un poco fortuita el Botagua yo creo que fue un rival muy digno por algo el Botagua estaba en la final yo creo que estos eran los dos mejores equipos de Liga con Kaká Don Juan Carlos da como tranquilidad también el título porque aunque yo sé que ustedes son muy maduros con todo esto la afición y un sector de la prensa muy resultadista ¿verdad? evidentemente ya con ese título no siento como que las cosas se tranquilizan por lo menos de este sector me refiero se tranquilizan de aquí al domingo yo creo por supuesto por supuesto que títulos títulos dan tranquilidad títulos dan alegría títulos dan credibilidad a lo que se está haciendo y eso es muy importante porque la apuesta con Walter Centeno de traer un técnico con relativa poca experiencia fue fue una apuesta fue una apuesta creíamos en él pero ciertamente no todos en la afición o en la prensa sentían que él tenía la experiencia y bueno haber perdido la final hoy creo que hubiera sido también un golpe duro porque eso hubiera significado tres finales al hilo perdidas verdad dos en el torneo nacional y esta y eso no son buenas noticias para para lo que estamos acostumbrados en Zapriza así que yo creo que eso tenía una dosis extra de presión para todos y al ganarla me parece que es lo que estamos llevando Don Juan Carlos y uno diríamos una cereza más para Horizonte Morado digo Zapriza no ganaba título internacional desde el 2005 pasaron 14 años y bueno como usted en la presidencia lo han vuelto a hacer así es por supuesto que esa siempre es una meta usted sabe que el Zapriza en sus vitrinas y en su historia se llena de mucho orgullo por esos títulos internacionales por eso fue el equipo del siglo de CONCACAF y bueno había habido una sequía cada vez se complicaba más el tema venir y ganar liga CONCACAF con el digamos con el repertorio completo de todos los equipos campeones de los países yo creo que dice mucho hay una gran alegría no puedo ocultarlo bueno gracias al presidente del Zapriza que pasaba por aquí don Juan Carlos Rojas José vamos a ver si le puedo robar un minuto aquí a José Francisco Porras que andaba también por acá anda con un montón de temas de logística pero va a ver si lo si lo puedo salvar aquí muy rápido aquí a través de 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 Colombia al secretario técnico del Zapriza José sé que andan un montón de carreras pero estamos en vivo atrás de Colombia qué sabor les deja esto en el 2005 no ganaba con título internacional y bueno habían ganado aquí en Honduras buenas noches bueno muy contento muy satisfecho porque el partido estuvo muy movido fueron exigidos en defensa pero también tuvimos muchas opciones en ataque quizás pudimos haber aprovechado pues así es el fútbol también el equipo contrario tuvo algunas opciones que no pudieron completar y pues al final salimos nosotros triunfantes en un partido muy difícil José por ejemplo tema de los porteros y hoy por ejemplo que era un partido bravo y Aaron Cruz ha estado bien también en la portería sí, sí me parece que tuvo un buen nivel hay que ser conscientes y los arqueros siempre están expuestos a que meter errores bueno por acá José Miguel Rojas dice saludos desde Hidrabat India disfrutando el partido por Colombia hasta la India en este momento ¿qué hora es José Miguel allá en la India? lo ignoro pero qué bueno el mensaje gracias dice quedan 16 minutos saludos bueno y ahora sigue seguimos escuchando José Francisco ahora está diciendo la gente ya que pues que quieren ser campeones también del fútbol nacional sí, bueno eso es Zapriza y salimos a la calle y la gente siempre nos dice hay que ganar eso es ya normal creo que que lo tiene impreso el jugador del deportivo Zapriza y debemos pensar en llegar a descansar bien el día de mañana y empezar de nuevo a entrenar jueves y viernes pues un mensaje para el zaprecista que está escuchando bueno seguimos con la señal ininterrumpida desde el estadio Tiburcio Carías Andino lógicamente que esa estructura de mole que hay en la zona donde se realizan las conferencias de prensa impiden un poco el acceso a diferentes señales pero ya vamos a tener el esfuerzo que hace nuestro compañero Antonio Porras así que ya vamos a restablecerla va a hablar Walter Centeno que por cierto logra su primer título como técnico técnico joven en el fútbol nacional logra su primer centro en este caso del área Liga con CACAF en este 2019 seguimos escuchando la señal desde Honduras con Antonio Porras bueno ya la vamos a restablecer a través de Colombia con un país en sintonía gracias a todos por estar escuchando Colombia y a los actores de este triunfo en el deportivo Zaprisa dice saludos desde Madrid hablando con Keylor Navas bueno que bueno escuchando desde Madrid que serían que las 8 de la mañana casi 10 minutos para las 8 muy bueno saludos desde Tivás dice Colombia escuchando Keylor escuchando Colombia desde Tivás un saludo aquí con Viva Paté dice bueno que es super morado otro de los mensajes desde Curiabá saludos dice Alan desde Avangares en el Blando dice Emilia Ulloa desde Alajuela Olman Rosales dice otro de los buenos amigos que nos escriben desde Desamparados Jairo Mora dice Manfred le dije el título a Keynes bueno esos son los mensajes de los amigos que escriben adelante señor Porras te escuchamos a través de Colombia mucha gente sintonizada con el mundialista a esta hora escuchando las reacciones de los morados adelante Antonio gracias un abrazo a todos los agentes de Colombia y gracias por el gran trabajo suyo Luis aquí en la mina de Colombia y también de Don Roberto Torres aquí estamos esperando en la zona mixta ya que pasen por jugadores del Zapriza que pasen los jugadores mortos aquí lo único que siga hablando es el presidente del Zapriza mientras llegará aquí repito ya hay jugadores del Zapriza así que mientras aparecen los jugadores vamos a seguir pisando al jerarca del Zapriza que es el único que está dando declaraciones aquí Don Carlos su propio ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? Bueno, ya vamos a restablecer a mi estimado Roberto ahí lo del presidente del Deportivo Zapriza ya vamos a restablecer la comunicación así que seguimos a ver si podemos escuchar nuevamente al presidente al jerarca morado Bueno, vamos a restablecer las de mi visa Don Roberto Torres el Deportivo Zapriza que estará regresando mañana ya vamos a tener más de las reacciones de los jugadores que todavía no han salido del Camerino ni Walter Centeno por acá dice salud desde Palmichal de Acosta vamos por Heredia dicen los morados por acá otro de los buenos mensajes que nos ingresan Carlos Molina despierto desde Cartago Guillermo desde Montes de Oca salud desde Tibás en el futuro el domingo hay que entrar muy concentrado frente Herediano hola desde el trabajo en La Piñera en Buenos Aires de Punta Arena saludos para usted en Sintonía de Colombia desde Atillo 6 conectado de Pérez Celedón conectado de San Mateo de Alajuela siempre en Colombia muy buena transmisión dice Álvaro Sequeira seguimos leyendo a todos ustedes esperando también la reflexión de los muchachos desde San Parado saludos a los de Sampa City saludos desde Tibás en el futuro el domingo seremos finalistas de esta segunda fase bueno, habrá que esperar saludos desde Tibás Carlos Molina desde Cartago David Villavicencio desde Curriedabat veremos a ver es que entran tantos y tan seguidos que no, no, no se detiene uno como para poder leerlos pero en los que podamos dice desde Puerto Cortés por acá dice también otro de los mensajes saludos desde Coronado un saludo a mi esposa Marilyn Mora desde Venecia de San Carlos desde Miami dice Florida viva Zapriza ahí nos están escribiendo don Ulises Velázquez desde New Jersey así que la sintonía es total tanto aquí en Costa Rica dice Caguita imagínense están esperando las reacciones del Zapriza dice Juan Soto de Caguita adelante don Anthony adelante Anthony gracias don Luis Echavarría por todo el trabajo Luis y a todos los oyentes de Colombia les decía no sé si me pudieron copiar pero que aquí estamos esperando los jugadores del Zapriza y que salga toda la delegación morada porque se han quedado en el Camerín un buen rato evidentemente celebrando y demás el único que está aquí que continúa dando declaraciones es el presidente es don Juan Carlos Rojas porque todos los demás están en el Camerino así que mientras vengan por aquí los futbolistas pues podemos seguir escuchando el presidente del Zapriza tienen estadios propios no son estadios municipales y yo creo que eso hace que la inversión sea digamos que pueda fluir mejor y hemos enfatizado muchísimo el tema de que para avanzar hay que invertir en infraestructura en iluminación en gramilla en experiencia estadio porque al final la industria nuestra es una industria de entretenimiento nosotros no podemos pretender traer a gente consistentemente al estadio si no se tiene las condiciones de comodidad de seguridad cuando al final la familia tiene la posibilidad de ir al cine de ir al mall si usted va a los cines de ahora tienen sillas reclinables tienen unas comodidades bárbaras y al final la gente tiene que decidir en qué pone su dinero de entretenimiento si en fútbol si en cine o si en otras cosas entonces nosotros tenemos que entender que esa es la industria que estamos y no podemos pensar que podemos traer automáticamente a gente al estadio si no invertimos en el estadio sé que no es fácil sé que siempre hay digamos una tentación de que todo el presupuesto se vaya a jugadores pero si eso es así vamos a seguir en el mismo círculo vicioso de no invertir en otras cosas de mediano y largo plazo y yo creo eso requiere un poquito una visión estratégica de que se quiere en el fútbol este título mercadológicamente es fantástico para San Luis se va a vender más campeones de traer no hay nada mejor que ganar verdad a mí la gente me dice y a veces nos critican un poco a esta gestión de que pensamos mucho en el tema de negocio y temas de dinero y que pensamos en vender jugadores en vez de enfocarnos en el campeonato y yo he escuchado eso siempre he tratado de explicar por qué eso no es así pero lo más importante es que el mejor negocio es ser campeones y la prioridad absoluta y número uno de un equipo grande del equipo lo que consideramos el equipo más grande de Costa Rica es ser campeones y no hay nada mejor que tener a la afición ilusionada a la afición enchufada y el resto vendrá por añadiduras y se tiene una muy buena planificación de todos los productos y el tipo el tema de sillas anuales y otras cosas pero nada de eso funciona si no tenemos un equipo competitivo que esté ganar siempre es imposible pero que esté siempre campeonizando eso es fundamental en nuestra visión yo le diría que muchas ventas que hacemos nosotros y eso a veces la gente no entiende son ventas para apoyar una gran oportunidad para el jugador entonces a Rubílio se le estaba abriendo una oportunidad de jugar en la primera división de Portugal él nos pidió que lo apoyáramos a él en ese siguiente paso de su carrera él en esa prisa estaba teniendo minutos mixtos a veces titular a veces no y entonces sentíamos que íbamos a apoyar al jugador el tema económico pasó a segundo plano obviamente hubo una remuneración pero yo no le diría que fueron montos estratosféricos ni mucho menos la venta de Rubílio pasó por apoyar a alguien que creo que es una gran persona y que al ir a una liga como la de Portugal puede avanzar su carrera se mencionó a Roger Rojas en el Deportivo de San Friso ya no es parte de la liga es un jugador agente libre ¿hay posibilidad de que Rojas pueda ponerse en la murada de San Friso? bueno yo creo que Roger es un gran jugador Roger además es un jugador que calza muy bien en el sistema de juego nuestro y y bueno uno nunca sabe las vueltas de la vida pero en este momento no está en la vida muy amable don Juan Carlos perdón que le cambie aquí el chip porque sé que está con la celebración y demás pero quería aprovechar también la oportunidad porque hoy salió ya el tema también de la confirmación de que no hubo sanción para Esteban Alvarado tras que revisaron el video no sé si me regaló un criterio al respecto les vieron pasar la página por menos han sancionado a jugadores no solo de esa prisa me extrañó sinceramente que no lo hayan sancionado pero sabe que la verdad que mejor que esté Esteban que no haya excusa que no haya la posibilidad de que en herediano empiecen a decir que digamos que se les trata de manera diferente creo que queda comprobado más bien que esta digamos que que esta sentencia favorable al jugador me parece que que pudo haber sido para el otro lado así que heredia salió beneficiado y y está bien me parece que un equipo un partido como el del domingo ojalá deben tener sus figuras máximas así que me alegra que ahí esté Esteban Alvarado jugando y la última Juan Carlos que les parecieron unas declaraciones de Keiner Brown el sábado Keiner asegura que a Manfred Dugalde lo chinean mucho los árbitros y que lo están chineando en demasía creo que Keiner se salió de sus casillas por la frustración de ver que este muchachito de 17 años al final tuvo más colmillo y tal vez un poquito más de inteligencia emocional que él y me parece que fue que fue una excusa me parece que Keiner va a aprender de esto al igual como Manfred aprendió de lo que le sucedió en Alajuela y muestra la madurez de Manfred Dugalde y la evolución de Manfred Dugalde así que que no le doy ninguna importancia a ese comentario gracias al presidente del Zapriza a don Juan Carlos Rojas que ahora si lo pasaba pues aquí a través de Colombia Luis le insisto con esto porque a menos que tal vez muchos oyentes de Colombia también dirán pero porque no conversan con otro ahora con el presidente es que todos están en el camerino del Zapriza puerta cerrada y nadie sale es decir la única figura del Zapriza que está aquí es el presidente don Juan Carlos Rojas y bueno y estaba también José Francisco Porras el secretario técnico que ya lo escuchamos un poco y creo que Porras se fue a meter una vez más al camerino así que de momento por aquí no hay más protagonistas aquí a en zona mixta Luis que le parece la declaración del presidente del Zapriza sobre lo de Esteban Alvarado y sobre lo de Keiner Brown que hasta ahora se refiere el jerarca del Zapriza sobre los temas Luis yo nota yo nota porque al principio no quería referirse mucho y al final se refirió que si consideraba que debía haber sido sancionado Alvarado y eso comprueba de que no solamente de Herediano si es que en algún momento alguien dijo que se le perjudicaba no en este caso se comprueba de que salió bien vibrado Esteban Alvarado y que mejor que esté Alvarado dice el técnico perdón el presidente del Deportivo Zapriza Juan Carlos Rojas y lo de Keiner Brown también dio nota fuertes en el sentido de que le ganó un chiquillo de 17 años a partir emocionalmente a un chabón ya descubrientado creo que el presidente no quería referirse al tema y al final dio su opinión acerca de estos dos puntos bien jugados señor Porras Si totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con el análisis que usted hace por cierto Luis buenos días ¿verdad? buenos días porque ya amaneció son las 0 horas 2 minutos del miércoles 27 de de noviembre así que pues hemos amanecido aquí en transmisión de Colombia creo que Luis podemos nada más esperar un par de jugadores y después ya vamos a grabar el martes las 7 de la mañana a las 2 de la tarde así que no hay problema durante el día insisto porque ya amaneció así que más adelante durante el día vamos a poder escuchar ya largo y tendido a todos los futbolistas aquí nada más antes de cerrar transmisión vamos a escuchar a algunos de los capitanes que pase por acá a Michael Barrantes o a Venegas o a Mariano Torres lo que pasa eso sí es que aquí me asomo hacia mi derecha y al fondo está el camerino del Zapriza y está pues celebrando o pasándola bien ahí y diciéndose en algunas cosas antes de ya pasar por la zona mixta y posteriormente retirarse al hotel Zapriza está hospedado en un hotel que se encuentra aproximadamente a unos 4 kilómetros aquí del estadio así que pues lo que podría durar trasladándose a esta hora yo creo que menos de 10 minutos 10 minutos y listo el Zapriza va a llegar a su hotel donde por cierto los esperan con una cena ahí los van a esperar con una cena y el equipo luego ya va a descansar porque mañana Zapriza a la una de la tarde ya se va para el para el aeropuerto internacional Juan Santa María o llega al aeropuerto internacional Juan Santa María así que Don Luis de Chavarría seguimos esperando aquí protagonistas del Zapriza eso sí la transmisión Luis es a través de Colombia si vamos a dar otro tiempo de espera recordemos también que los aficionados están en sintonía de Colombia cuentan para nosotros a usted nos debemos dice sintonizados desde desamparados dice Junior buenos días desde Pérez Celedón Esteban López en sintonía de la mundialista dice que buena transmisión gracias por acompañarnos a la espera de la salida de los jugadores dice para acá un buen amigo que no nos puso el nombre y su número telefónico termina en 6-0 saludos desde Puriscal cerrando el Zapri dice Carlos Quesada excelente transmisión Colombia mi favorita dice desde Devangares Guanacaste Emilia Ulloa la felicitación es para ustedes y el Zapriza muchachos gracias con orgullo y coraje fueron campeones otros dos mensajes Farid Rodríguez desde Heredia si me quedo ahí medio trabados porque ingresan muy rápido no los puedo leer todos porque gracias por los sintonías a esta hora de miércoles 12 de la madrugada con 5 minutos desde Buenos Aires no desde Atenas dice saludos desde Zapote aquí en Acorbana saludos a mi jefe bueno saludos jefe ahí les dan saludando excelente transmisión saludos desde Grecia Olman desde La Juela vamos a ver excelente saludos desde San Rafael Heredia Yolanda Moncada Mauricio Torres desde La Fortuna San Carlos desde Curridabad Vilma Ruiz en sintonía no voy a dormir esperando la celebración de los morados desde Quito Ecuador Henry Bolaños bueno hemos tenido desde la India desde New Jersey desde Florida desde Bolivia desde Ecuador así que sintonía Colombia desde España dice desde Barra Blanca de Heredia Brian desde Nosara desde Palmichal de Acosta si no les leo el nombre es porque sigue pasando mensajes y mensajes por lo menos ahí desde San Parado Salón Suerrera Viva Zapriza por acá Juan Carlos Rodríguez desde Santa Bárbara de Heredia Juan Carlos Picado desde Fraijanes Keylor Cruz desde la zona de Los Santos sintonía Colombia desde Punta Arenas saludos a los buenos amigos de Punta Arenas la gente no quiere dormir Luis no no estaban esperando y sintonía Colombia desde San Parado Salón Suerrera señor Porras desde San José Centro sintonía Colombia bueno no los pone a dónde pero gracias aquí en la zona capital Luis Ballestero desde ya se nos pasó desde Guaraní Ángel Medina felicidades el Zapriza dice Carlos por acá desde Palmichal de Alcosta otro buen amigo Félix Salazar desde Guapiles desde este debe ser Willy saludos Willy de la pista clásica cuárdeme el almuerzo el desayuno Willy ahí le paso ahí cerca de la clínica Carlos Durán bueno por acá dice Jorge Ramos Anthony esto se como lo decía ahora José Alberto como alborotar un panal desde Nueva York Minor hoy aquí saluda mi gran amigo Julio Blasquez desde Los Ángeles Julio ahí le caeré en vacaciones pero hasta el próximo año saludos a Julio allá desde Los Ángeles saludos desde Corriados Víctor Alfaro y desde Heredia desde la Toscana de Italia a este me voy a detener vamos a ver si lo podemos arrancar si lo podemos sacar ya se me pasó desde la Toscana de Italia este buen amigo que nos ha saludado vamos a ver y nos manda una fotografía Anthony con la bandera del Deportivo Zapriza desde Italia que hora es en Italia las 8 o las 9 de la mañana mi estimado amigo gracias por la sintonía pero no nos pone el nombre vamos a ver si le podemos robar el nombre por acá Jesús Pariagua gracias Jesús las 8 de la mañana don Anthony Porras con 8 minutos en Italia gracias Jesús Pariagua ya no es como un país en sintonía cuando Colombia transmite es con el mundo en sintonía desde Turrial Barón Mesén que buen trabajo desde Tibás dice Leo aquí esperando los morados dice Jesús saludos Jesús Ureña haciendo de Globo saludos para ustedes desde Nosara desde dice desde Nosara Mosca Zapriza te amo desde Turrial Barón Mesén otro mensaje soy Nataniel un cafecito en Pérez de León hasta ahora Gerardo Castro de Escazú desde Houston Freddy Fernández hello how are you Freddy allá en Houston saludos desde Heredia saludos mi hijo Michael José abarca en Patarrá desde Barrio Chino son las 12 con 9 de la mañana estoy escuchando Colombia desde Curriabat haciendo café y celebrando los mejores del sapriz así que señor Porras aquí saludándonos a todos ancho y largo el territorio nacional adelante Anthony si a través de Colombia como un país en sintonía porque usted que estaba leyendo tantos saludos aquí me cayeron varios también así que pues un saludo para todos ellos de verdad que hay un montón de buenos amigos escuchando Colombia hay una morada por cierto esas que son moradas por los cuatro costados ahí está Susana escuchando Colombia y por cierto aquí está Maki muy bien es lo que pasa es que está breteando y breteando el hombre aquí en la zona mixta pero bueno por aquí anda Marco Vargas el hombre de de Carrusel Morado y bueno un saludo para todos para explicarles un poquito el escenario se ha abierto por lo menos ya la puerta del camerino del sapriza ya hay más movimiento empiezan a sacar unas hieleras allá veo a Luis Diego Flores el fisioterapeuta veo a Roger Mora el preparador de porteros así que como que ya hay más movimiento ahora si hay como una luz de que van a salir los jugadores o los representantes del sapriza el reloj me marca las 12 de la noche o las 0 horas con 10 minutos así que 0 horas con 10 minutos ya casi vamos a venir más bien y con el Colombia Deportiva matutino que arrancará si yo lo permite a las 7 de la mañana así que esto es una transmisión por los 4 costados de Colombia y nosotros esperando de que por aquí más representantes del sapriza de hecho el único que ha que ha atendido a los medios como tal es el presidente es don Juan Carlos Rojas que si pasó por acá estuvo muy tranquilo habló mucho con los diferentes medios de comunicación y creo que la prensa catracha aprovechó también para para tener notas extensas digamos con el presidente del sapriza sobre diferentes temas aquí vamos a ver dice mucha felicitación en la cancha y ganaron la serie global estratégicamente eso lo pone Diego Luna el periodista de la gente de Huella Deportiva así que un saludo para Diego Luna que creo que está en Heredia y ahí está escuchando Colombia al igual que muy 70-03-0303 así que pues aquí seguimos en la zona mixta del Estadio Nacional de Tegucigalba por cierto y lo cuento como modo anecdótico aquí que difícil la comunicación es decir el internet es malo lo digo así la llamada telefónica es mala entonces al final aquí no es sencillo el hecho digamos sacar una transmisión radial pero bueno hemos hecho el mayor esfuerzo posible obviamente porque esto es Colombia y porque estamos con un país en sintonía así que aquí esperando pues la salida de los jugadores del sapriza para ver a quien tenemos aquí en la zona mixta abrieron la puerta y escucho cánticos están cantando dentro del camerino así que la celebración del sapriza que prácticamente solo va a poder celebrar hoy porque ya llegará y va a cambiar el chip mañana en la tarde a pensar en el herediano porque sapriza juega el domingo el domingo a las 4 de la tarde el club es por herediano una serie que de momento va uno a uno va uno a uno ese empate de momento y se va a definir en el estadio Ricardo sapriza aima así que aquí voy a voy a saludar aquí a Manuel Turcio Manuel aquí a través de Colombia para un criterio también del colega aquí de Radio América Manuel nosotros esperando que salga la gente del sapriza al final que te dejó la final es decir que análisis haces de lo que se vivió nuevamente buenas noches buenas noches Anthony felicidades a toda la afición de sapriza en Costa Rica en todo el mundo aquí es lo más feliz no la verdad te lo comentaba antes o sea lo vivimos durante los 90 y tantos minutos que duró el partido de que la afición al final de cuentas iba a pasar a alguien contra de Motagua o sea llegó un momento en el que la afición se desesperó dejó de apoyar al equipo y también el equipo se cansó también de generar fútbol pero de ser muy errático en la última en la última línea a mí lo que me deja es la satisfacción de ver que en el área si hay buen fútbol de que Centroamérica se está desarrollando muy bien en estos torneos el hecho de que en este torneo de la liga CONCACAF participen equipos canadienses que participen también equipos del Caribe pero que en las tres finales que se han dado de este torneo haya sido Costa Rica y Honduras me deja satisfecho porque demuestra que el fútbol en Centroamérica ya está listo para continuar compitiendo a nivel de liga de campeones de CONCACAF entonces sí me deja satisfecho este partido a mí me deja contento porque Motagua a pesar de estar con todo en contra nunca dejó de luchar nunca dejó de buscar ese gol que necesitaba para extender más podría decir ahora su agonía pero que al final de cuentas podía seguir dando la esperanza de obtener el tan ansiado campeonato o sea lo que sí preocupa es que para Motagua es su segunda final que pierde ante un equipo costarricense en este mismo escenario y bajo la misma tónica o sea ocupar nada más un gol que al final de cuentas hoy por lo menos hoy no cayó entonces sí es de pensar esto de parte del fútbol costarricense me deja satisfecho también ver un equipo que a pesar de tener 20 y tantas mil personas en contra que nunca se chicó y que continuó jugando y continuó tratando de hacer su fútbol para poder lograr al final el objetivo que lograron que fue de ser campeón de esa tercera edición de la liga con Kaká Manuel si te preguntara cuál crees que fue la clave de hoy cuál dirías la tranquilidad del equipo o sea el saber llevar los tiempos del juego y contrario a Motagua o sea Motagua estaba pensando más en el segundo gol que en el primero o sea y eso es un arma de doble filo el saber que estás a un gol de lograrlo pero que sabes que después de ese gol estás nuevamente a un gol para ser campeón creo que le pasó factura al jugador motagüense que me extraña porque esos jugadores están acostumbrados a finales es la doceava final que disputa Diego Martín Vázquez y el equipo motagüense en los últimos años entonces me extraña que un equipo tan canchero en finales que hoy pues el escenario se lo haya comido y bueno y ahora Manuel el sábado entonces Olimpia contra Motagua verdad aquí por la pentagonal del fútbol hondureño exactamente para Motagua un golpe durísimo afortunadamente no jugarán el viernes sino que el sábado tiene un día más para recuperarse entonces sí le ha dolido a los jugadores el caso de Jonathan Roger lo vimos cuando subió a recibir su medalla de su trofeo de mejor portero del certamen y que al ver a su presidente entregándole el trofeo rompen lágrimas y no puede más es la carga anímica que tienen los jugadores y que tendrán que transformarla ahora en motivación para buscar esa revancha ya perdieron algo histórico que fue esta final de Liga con Kaká pero ahora tienen que buscar también la historia a nivel local que es el tricampeonato y que de momento van por buen camino porque iniciaron ganando ese pentagonal y ahora le pueden complicar más la cosa a Olimpia y esa sería una inyección anímica para el cierre de año de Motagua Sí, bueno, totalmente de acuerdo Manuel, gracias por toda la ayuda por toda la asistencia y un abrazo de verdad a todos los oyentes de Radio América del Grupo América y por todo lo que nos han facilitado aquí ayuda No hombre, Antonio al contrario muchísimas gracias a ustedes por siempre la confianza esto todavía no termina hasta aquí yo estoy seguro que ustedes mañana estén en el avión esto ha terminado pero de momento aquí seguimos y pues no siempre bienvenidos los hermanos costarricenses gracias a Manuel Turcios que pasaba aquí a través de Colombia aquí vendrán jugadores del Zapriza y ahora sí vienen por acá aquí va a hablar Roy Miller va a hablar el buen defensa del Zapriza que es ese Roy Miller aquí en Colombia ¿Una la figura de hoy? Era algo que queríamos ganar hoy y bueno creo que se dio la gana del grupo se dio mucha concentración mucho esfuerzo de parte de todos y bueno al final conseguimos lo que hicimos bastante duro pero bueno así es como más sabe así que contentos de lograr este título objetivo cumplido era algo que ustedes habían planeado y hoy obtienen el título sí, sí, exacto era algo que queríamos y hoy bueno creo que lo demostramos con las ganas que lo pusimos en la cancha y gracias a Dios pudimos lograrlo Roy, sé que no te gusta hablar a nivel personal pero está pasando un buen momento de la jerarquía a la saga del Zapriza bueno pues gracias a Dios hoy bueno pudimos mantener creo que todos el cero atrás creo que estuvimos bien concentrados obviamente uno con la experiencia que tiene siempre trata de deportar ese liderazgo pero bueno creo que al final es de todos se hizo un buen trabajo defensivamente de parte de todos y tenemos contentos con lo que se hizo bueno por aquí vendrá también Ricardo Blanco y vamos a tener por acá el lateral derecho del Zapriza a Ricardo Blanco aquí a través de Colombia Ricardo un gusto saludarte estamos en vivo a través de Colombia bueno felicidades por el título ¿cuál crees que fue la clave para ser campeones? bueno muchas gracias si no fuimos ordenados sabemos que por momentos íbamos a sufrir en el partido pero en un momento nos desordenamos todos luchamos hasta el último balón y el resultado felices por un título pero para festejar y ya mañana pensar en nuestro final me gusta siempre ha dicho que quería ser campeón ¿verdad? que quiere ser campeón con el Zapriza bueno hoy tiene un título internacional si gracias a Dios soy bendecido tengo un título quiero otro que se puede dar a corto plazo si quiere prepararnos al máximo no relajarnos que ese tema tiene una motivación para conseguir ese segundo título gracias a Ricardo Blanco que pasa aquí a través de Colombia y bueno aquí pasarán más futbolistas del Zapriza porque aquí están pasando todos los jugadores cerro un minuto aquí a través de Colombia bueno Johan por cierto hoy te dieron bueno aquí le dan el teléfono aquí de Johan bueno dos dos premios dos trofeos y cómo vivís toda la actualidad Johan y ser campeón hoy con el Zapriza bueno buenas noches primero que todo dale la gloria a Dios la verdad es que este triunfo se lo entregamos a él este torneo también y la verdad es que ha sido un camino difícil hemos siempre estado este en la adversidad y bueno el equipo ha tenido el carácter y la personalidad para siempre salir adelante gracias a Dios hoy culminamos con un trofeo más el trofeo internacional y bueno estos dos premios individuales es gracias al esfuerzo que han realizado mis compañeros durante toda la competencia Johan que tan importante es el trofeo que tiene en sus manos no solo la medalla sino que también los reconocimientos personales para lo que ha sido un semestre para usted lo primordial fue que quedamos campeones de la liga como acá y el equipo pudo coronarse y ya después vienen los reconocimientos individuales que son importantes pero no 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 es lo mejor lo mejor es la gratitud de todo el esfuerzo que hemos hecho durante toda la competencia y habernos coronado Johan te pregunto esta por el buen momento que pasaba por volver a la selección y demás en enero Venegas va a seguir jugando en Zapriza o habría que esperar pero por ahorita si mi pensamiento es seguir en Zapriza a menos de que salga una buena oportunidad que ya uno no la puede rechazar de lo contrario estoy muy bien muy cómodo en Zapriza y la verdad mi familia se siente bien la dirigencia me ha hecho sentir bien los compañeros me tratan bien y y y y que decir de la afición entonces este a menos de que salga algo sumamente bueno este si lo tomaría de lo contrario este me quedo en Zapriza Johan se ilusionan ahora con el doblete es decir con ganar también fútbol nacional eso es una meta que nos hemos puesto pero sabemos de que hay cuatro equipos luchando por 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 ganarse campeón pero esto es una una motivación para nosotros de la cual tenemos que aprovecharla para para cerrar bien gracias a Johan Venegas que pasaba aquí a través de de los micrófonos de Colombia eso y aquí va a pasar Randa Leal vamos a ver si podemos también saludar al 8 el Zapriza que vendrá por acá Randa Leal y veo que también viene aquí Manfred Ugalde que creo que están pasando muy rápido eso sí los jugadores del del Zapriza así que aquí bueno va a pasar primero Manfred vamos a tener los que trae Manfred te ruego un minuto en vivo a través de Colombia para todo Costa Rica bueno felicidades te dieron premio también por jugador revelación y bueno y sos campeón ya con el Zapriza no no es como lo dije ahora muy contento muy agradecido con Dios también con con mis compañeros que sin sin ellos no se no se hubiese logrado nada y ahora seguir trabajando pensando lo que viene el domingo sí Manfred no sé si sos consciente es decir tan joven 17 años todo lo que estás viviendo y bueno campeón internacional con Zapriza sí sí como lo dije también es muy muy agradecido muy contento con Dios y no solo solo me dan ganas de seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien de la mejor manera y nada con los pies en la tierra Manfred ¿qué te dice todo el grupo como el de hoy también ya ya en el camerino y demás ahora lo único que se hace es festejar porque estamos muy contentos ya después vendrán los consejos bueno gracias a Manfred Dugal ¿de qué pasa? de Colombia aquí vendrán los diríamos los pesos pesados porque aquí vendrá también Barrantes Michael para tenerlo aquí a través de de Colombia y vendrá también Randa Leal y Cristian Bolaños que creo que son ya los últimos tres futbolistas que que faltan del Zapriza ya para montarse al autobús y retirarse acá del estadio nacional de Tegucigalpa ahora aquí del del Tiburcio Carías así que aquí vamos a ver si les ruego un minuto Michael gusto saludarte estamos en vivo a través de Colombia bueno felicidades por el título sí sí gracias saludos a todos por allá la verdad que muy contento satisfecho porque claro usted es uno de los que sí saben en realidad cómo se ha sufrido este semestre porque ha andado con nosotros también bueno contento contento porque hoy culminamos una de las dos metas de los dos objetivos que queríamos difícil pero bueno contento contento satisfecho y felicitar nuevamente a mis compañeros que hicimos un gran partido ante un gran rival y por dicha pues pudimos salir campeones Michael cómo corrieron hoy verdad cómo metieron pierna jugaron con todo sí 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 como se ha tenido que jugar en la final yo creo que a ver tuvimos opciones ahí para meter gol tuvimos opción para meter gol y la verdad que no lo concretamos y cuando nos tocó defender pues sí defendimos con con uñas y garros como popularmente decimos nosotros y la verdad que contento contento con todo el esfuerzo sacrificio entrega total de todo el grupo general porque esto pues no ha sido fácil como siempre muy amable muchas gracias gracias ahí está Michael Barrantes el capitán del Zapriza que pasaba aquí a través de Colombia y aquí está Walter Centeno vamos a escuchar al paté que va a pasar por aquí en Colombia con la escuela que contra la escuela y Heredia creo que el equipo volvió a tomar fuerzas fue consciente de que habíamos cometido errores de que nos habían ganado bien y a partir de ahí nos propusimos pelear todo jugar cuando teníamos que hacerlo y nos hacía falta un ingrediente y yo creo que ellos en los últimos dos partidos lo han descubierto bien bueno esto es un sistema perfeccional no puedes trabajarlo durante todo el tiempo que tenemos y en el último partido cambiarlo así porque así no vale la pena ¿verdad? ¿por qué? porque se pierde credibilidad ¿por qué? porque se tira por la borda todo el trabajo que se hace bien entonces yo creo que ellos mantuvieron hoy la esencia del juego y no es fácil jugar aquí en 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 Honduras con mucha personalidad creo que tuvimos muchas opciones nos faltó el gol al igual que ellos tuvieron sus opciones pero creo que fue una gran final ¿tenía duda por el cambio? no sé hablando con José con Pierre con los asistentes un cambio ¿verdad? no no eso ya lo habíamos dado ya antes del partido yo a ellos les había mostrado algo les había pedido participación de que estuvieran atentos entonces eso es un cuerpo técnico creo que Porras Pierre Luigi el doctor Mora hasta Pingo o sea exactamente o sea yo les doy participación a todos yo les doy participación a todos y creo que hoy necesitamos de todos y por dicha ellos son también en el partido cosas que yo no veo entonces por ahí yo creo que tengo que apoyar más aún en Porras que Porras tiene toda una experiencia aquí en Zapriza y no y se la sabe todo Walter lo recuerdo en una conferencia decía usted yo quiero ser campeón o sea quiero un título con el Zapriza hoy lo tiene más allá de lo que pase ya fue campeón con el Zapriza como entrenador sí, sí contento creo que lo difícil de esto es ligar uno ya ligue uno y darle gracias a Dios la verdad que estoy muy contento con Dios porque ha sido todo muy rápido y no seguir trabajando la verdad que no pasa nada Zapriza siempre es dificultad siempre es presión así que ahora tenemos otra presión el próximo domingo se ilusionó con ganar el doblete es decir ganar el fútbol nacional también bueno yo creo que esto me da fuerzas es un secreto que me da fuerzas a nivel personal ahí a nivel de equipo también yo creo que los jugadores voy a sentir ese respaldo y no no ahora tenemos una prueba una final del domingo y tenemos que jugar mucho mejor de lo que hicimos hoy Walter hoy valió la pena la cantidad de rotaciones cambios en formaciones los 18 días 12 días de descanso anteriores para tratar estas manos si por supuesto la verdad que Pierrillo ha hecho un muy buen trabajo junto con el doctor los fisioterapeutas porque han recuperado muchos jugadores usted vio hoy que Leal terminó golpeado Venegas golpeado verdad o sea cansados barrantes o sea eso es parte que si retrocedemos y muchos días se me criticó porque le daba descanso pero yo sabía que teníamos que cuidar a jugadores importantes y ahora que no viene la la gente de atrás y tiene que empujar tiene que aportar hace 14 años Zapriza no salía campeón internacional que tiene Centeno que lo sacó y habían pasado muchos entrenadores no no solo Centeno creo que esto es parte de los muchachos del cuerpo técnico junta directiva la verdad que me dieron la confianza no ha sido fácil la verdad se han dado muchas cosas pero lo importante es que la gente de Zapriza tiene que ser o estar manejada por gente de Zapriza verdad porque ya nosotros conocemos el ambiente los jugadores respetan tanto ahora la nueva llegada de Víctor a Porra lo van a respetar entonces si me le junto yo o otro que se nos pueda acercar yo creo que podemos seguir logrando grandes cosas para Zapriza a los que pensaron y le voy a ser muy sincero muchos hacían cálculos de que el Zapriza el sábado iba a suceder algo en una derrota que hoy no iba a salir vivo desde acá y por el momento hay varios semifinales y con un título no, no, no el ejercicio ha tenido mucho bueno se hace el peso de estar en Zapriza me imagino que también en su momento lo tuvo Don Carlos es parte de todo eso y esto es parte del fútbol verdad las críticas a veces son duras ingratas pero si las sabes tolerar y las sabes canalizar yo creo que es importante verdad o sea hay cosas más importantes que te critiquen ¿por qué? porque uno siempre tiene que confiar en lo que uno está haciendo porque uno no busca el mal siempre va a buscar el bien las personas que han estado aquí siempre han buscado el bien para Zapriza y a veces la gente se ciñe mucho pero ahí es parte del fanatismo que hay en nuestro país que tiene que ir cambiando pasa con la selección tenemos tenemos que darles Ronald tenemos que dejarlo trabajar tenemos que brindarle lo pongo como ejemplo porque porque él quiere hacer las cosas bien él quiere hacer las cosas bien para Costa Rica entonces a veces se manosea mucho a la persona del entrenador se le presiona mucho entonces ahí es donde cometemos errores entonces hay que tener mucha calma porque Costa Rica se ha visto muy golpeada por muchos cambios a veces hay que pensar ya nuestra mentalidad tiene que ir buscando procesos estructurados ideas de juego estructuradas que lleguen a un no corto plazo sino un por supuesto pero tiene que haber un crecimiento en una idea de juego y yo creo que por ahí es la clave en la cual el fútbol de Costa Rica pude dar el salto gracias a Walter el Paté Centeno que aquí pues atendió a los a los medios aquí en zona mixta verdad y pasaba el entrenador del Zapriza aquí nada más para cerrar Michael para cerrar la transmisión de Colombia un mensaje del zapricismo para ya ponerle el puntillazo final de la transmisión no no que nos sigan apoyando como lo hacen siempre la verdad que esto es dedicado para ellos yo lo dije recién terminando el partido la verdad que muy contento porque es la afición más grande del país es la que más apoya es la que nunca nos ha abandonado y contentos y esto es dedicado a todos ellos gracias a Michael Barrantes señor Echavarría el último que habló fue el capitán y ahí se despide Barrantes del zapricismo que escucha Colombia y así cerramos esa transmisión desde el Estadio Nacional de Tegucigalpa aquí el Tiburcio Carías 0 horas con 32 minutos me marca a mí el reloj señor Luis Echavarría gracias Luis por toda la ayuda gracias a Roberto Torres en el control principal y gracias a Pamela Solano también que está ahí como una maquinita haciendo notas y todo el trabajo de redes también porque así trabaja Colombia por eso es transmisión por los cuatro costados señor Echavarría usted tiene el cierre el Zapriza es el campeón Luis de la liga con Kaká gracias Anthony excelente trabajo presencia de Colombia en el Estadio Tiburcio Carías Andino campeón Zapriza su sexto título oficial parte de otros amistosos a nivel internacional que logra a nivel centroamericano con transmisión ayer desde el Santiago Bernabéu así que con una flor en el ojal la verdad que nos retiramos gracias a nuestro director Eduardo Valdárez a nuestro jefe de redacción José Alberto Montenegro su equipo como lo decía Anthony Porras compañeros técnicos los compañeros periodistas los que han tenido la oportunidad hoy de estar también en las redes sociales en la web por supuesto que es un equipo de Colombia hay demasiados mensajes señores y señores si pongo a leer me echen de acá y ya están el pancito verdad a continuación viene con don Carlos Jiménez que a continuación vamos a pasar gracias a todos compañeros por la comprensión excelente transmisión para todos ustedes que Dios les bendiga buenos días que Dios les acompañe y sigan en sintonía de Colombia las 13 veces mundialistas ganador con mi radio y los motores acelerando a fondo con mi corazón vamos vamos al estado que queremos festejar esos goles increíbles que Colombia con su gente va a cantar vamos vamos al deporte hoy es día de ganar nuestra audiencia siempre atenta donde vaya nunca deja de escuchar estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca las aceras del barrio que usted tiene cerca los encuentros culturales que usted tiene cerca